En las postumerías de una presidencia destinada a interesar menos a los historiadores que cualquier otra, aparte tal vez de la de William Henry Harrison, 31 días desde el nombramiento hasta su muerte, Arthur Morgan se reunió en el despacho Oval con el último amigo que le quedaba para reflexionar acerca de sus últimas disposiciones. En aquel momento tenía la sensación de haberse equivocado en todas las decisiones que había tomado durante los cuatro años precedentes, y a aquellas alturas no confiaba demasiado en poder enmendar hasta cierto punto las cosas. Su amigo tampoco estaba muy seguro, aunque, como siempre, apenas habló y lo poco que dijo fue lo que el presidente deseaba oír. Se trataba de la cuestión de los indultos, de las súplicas desesperadas de ladrones, malversadores y embusteros, algunos de ellos todavía en la cárcel, y otros que jamás habían cumplido condena, pero, pese a ello, querían recuperar el buen nombre y ver restituidos sus privilegios. Todos alegaban ser amigos, o amigos de amigos, o bien partidarios acérrimos, a pesar de que sólo unos cuantos habían tenido la ocasión de manifestarle su apoyo antes de aquel momento. ¡Qué pena que después de cuatro tumultuosos años de gobernar el mundo libre, todo quedara reducido a un miserable montón de peticiones de un grupito de chorizos! ¿A qué ladrones se podía permitir volver a robar? Esta era la trascendental cuestión a la que se enfrentaba el presidente en aquellas horas finales. Su último amigo era Critz, un antiguo compañero de la asociación estudiantil de su época universitaria en Cornell. En aquellos tiempos, Morgan dirigía la división administrativa y Critz atiborraba fraudulentamente de papeletas las urnas electorales. En los últimos cuatro años, Critz había sido secretario de prensa, jefe de Estado mayor, asesor de seguridad nacional e incluso secretario de Estado, aunque sólo duró tres meses en el cargo del que fue fulminantemente destituido cuando, con su singular estilo diplomático, estuvo a punto de desencadenar la Tercera Guerra Mundial. El último nombramiento de Critz había tenido lugar el octubre anterior durante las últimas y enloquecidas semanas de la violenta embestida de la reelección. Cuando las encuestas señalaban que el presidente Morgan iba quedando rezagado en por lo menos 40 estados, Critz se hizo con el control de la campaña y consiguió enemistarlo con el resto del país, excepto, hasta cierto punto, con Alaska. Habían sido unas elecciones históricas. Jamás un presidente en ejercicio había conseguido tan pocos votos electorales. Tres, para ser exactos, todos de Alaska, el único Estado que Morgan no había visitado siguiendo el Consejo de Critz. La expresión aplastante victoria no reflejaba ni por asomo la situación. Una vez efectuado el recuento de fotos, el aspirante, siguiendo un mal consejo, decidió poner en tela de juicio los resultados de Alaska. ¿Por qué no ir por los 538 votos electorales?, se dijo. Un candidato a la presidencia no tiene nunca la oportunidad de derrotar por completo a su contrincante, de alzarse con la madre de todas las victorias y dejar a su adversario sin un solo voto. El presidente tuvo que padecer todavía durante otras seis semanas mientras arreciaban los pleitos en Alaska. Cuando el Tribunal Supremo le otorgó finalmente los tres votos electorales del Estado, él y Critz se bebieron discretamente una botella de champán. El presidente Morgan se había enamorado de Alaska a pesar de que los resultados sólo le habían concedido finalmente un escaso margen de 17 votos. Habría tenido que evitar más estados. Perdió incluso en su Delaware natal, donde el otrora esclarecido electorado le había permitido ocho maravillosos años como gobernador. Si él no había tenido tiempo de visitar Alaska, su contrincante había ignorado por completo Delaware. Ni la menor organización, ni anuncios en televisión, nada para contrarrestar la campaña. Y así todo su oponente había obtenido el 52% de los votos. Critz, sentado en un sillón de cuero, sostenía en las manos un cuaderno de apuntes con una lista de los cientos de cosas que había que hacer de inmediato. Observó como su presidente se desplazaba muy despacio de una ventana a la siguiente mientras escudriñaba la oscuridad y soñaba con lo que hubiese podido ser. El hombre estaba deprimido y humillado. A los 58 años su vida había terminado. Su carrera era un fracaso. Su matrimonio se estaba desmoronando. La señora Morgan ya había regresado a Wilmington y bromeaba sin recato acerca de irse a vivir a una cabaña de Alaska. Critz abrigaba ciertas dudas acerca de la capacidad de su amigo de pasarse el resto de la vida cazando y pescando. Pero la perspectiva de vivir a más de 3.000 kilómetros de la señora Morgan resultaba de lo más seductora. Hubiesen podido ganar en Nebraska si la aún tanto aristocrática primera dama no se hubiera referido a su equipo de fútbol como los Sooners, tal como se conocía popularmente a los habitantes del estado de Oklahoma. Los Sooners de Nebraska. De la noche a la mañana, Morgan cayó en picado no sólo en las encuestas de Nebraska, sino también en las de Oklahoma. Jamás se recuperó. Y en Texas, su mujer tomó un bocado de una guimbilla galardonada con un premio y vomitó. Mientras la llevaban a toda prisa al hospital, un micrófono captó sus todavía famosas palabras. ¿Cómo es posible que sean ustedes tan retrasados como para comer semejante mierda? Nebraska cuenta con cinco votos electorales. Texas tiene 34. Insultar al equipo de fútbol local era un error al cual hubiesen podido sobrevivir. Sin embargo, ningún candidato supera una descripción tan degradante de la guimbilla de Texas. Menuda campaña. Critz estaba tentado de escribir un libro. Alguien tenía que dejar constancia del desastre. La colaboración de casi 40 años entre ambos estaba a punto de terminar. Critz había conseguido un empleo con un contratista del Departamento de Defensa por 200.000 dólares anuales y llevaría a cabo una gira de conferencias a 50.000 dólares cada una, siempre y cuando hubiera alguien suficientemente desesperado como para pagarlos. Tras dedicar su vida a la administración pública, se había quedado sin un céntimo. Estaba envejeciendo rápidamente y ansiaba ganar unos dólares. El presidente había vendido su preciosa casa de Georgetown a muy buen precio. Se había comprado un pequeño rancho en Alaska donde estaba claro que la gente lo admiraba y tenía previsto pasar el resto de sus días allí cazando, pescando y quizás escribiendo sus memorias. Lo que hiciera en Alaska no tendría nada que ver ni con la política ni con Washington. No sería un veterano estadista, la figura decorativa del partido de nadie, la sabia voz de la experiencia. No emprendería ninguna gira de despedida, no pronunciaría discursos en convenciones, no le otorgarían ninguna cátedra de ciencias políticas. No habría ninguna biblioteca presidencial. La gente se había expresado con claridad, de un modo rotundo. Si no lo querían, él, desde luego, podía vivir sin ellos. Tenemos que tomar una decisión sobre Cuchinello, dijo Critz. El presidente permanecía de pie junto a la ventana, con la mirada perdida en la oscuridad, pensando todavía en Delaware. ¿Quién? Viggy Cuchinello, el director cinematográfico acusado de haber mantenido relaciones sexuales con una joven aspirante a actriz. ¿Puén joven? De 15 años, creo. Eso es muy joven. Pues sí, huyó a Argentina, donde ya lleva 10 años, ahora siente nostalgia, quiere regresar y volver a rodar películas tremendo. Dice que su arte lo está llamando para que regrese a casa. A lo mejor, son las chicas jóvenes las que lo están llamando para que regrese a casa. Eso también. 17 años no me molestaría, 15 es demasiado. Su oferta llega a los 5 millones. El presidente se volvió y miró a Critz. ¿Ofrece 5 millones por un indulto? Sí, y hay que decidir con rapidez. El dinero se tiene que sacar por transferencia de Suiza, y allí son las 3 de la madrugada. ¿A dónde iría a parar? ¿Tenemos cuentas offshore, en paraísos fiscales? Es fácil. ¿Qué haría la prensa? Sería desagradable. Siempre es desagradable. Pero esto sería especialmente desagradable. La verdad es que a mí la prensa me importa un bledo, dijo Morgan. Pues entonces, ¿por qué lo preguntas? Quiso saber Critz. ¿Se puede seguir el rastro del dinero? Preguntó el presidente, volviéndose de nuevo hacia la ventana. No. Con la mano derecha, el presidente, se empezó a rascar la nuca, tal como siempre hacía cuando se enfrentaba con una decisión difícil. A punto de lanzar un ataque nuclear contra Corea del Norte, se había rascado la piel hasta hacerse sangre y mancharse el cuello de la camisa blanca. La respuesta es no, dijo. Quince es demasiado joven. Sin propio aviso, se abrió la puerta y Artie Morgan, el hijo del presidente, irrumpió en la habitación con una Heineken en una mano y unos papeles en la otra. Acabo de hablar con la CIA, dijo con aire indiferente. Llevaba a unos vaqueros desteñidos e iba sin calcetines. Maynard está de camino. Dejó los papeles sobre el escritorio y se retiró dando un portazo. Artie hubiese aceptado los cinco millones de dólares sin dudar, se dijo Critz, independientemente de la edad de la chica. Quince años seguro no eran demasiado poco para Artie. Hubiesen ganado en Kansas si no hubieran sorprendido a Artie en la habitación de un motel de Topeka con tres animadoras, la mayor de diecisiete años. Un fiscal grandilocuente había desestimado finalmente las acusaciones dos días después de las elecciones. Las chicas firmaron una declaración jurada. No habían mantenido relaciones sexuales con Artie. Estaban a punto de hacerlo y, de hecho, habían faltado segundos para que participaran en toda clase de retosos, pero una de las madres llamó a la puerta de la habitación del motel e impidió la orgía. El presidente se sentó en su mecedora de cuero simulando ojear unos inútiles documentos. —¿Qué es lo último que se sabe sobre McRen? —preguntó. —En los dieciocho años que llevaba como director de la CIA, Teddy Maynard había estado en la Casa Blanca menos de diez veces y jamás para cenar. Siempre declinaba la invitación por motivos de salud y jamás para saludar a un pez gordo extranjero era algo que le importaba un carajo. Cuando podía caminar se pasaba alguna vez por allí para consultas con el presidente de turno y quizá con alguno que otro de los que elaboraban sus programas políticos. Desde que iba en silla de ruedas hablaba con la Casa Blanca por teléfono. Nada menos que todo un vicepresidente había sido conducido dos veces en automóvil a Langley para reunirse con Maynard. La única ventaja de ir en silla de ruedas era que le daba un pretexto para ir o quedarse o hacer lo que le diera la real gana. Nadie quería presionar a un viejo lisiado. Se había pasado casi cincuenta años trabajando como espía pero ahora prefería el lujo de mirar directamente a su espalda cuando se desplazaba por ahí. Viajaba en una furgoneta blanca sin identificación con cristales a prueba de balas paredes de plomo y dos chicos armados hasta los dientes sentados detrás del chofer también armado hasta los dientes. Con su silla de ruedas fijada al suelo en la parte posterior y mirando hacia atrás para que Terry viera el tráfico que no podía verle a él. Otras dos furgonetas lo seguían a cierta distancia. Cualquier imprudente intento de acercarse al director hubiese sido inmediatamente aportado. No se esperaba ninguno. Casi todo el mundo creía a Teddy Maynard muerto o pasando perezosamente sus últimos días en alguna residencia secreta donde se enviaba a morir a los viejos espías. Teddy así lo quería. Iba envuelto en un pesado quilt de color gris y lo atendía a Jovey su fiel ayudante. Mientras la furgoneta circulaba por el cinturón a una velocidad constante de 95 kilómetros por hora Teddy bebía té verde estanciado desde un termo por Jovey y contemplaba los vehículos que lo seguían. Jovey permanecía sentado al lado de la silla de ruedas en un taburete de cuero hecho especialmente para él. Tras tomarse un sorbo de té Teddy preguntó ¿Dónde está Backman en estos momentos? En su celda contestó Jovey ¿Y nuestra gente está con el director de la cárcel? Están sentados en su despacho esperando otro sorbo de la taza de papel cuidadosamente sostenida con ambas manos. Las manos eran frágiles surtadas por venas y del color de la leche descremada como si ya hubieran muerto y esperaran pacientemente al resto del cuerpo. ¿Cuánto se tardará en sacarlo del país? Unas cuatro horas ¿Y el plan está bien organizado? Todo está a punto esperamos la luz verde espero que este imbécil vea las cosas a mi manera. Crit y el imbécil contemplaban las paredes del despacho Oval y su silencio quedaba interrumpido de vez en cuando por algún comentario acerca de Charles Backman tenían que hablar de algo pues ninguno de los dos quería mencionar lo que realmente pasaba es posible que esté ocurriendo te miras es el final 40 años de Cornell al despacho Oval un final tan brusco que no habían tenido tiempo para prepararse debidamente contaban con cuatro años más cuatro años de gloria para crearse un legado con habilidad y después alejarse noblemente hacia el ocaso aunque ya era tarde fuera parecía todavía más oscuro las ventanas que daban a la rosalera eran negras casi podía oírse el incesante tic-tac del reloj de pared colgado encima de la repisa de la chimenea en su cuenta regresiva definitiva que era la prensa sin adulto a Bachman preguntó el presidente no por primera vez se pondrá furiosa tendría gracia tú ya no estarás no es cierto finalizada la ceremonia del traspaso de poderes al mediodía del día siguiente su ida de Washington empezaría en un jet privado propiedad de una petrolera hasta la residencia de un viejo amigo suyo en la isla de Barbados siguiendo las instrucciones de Morgan se habían retirado los televisores de la residencia no entregarían periódicos ni revistas y todos los teléfonos habían sido desconectados no se mantendría en contacto con nadie ni siquiera con Creeds y menos con la señora Morgan durante por lo menos un mes le importaba un pledo que aquí era Washington de hecho esperaba en su fuero interno que ardiera después de Barbados se trasladaría en secreto a su cabaña de Alaska y allí seguiría ignorando al mundo durante el invierno y hasta la llegada de la primavera ¿deberíamos indultarlo? preguntó el presidente probablemente contestó Creeds ahora el presidente había pasado a nosotros cosa que hacía invariablemente cuando tenía que tomar alguna decisión potencialmente impopular para las fáciles siempre utilizaba el yo cuando necesitaba una moneta y sobre todo cuando necesitaba a alguien a quien echar la culpa ampliaba el proceso de toma de decisiones e incluía a Creeds que llevaba 40 años cargando con la culpa y aunque no cabía duda de que estaba acostumbrado era evidente que ya estaba cansado muy probablemente no estaríamos ahora aquí de no haber sido por Joel Backman puede que tengas razón dijo el presidente siempre había afirmado que debía su elección a su brillante y carismática personalidad para organizar campañas a su impresionante comprensión de las cuestiones y a su clara visión de Estados Unidos el hecho de tener que reconocer finalmente que le debía algo al Joel Backman resultaba casi sorprendente pero Creeds era demasiado insensible que estaba demasiado cansado para sorprenderse seis años antes el escándalo Backman había arrastrado a buena parte de Washington y al final salpicado la Casa Blanca una nube se cernió sobre un presidente popular y le allanó el camino Arthur Morgan hacia la presidencia ahora saliendo a trompicones Morgan saboreaba la idea de propinarle un arbitrario tortazo en la cara al establishment de Washington que se había pasado cuatro años ninguneándolo el indulto para Joel Backman sacudiría los muros de todos los edificios comerciales del distrito de Columbia y el escándalo de la prensa provocaría una conmoción de colosales proporciones a Morgan le gustaba la idea mientras él tomaba el sol embarmados la ciudad volvería a quedarse atascada una vez más los congresistas exigirían la celebración de vistas los fiscales actuarían ante las cámaras y los insoportables gustos parlantes escupirían su verborrea en los noticiarios por cable el presidente sonrió contemplando la oscuridad en el puente Arlington Memorial sobre el río Potomac Hoffie volvió a llenar de té verde la taza de papel del director gracias dijo Teddy en voz baja ¿qué hará nuestro chico mañana cuando abandone el cargo? preguntó huirá del país hubiese tenido que irse antes tiene previsto pasar un mes en el caribe lamiéndose las heridas aquino al mundo haciendo pucheros y esperando a que alguien le demuestre un poco de interés y la señora Morgan ya está otra vez en Delaware jugando a Bridge ¿se van a separar? si él no es tonto ¿quién sabe? Teddy tomó cuidadosamente un sorbo de té bueno pues ¿cuál será nuestra influencia en caso de que Morgan oponga resistencia? no creo que la oponga las conversaciones preliminares han ido muy bien parece que Kreitz acepta la idea ahora comprende las cosas mucho mejor que Morgan Kreitz sabe que jamás habrían visto el despacho lo valde no ser por el escándalo Bachman pero repito ¿qué influencia podemos ejercer en caso de que se resista? ninguna en realidad es idiota pero honrado abandonaron la avenida Constitución para enfilar la calle 18 y cruzaron enseguida la puerta este de la Casa Blanca unos hombres armados con metralletas aparecieron en la oscuridad y poco después los agentes del servicio secreto con sus trincheras negras detuvieron la furgoneta se utilizaron unas palabras en clave las radios chirriaron y en cuestión de minutos Teddy fue sacado de la furgoneta una vez dentro un registro superficial de su silla de ruedas reveló tan solo a un arropado y lisiado anciano Harry sin la Heineken y una vez más sin llamar asomó la cabeza por la puerta y anunció aquí está Maynard o sea que está vivo dijo el presidente por los pelos pues que lo hagan pasar Javi y un agente llamado Pretty siguieron a la silla de ruedas hasta el interior del despacho el presidente y Creed saludaron a sus huéspedes y los acompañaron a la zona de los asientos ante la chimenea aunque Maynard evitaba la casa blanca Pretty vivía prácticamente allí e informaba cada mañana al presidente acerca de cuestiones relacionadas con el servicio de espionaje mientras se acomodaban Teddy miró a su alrededor como si buscara micrófonos ocultos y dispositivos de escucha estaba casi seguro de que no había ninguno aquella práctica se había terminado con el Watergate Nixon había mandado instalar en la Casa Blanca suficientes alambres como para controlar a una pequeña ciudad pero como es natural lo había pagado muy caro Teddy en cambio estaba bien controlado cuidadosamente oculta encima del eje de su silla de ruedas a pocos centímetros por debajo de su asiento había una potente grabadora que captaría todos los sonidos emitidos en el transcurso de los siguientes treinta minutos trató de mirar con una sonrisa al presidente Morgan pero en realidad hubiese querido decirle algo así como sin duda es usted el político más limitado que jamás he conocido sólo en Estados Unidos un imbécil como usted habría podido llegar a la cumbre el presidente Morgan miró con una sonrisa a Teddy Maynard pero en realidad hubiese querido decirle algo así como le habría tenido que despedir hace cuatro años su agencia ha sido un constante motivo de vergüenza para este país Teddy me sorprendió que ganara en un solo estado aunque fuera por 17 votos Morgan no sería usted capaz de encontrar a un terrorista ni siquiera aunque se anunciara en un tablón de anuncios Teddy que le vaya bien la pesca pescará todavía menos truchas que fotos Morgan ¿por qué no se murió de una puñetera vez tal como todo el mundo me prometió que iba a hacer Teddy los presidentes van y vienen pero yo nunca me voy Morgan fue Critz quien quiso mantenerle en el cargo agradezcaselo a él yo quería pegarle la patada a las dos semanas del comienzo de mi mandato Critz preguntó en voz alta ¿alguien quiere café? no contestó Teddy y en cuanto lo hubo dicho Hobby y pretty declinaron también el ofrecimiento y puesto que la CIA no quería café el presidente Morgan dijo si solo y con dos terrones Critz le hizo una seña con la cabeza a un secretario que esperaba junto a una puerta lateral entornada se volvió hacia los reunidos diciendo no disponemos de mucho tiempo Teddy se apresuró a contestar estoy aquí para discutir la cuestión de Joel Backman si por eso está usted aquí dijo el presidente tal como usted sabe añadió Teddy casi ignorando al presidente el señor Backman ingresó en prisión sin decir ni una palabra sigue conservando unos secretos que francamente podrían poner en apuro la seguridad nacional no se le puede matar tercio quits no podemos colocar en la diana a ciudadanos norteamericanos señor grits va en contra de la ley preferimos que lo haga otro no lo entiendo dijo el presidente este es el plan si usted concede el indulto al señor Backman y él acepta el indulto lo sacaremos del país en cuestión de unas horas tendrá que acceder a pasarse el resto de su vida escondido eso no tendría que suponer ningún problema porque hay varias personas que quisieran verle muerto y él lo sabe lo recolocaremos en un país extranjero probablemente en europa donde no será más fácil vigilarlo dispondrá de una nueva identidad será un hombre libre y con el tiempo la gente se olvidará de John Backman eso no es el fin de la historia dijo grits no esperaremos puede que un año filtraremos la noticia en los lugares apropiados localizarán al señor Backman y lo liquidarán y cuando lo hagan muchas de nuestras preguntas quedarán contestadas una prolongada pausa mientras se miraba a grits y después al presidente cuando tuvo la certeza de que ambos estaban absolutamente desconcertados siguió adelante es un plan muy sencillo caballeros es simplemente cuestión de quién lo mata o sea que usted lo controlará muy de cerca quién lo persigue preguntó el presidente Terry volvió a juntar las venosas manos se echó un poco hacia atrás y después miró hacia abajo desde su larga nariz como un maestro de escuela que se estuviera dirigiendo a sus párvulos de tercer grado tal 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 los rusos los chinos quizá los israelíes podría haber otros por supuesto que había otros pero nadie esperaba que Terry revelara todo lo que sabía jamás lo había hecho y jamás lo haría independientemente de quién fuera el presidente y del tiempo que éste hubiera pasado en el despacho oval iban y venían algunos duraban cuatro años otros ocho algunos les encantaba el espionaje otros sólo se preocupaban por las últimas encuestas morgan se había mostrado particularmente inepto en política exterior y habida cuenta de las pocas horas que le quedaban en la administración estaba claro que Terry no iba a divulgar más que lo necesario para conseguir el indulto y por qué razón iba Beckman a aceptar semejante acuerdo preguntó Chris puede que no lo acepte contestó Teddy pero lleva seis años en una celda de aislamiento eso son 24 horas al día en una diminuta celda una hora de sol tres duchas semanales mala comida dicen que ha perdido 25 kilos tengo entendido que no anda muy bien de salud dos meses antes después de la arrolladora victoria del aspirante Teddy Maynard había elaborado el plan de aquel indulto y tirado de alguno de sus muchos hilos las condiciones de aislamiento de Beckman habían empeorado considerablemente habían bajado casi cuatro grados la temperatura de la celda y llevaba un mes tosiendo sin parar su comida más bien insulsa se procesaba por segunda vez y se la servían fría se pasaban la mitad del tiempo echando el agua de su retrete los vigilantes lo despertaban a todas horas de la noche le habían recortado los privilegios telefónicos se le había prohibido de repente el acceso a la biblioteca jurídica que utilizaba dos veces por semana Beckman que era abogado conocía sus derechos y amenazaba con toda clase de denuncias contra la cárcel y el gobierno pero aún no había presentado ninguna la lucha se estaba cobrando su tributo tenía pastillas para dormir y prosac ¿quiere que indulte a Joel Beckman para que usted pueda organizar su asesinato? preguntó el presidente sí contestó Teddy sin andarse con rodeos aunque en realidad no lo organizaremos pero ocurrirá sí y su muerte redundará en interés de nuestra seguridad nacional estoy firmemente convencido de ello el ala de aislamiento del penal federal de Rutley disponía de 40 celdas idénticas de unos tres metros y medio cuadrados el ala estaba llena de confidentes del gobierno soplones relacionados con el narcotráfico mafiosos inadaptados un par de espías hombres que necesitaban permanecer encerrados porque en casa había mucha gente gustosamente dispuesta a cortarles la garganta Joel Bagman intentaba dormir cuando dos guardias abrieron ruidosamente su puerta y encendieron la luz el director quiere verle dijo uno de ellos sin más explicaciones Bagman esposado sin ningún motivo aparente fue conducido hasta un espacioso despacho donde las luces permanecían encendidas y algo importante estaba ocurriendo jamás había visto al director lo cual no era insólito lo acompañaban tres hombres de aspecto muy serio que llevaban un rato conversando el director dijo sin preámbulos siéntese allí señor Bagman porque estoy aquí exactamente podría por favor quitarme estas esposas el director chasqueó los dedos en dirección a uno de los guardias y liberó a Bagman este es el agente especial Adair del FBI este es el señor Neib del departamento de justicia y este es el señor Seismore también de Washington siéntese por favor como usted sabe el señor Bagman el presidente Morgan está listo para marcharse ahora mismo se encuentra en el despacho Valle estudiando la decisión de concederle a usted el pleno indulto un indulto pero ¿por qué? el por qué no lo sé señor Bagman mi visión no consiste en comprender lo que ocurre yo soy simplemente el mensajero el señor Seismore dijo es un trato señor Bagman a cambio de un pleno indulto deberá usted acceder a abandonar el país para jamás regresar y vivir con una nueva identidad en un lugar donde nadie le pueda encontrar pero ¿por qué? volvió a preguntar es un trato rápido señor Bagman si o no quiere quedarse aquí o quiere vivir con otro nombre en la otra punta del mundo ¿dónde? no sabemos dónde pero ya lo pensaremos ¿estaré seguro? solo usted puede responder a la pregunta señor Bagman cuando me iré inmediatamente ¿quiere decir ahora mismo? ya no regresará a su celda hay unos caballeros esperando en el despacho o va al señor Bagman ¿va usted a aceptar el trato? por supuesto que acepto el trato dijo Bagman que necio no lo haría el señor Nave del departamento de justicia abrió una cartera de documentos diciendo aquí está la documentación ¿para quién trabaja? le preguntó Bagman al señor Seismore para el presidente de Estados Unidos bien dígale que le he dado las gracias por supuesto vestido con un uniforme militar muy gastado pero almidonado y planchado unas relucientes botas negras de combate y una gruesa parca de la marina con capucha Joel Bagman salió del penal federal de Rutley cinco minutos después de medianoche 14 años antes de lo debido tenía 52 años estaba divorciado y sin un céntimo totalmente distanciado de dos de sus tres hijos todos los amigos le habían olvidado ninguno se había molestado en mantener una correspondencia después del primer año de su reclusión ¿quién quiere carpearse con un abogado arruinado y convicto? su madre le escribía de vez en cuando pero tenía 91 años y vivía en una residencia para personas con pocos recursos cerca de Oakland él escribía una vez a la semana pero dudaba de que ella pudiera leer algo y estaba casi seguro de que nadie del personal tenía tiempo ni interés en leérselo las botas pesaban mucho se detuvo un segundo y miró al cielo el señor Sizemore y el agente Adair eran sus escoltas lo acompañaron a un utilitario deportivo de color verde oscuro que a pesar de no llevar identificación proclamaba a grito su condición de propiedad estatal Joel ocupó el asiento de atrás y se puso a rezar por favor Dios mío no me gastes por más crueles que esto no sea un sueño por favor Dios mío pocos minutos después de las cuatro de la madrugada cruzaron la verja de Fort Summit cerca de Brinkley días Backman fue conducido al hospital de la base y examinado por dos médicos después fue acompañado a un hangar donde le presentaron al coronel Gantner el cual se convirtió de inmediato en su mejor amigo siguiendo las instrucciones de Gantner y bajo su estrecha supervisión Joel se cambió de ropa y se puso un mono verde de paracaidista del ejército con el apellido Herzog estampado en el bolsillo derecho ¿ese soy yo? durante las próximas cuarenta y ocho horas contestó Gantner con las primeras luces del alma Joel cruzó la escotilla posterior de un C ciento treinta de carga y siguió a Gantner hasta un pequeño cuarto de literas del nivel superior donde otros seis soldados estaban preparando para un largo vuelo ocupe esta litera ¿puedo preguntar dónde vamos? puede pero no le puedo contestar le informaré cuando aterricemos y eso ¿cuándo será? dentro de unas catorce horas sin ninguna ventanilla para distraerse Joel se tumbó en la litera se cubrió la cabeza con una manta y se roncaba cuando despegaron el depauperado bufete jurídico Pratt y Bowling se encontraba en la avenida Massachusetts a cuatro manzanas al norte de DuPont Circle no había lujosos despachos con vistas impresionantes y de los 200 abogados generosamente remunerados quedaban aproximadamente 30 que a duras penas ganaban para vivir la primera quiebra conocida en los despachos como Batman 1 había diezmado la firma pero también había conseguido salvar milagrosamente de la cárcel a sus socios la Batman 2 se había debido a tres años de encarnizadas luchas internas y pleitos entre los supervivientes pero a primera hora de aquella mañana los competidores se mostraban muy tranquilos Joe Batman era un hombre libre el intermediario estaba suelto Kim Bowling se encontraba en aquellos momentos internado en un centro de desintoxicación alcohólica y desde allí sería enviado directamente a una clínica mental privada donde pasaría muchos años la tarea de afrontar la última pesadilla de Joe Batman cayó sobre las anchas espaldas de Carl Pratt y había sido Pratt el que tan cerca había estado de una demanda federal poco antes de que Joe Batman asumiera heroicamente la culpa en nombre de todos el acuerdo de Batman entre el fiscal y su defensa exigía una multa de 10 millones de dólares que fue la causa directa de la primera quiebra la Batman 1 pero una quiebra era mejor que la cárcel se recordaba Pratt a sí mismo casi a diario tenía 49 años cuando su socio había sido enviado a prisión para cumplir una condena de 20 sin libertad condicional en aquel momento Pratt tenía la sensación de haber sido víctima de una estafa de 14 años la sala de justicia estaba tan abarrotada de gente que el juez aplazó dos horas la vista para que se pudiera organizar y atender en cierto modo la demanda de asientos cuando el acusado apareció finalmente en la tensa sala la gente se quedó repentinamente helada Batman fue acompañado a la mesa de la defensa en primera fila directamente detrás de la mesa de la defensa se sentaban Carl Pratt y aproximadamente media docena de socios o desde hacía poco antiguos socios del señor Batman Ocho días antes J.C. Hubbard uno de sus socios estrella había sido hallado muerto en el cementerio de Arlington un supuesto suicidio que no convencía a nadie Hubbard antiguo senador por Texas había dejado su escaño después de 24 años con el exclusivo aunque secreto propósito de ofrecer su significativa influencia al mejor postor naturalmente Joe Buckman jamás hubiese permitido que semejante pez gordo se escapara de su red por lo que él y el resto de Buckman Pratt y Bowling habían contratado a Hubbard por un millón de dólares anuales por el simple hecho de que el bueno de Chasey podía entrar en el despacho Val siempre que quisiera la muerte de Hubbard había obrado maravillas Buckman no sólo aceptaría la condena de 20 años sino que lo haría de inmediato los cargos eran 18 y los presuntos delitos iban del espionaje a la traición oculto en la última fila y sentado entre desconocidos estaba Neil Buckman el hijo mayor de Joe contemplaba el procedimiento sumido en un estado de conmoción incapaz de creer que su otrora poderoso progenitor estuviera declarándose culpable y a punto de ser enterrado en el sistema penal federal al final el acusado se declaró culpable de los cargos y fue conducido de nuevo a su asiento consiguió no mirar a los ojos a nadie la fecha de la sentencia quedó fijada para el mes siguiente mientras se esposaban y se llevaban a Bachman los reporteros consiguieron la mitad de la historia que querían lo peor de lo peor un corresponsal sacó una nota acerca del senador Hobart el antiguo senador había sido encontrado muerto con una bala en la cabeza una semana antes de que Bachman se declarara culpable la sospecha era que Hobart había sido asesinado por los mismos que deseaban pegarle un tiro a Joe Bachman pero Bachman estaba lejos y la distancia aumentaba a cada minuto curiosamente él también pensaba en J.C. Hobart y en la gente que quizá lo había matado quienquiera que hubiese asesinado a J.C. Hobart estaría deseando hacer lo mismo con Joe Bachman por lo que mientras volaba a 8.000 metros de altura éste se planteó unas cuantas preguntas cruciales ¿quién había ejercido influencia para que le concedieran el indulto? ¿dónde se proponían ocultarlo? ¿quiénes eran exactamente ellos? Joe cerró los ojos permaneció inmóvil prestando atención al constante zumbido de los cuatro motores y trató de decirse que dondequiera que lo llevaran no viviría como un fugitivo se adaptaría sobreviviría no viviría atemorizado sin querer se volvió a quedar dormido el coronel Gantner lo estaba sacudiendo mientras le decía un susurro comandante Herzog comandante Herzog tenemos que hablar Bachman salió de su litera y siguió al coronel por un oscuro y estrecho pasillo entre las literas hasta llegar a un pequeño cuarto un poco más cerca de la cabina siéntese Gantner sostenía una carpeta en la mano este es el trato aterrizamos dentro de aproximadamente una hora el plan consiste en que usted esté enfermo tan enfermo como para que una ambulancia del hospital de la base permanezca esperando el aparato en la pista de aterrizaje las autoridades italianas efectuarán su habitual y rápida inspección de los documentos y puede que lleguen incluso a echarle un vistazo estaremos en una base militar norteamericana donde los soldados van y vienen constantemente tengo un pasaporte para usted ¿ha oído hablar alguna vez de la base aérea de avianos? no está al nordeste de italia cerca de los alpes debe ser bonito cuánto tiempo permaneceré allí la decisión la decisión no me corresponde a mí mi misión consiste en sacarle de este avión y llevarlo al hospital de la base allí otra persona se hará cargo de la situación Gantner consultó su reloj y efectuó un rápido cálculo probablemente aterrizaremos cerca de la una de la madrugada me encantaría un poco de café Gantner le ofreció una taza de papel y un termo y se retiró tras beberse dos tazas Joe notó que los motores reducían la potencia regresó a su litera y trató de cerrar los ojos mientras el C-130 rodaba hasta detenerse una ambulancia de las fuerzas aéreas se situó marcha atrás cerca de la escotilla posterior el comandante Herzog fue introducido en el pequeño hospital de la base e instalado en una pequeña habitación del segundo piso donde dos policías militares contaron guardia junto a su puerta por suerte para Bachman en el último momento el presidente Morgan también había concedido el indulto a un anciano prófugo multimillonario huido del país el multimillonario había elegido en su juventud el título de duque de Mongo el duque había donado paletadas de dinero para la campaña presidencial de Morgan cuando se reveló que se había pasado la vida evadiendo impuestos el presidente había prometido ejercer toda la presión que le fuera posible sobre el fisco y apartar a los abuesos que perseguían a su amigo no ocurrió tal cosa la acusación tenía 38 páginas de extensión y antes de que saliera de la impresora el multimillonario ya estaba en Uruguay tumbado a la bartola en un palacio con su futura esposa número 6 ahora quería regresar a casa para morir con dignidad Critz cerró el trato y pocos minutos después de haber firmado el indulto para Joe Tagnan el presidente Morgan le garantizó al duque de Mongo toda la clemencia la noticia tardó un día en filtrarse por razones comprensibles la Casa Blanca no hacía públicos los indultos y la prensa perdió los estribos buena parte de los periódicos matinales de la costa este publicaban una fotografía del intermediario en primera plana casi todos ofrecían reportajes sobre el escándalo su declaración de culpabilidad y su presente indulto Carl Pratt los leyó todos online en un desordenado y espacioso despacho que tenía encima de su garaje en el noroeste de Washington usaba aquel lugar para esconderse la carpeta Backman estaba sobre su mesa de trabajo lo había guardado todo que historia tan despreciable en enero de 1996 tres jóvenes informáticos pakistaníes hicieron un asombroso descubrimiento trabajando en una calurosa y pequeña vivienda situada en el último piso de un edificio de apartamentos de las afueras de Karachi interconectaron varios ordenadores Hewlett Packard adquiridos online gracias a una subvención gubernamental a continuación conectaron su nuevo superordenador a un sofisticado teléfono militar vía satélite facilitado también por el gobierno la operación enteramente secreta se basaba en protocolos militares su objetivo era muy sencillo localizar y tratar de acceder a un nuevo satélite espía indio que daba vueltas a unos 500 kilómetros de altura sobre pakistán si conseguían acceder al satélite esperaban poder controlar que vigilaba un sueño añadido era intentar manipularlo al principio la información secreta robada fue muy emocionante pero después resultó prácticamente inútil pero habían descubierto accidentalmente otro satélite y después otro y otro más no eran pakistaníes ni indios no hubiesen tenido que estar allí a lo largo de 10 días los emocionadísimos Hawkers controlaron los movimientos de por lo menos seis satélites distintos todos ellos pertenecientes aparentemente al mismo sistema a medida que se acercaban lentamente desde la península arábiga y surcaban los cielos de africanistán y pakistán camino del oeste de china no se lo dijeron a nadie sino que en lugar de eso consiguieron que los militares les facilitaran un acceso vía satélite más potente alegando su necesidad de terminar un trabajo inconcluso acerca de la vigilancia india al cabo de un mes de metódicos controles durante las 24 horas del día consiguieron establecer la existencia de una red mundial de nueve satélites todos ellos interconectados y todos cuidadosamente diseñados para que nadie aparte de quien lo había lanzado pudiera detectarlos pusieron a su descubrimiento el nombre en clave de Neptuno los tres jóvenes magos se habían educado en Estados Unidos el jefe era Safi Mirza un antiguo ayudante de profesor de la universidad de Stanford que había trabajado durante una breve temporada en la Breeding Corporation antigua empresa subcontratada del departamento de defensa especializada en sistemas satelitales Fasal Sharif había cruzado estudios superiores en ciencias informáticas en el Georgia Tech el tercero y más joven miembro de la banda Neptuno era Faruk Khan y fue Faruk quien finalmente creó el software capaz de penetrar en el primer satélite Neptuno una vez dentro de su sistema informático Faruk se puso a descargar información de espionaje tan secreta que tanto él como Fasal y Safi comprendieron que se estaban adentrando en tierra de nadie había nídidas fotografías en color de campos de adiestramiento terrorista en Afganistán y de limusinas del estado en Pekín dado el interés de Neptuno por Oriente Medio Asia y China era fácil deducir que Neptuno pertenecía a Estados Unidos con la colaboración marginal en primer lugar del Reino Unido y en segundo de Israel puede que fuera un secreto conjunto estadounidense israelí el descubrimiento ya era lo suficientemente emocionante de por sí pero ellos y especialmente Safi querían dar un paso más Safi confiaba en poder manipular el sistema las transmisiones de las imágenes a la tierra poseían la máxima resolución tecnológica del momento alcanzaban nada menos que aproximadamente la distancia de un metro 20 con la misma nitidez que los satélites de reconocimiento estadounidenses y dos veces más nítidas que las de los mejores satélites comerciales europeos y norteamericanos durante semanas y meses los tres trabajaron sin descanso elaborando software de fabricación casera para su descubrimiento 18 meses después de haber descubierto Neptuno los tres ya tenían en cuatro discos jazz de dos gigabytes un programa que no sólo aumentaba la velocidad a la cual Neptuno se comunicaba con sus numerosos contactos en la tierra sino que también le permitía interpelir en las transmisiones de muchos de los satélites de navegación comunicaciones y reconocimiento en órbita a falta de otro nombre en clave mejor bautizaron su programa como Chan interferencia Safi y Fasal se volvieron codiciosos y querían vender Chan al mejor postor Faruk no veía en su producto más que una fuente de problemas quería vendérselo a los militares pakistaníes y lavarse las manos de todo aquel asunto en septiembre de 1998 Safi y Fasal viajaron a Washington un amigo les habló de Joel Batman el hombre capaz de abrir cualquier puerta de Washington el intermediario era un hombre muy importante sus honorarios básicos para una hora de consulta con un nuevo cliente ascendían a 5 mil dólares Safi le pidió prestados 2 mil dólares a un tío de Chicago y prometió al señor Batman pagarle el resto en 90 días los documentos del tribunal revelaron posteriormente que su primera entrevista había tenido lugar el 24 de octubre de 1998 en los despachos de Batman Pratt y Bowling aquella entrevista acabaría por destruir finalmente la vida de todos los presentes al principio Batman se mostró escéptico a propósito de Jam y de sus increíbles posibilidades Safi y Fasal soñaban con venderle Jam al Pentágono a cambio de una fortuna cualquier suma que el señor Batman considerara que se podía conseguir a cambio de su producto y si alguien en Washington podía conseguir una fortuna a cambio de Jam este era Joe Batman se había puesto en contacto con J.C. Hobart su portavoz de un millón de dólares que seguía jugando al golf una vez a la semana con el presidente e iba de bar en bar con los peces gordos del congreso Hobart y Batman hablaron del mejor modo de comercializar Jam Hobart quería ofrecerlo a los audíes los cuales estaba convencido pagarían mil millones de dólares por él pero Batman había adoptado un provinciano punto de vista según el cual un producto tan peligroso debía quedarse en casa había muchos clientes legales y muchos no tan limpios el rumor acerca de Cham se fue propagando lentamente por sus despachos podía representar los honorarios más sustanciosos que jamás hubiera cobrado el bufete la idea del patriotismo fue paulatinamente olvidada había demasiado dinero de por medio a cada día que pasaba Joe Pacman y su banda de voraces abogados se hacían más ricos en los despachos más grandes del bufete no se hablaba de otra cosa el médico era un poco brusco y no parecía tener demasiado tiempo para su nuevo paciente creo que usted está deshidratado y eso como es posible preguntó Pacman ocurre a menudo en los vuelos largos vamos a colocarle un gota a gota quiere decir una intravenosa eso es a mí no me gustan las intravenosas le hemos tomado una muestra de sangre sí eso era sangre que salía no algo que entra olvídelo doctor no quiero que me inyecten nada el médico soy yo y digo que está usted deshidratado pues denme un vaso de agua media hora más tarde entró una sonriente enfermera con un puñado de medicamentos Choll dijo que no a las píldoras para dormir y cuando ella sacó una aguja hipodérmica Pacman le preguntó ¿qué es eso? Rayax ¿un relajante muscular? bueno en estos momentos mis músculos están muy relajados por consiguiente puede tomar el Rayax y metérselo en el trasero y así estaremos los dos relajados y más contentos en el otro extremo de la base un tal sargento Macaulay tecleó en su ordenador un mensaje al pentágono desde allí fue transmitido casi de inmediato a Langley donde lo leyó Julia Javier una veterana seleccionada personalmente por el director Maynard para ocuparse del caso Pacman como de costumbre Teddy Maynard permanecía sentado tras una larga mesa envuelto en un quilt se acaban de recibir noticias de aviano dijo la señora Javier nuestro chico rechaza todas las medicaciones no acepta una intravenosa no quiere tomar pastillas no le pueden dar nada con la comida preguntó Teddy sin levantar la voz no come toma líquidos ha insistido solo en beber agua embotellada el primer plan consistía en sedar batman en el hospital con una intravenosa o una intramuscular dejarlo inconsciente mantenerlo drogado un par de días después irle administrando poco a poco alguna deliciosa mezcla de sus más modernos narcóticos tras mantenerlo unos cuantos días en una especie de bruma iniciarían el tratamiento con el pentotal el suero de la verdad que hábilmente utilizado por sus veteranos interrogadores permitía averiguar cualquier cosa el primer plan era fácil e infalible el segundo llevaría un mes y el éxito distaba mucho de estar garantizado tiene grandes secretos ¿verdad? dijo Teddy sin duda pero eso ya lo sabíamos ¿no? sí lo sabíamos dos de los tres hijos de Joe Backman ya lo habían abandonado cuando estalló el escándalo Neil el mayor de 25 años era un socio novato del bufete Backman cuando su padre fue a la cárcel aunque apenas sabía nada acerca de Cham y Neptuno el FBI lo acosó sin piedad y al final los fiscales federales presentaron una acusación contra él la arrepentida decisión de Joe de declararse culpable tuvo mucho que ver con lo ocurrido a J.C. Hobart pero también se debió al maltrato infligido a su hijo por las autoridades en el acuerdo se incluyó la retirada de las acusaciones contra Neil cuando su padre se fue para cumplir su condena de 20 años Carl Pratt rescindió inmediatamente el contrato de Neil y los guardias armados del servicio de seguridad del bufete o escoltaron hasta la calle un compañero de la facultad de derecho tenía un tío juez ya retirado tras varias llamadas aquí y allá Neil acabó en la pequeña ciudad de Culpeper Virginia trabajando en un bufete de cinco miembros y agradecido de haber tenido aquella oportunidad Neil se enteró de la puesta en libertad de su padre en el post lo comentó detenidamente con su mujer y brevemente con los compañeros de su bufete nada cambió en Culpeper Neil seguía trabajando como si el indulto se hubiera concedido a un hombre que él no conocía esperaba una llamada telefónica en algún momento su padre acabaría poniéndose en contacto con él tras repetidas peticiones la enfermera jefe pasó el sombrero y reunió casi tres dólares en calderilla el comandante Herzog tomó el dinero y se fue directamente a las máquinas automáticas que había encontrado en el segundo piso y allí se compró tres bolsitas de maíz fritos y dos Dr. Peppers los médicos querían simplemente drogarlo siguiendo instrucciones de arriba de eso estaba seguro ansiaba salir respirar el aire y disfrutar del sol comer en abundancia y mantener un poco de contacto humano con alguien que no vistiera de uniforme y después de dos largos días lo consiguió un hombre de rostro impasible llamado Stennett se presentó en su habitación al tercer día y le dijo amablemente bueno Buckman este es el trato me llamo Stennett arrojó una carpeta sobre las mantas encima de las piernas de Joe Joe abrió la carpeta Marco Lassery este es usted amigo un italiano de pleno derecho aquí tiene su certificado de nacimiento y su carnet de identidad apréndase de memoria toda la información tan pronto como pueda que me la aprenda de memoria si ni siquiera la sé leer pues aprenda salimos dentro de unas tres horas lo conducirán a una ciudad cercana donde conocerá a su nuevo mejor amigo el cual lo llevará de la mano unos cuantos días no he visto pasaporte en la carpeta si bueno eso es porque no irá usted a ninguna parte Marco si le entraran ganas de viajar la situación podría ser muy peligrosa para usted peligrosa vamos Marco no juegue conmigo hay algunas personas francamente desagradables que estarían encantadas de localizarle haga lo que le digo y no lo harán no tengo ni un céntimo Stennett se sacó unos cuantos billetes del bolsillo y los introdujo en la carpeta mientras estaba usted encerrado Italia abandonó la lira y adoptó el euro aquí hay trescientos un euro es aproximadamente un dólar regresaré dentro de una hora con un poco de ropa en la carpeta hay un pequeño diccionario doscientas de sus primeras palabras en italiano le sugiero que ponga manos a la obra una hora más tarde Stennett regresó con una camisa unos pantalones una chaquita unos zapatos y calcetines todo de estilo italiano un giorno ya es hora de subir a la máquina cuando cruzaron la verga de la base aérea de Aviano Joe Bagdan experimentó por primera vez la sensación de libertad a pesar de que la ligera oleada de emoción estaba envuelta en una cruesa capa de inquietud la A-27 conducía al sur hacia Treviso y cuando comprendió que no pasarían de largo Joe dedujo que el trayecto estaba a punto de terminar ¿cuántos habitantes tiene Treviso? preguntó Joe 85 mil contestó Stennett ¿qué sabe de la ciudad? es una próspera y pequeña ciudad que no ha cambiado mucho en 500 años un bonito lugar sin demasiados turistas un buen lugar para ocultarse pensó Joe ¿este es mi destino? podría ser el anónimo chofer entró en un improvisado estacionamiento Stennett marcó unos números en un móvil esperó y después habló rápidamente en italiano al terminar señaló el parabrisas diciendo ¿ve aquel café de allí? ¿el café Donati? sí ya lo veo entre por la puerta principal tome asiento pide un café y espere un hombre se acercará a usted al cabo de unos 10 minutos hará lo que él le diga y si no lo hago no gaste bromas señor Bykman lo estaremos vigilando ¿quién es ese hombre? su nuevo mejor amigo sígalo y probablemente sobrevivirá como comenta alguna estupidez no durará ni un mes o sea que aquí nos decimos adiós ¿verdad? dijo Joe Arrivederci Marco no adiós Joe bajó despacio del vehículo y empezó a alejarse Joe se detuvo un momento delante de la tapaquería se detuvo porque podía hacerlo porque era un hombre libre con la capacidad y el derecho de detenerse donde le apeteciera y de hacer lo que le viniera en gana entró en el café Donati se sentó a una de las dos mesas libres e hizo caso omiso de las miradas de los demás parroquianos Buongiorno dijo una joven situada a su izquierda Buongiorno consiguió responder Joe y antes de que ella pudiera comentarle algo acerca del menú añadió Espreso Joe Bachman se estaba tomando un Espreso en un pequeño bar de la Vía Verde junto a la Piazza dei Signori en el centro de Treviso en el Véneto en el nordeste de Italia y se preguntó por enésima vez por qué estaba allí exactamente por qué lo habían sacado de la cárcel y del país una cosa es un indulto pero por qué una fuga internacional en toda regla tenía una corazonada podía atreverse a formular una respuesta bastante acertada y esa respuesta lo aterrorizaba Luigi apareció como llovido del cielo Luigi tenía treinta y pocos años unos tristes ojos oscuros un cabello moreno que le cubría parcialmente las orejas y una barba de por lo menos cuatro días su impecable inglés tenía justo el acento suficiente para convencer a cualquiera de que era efectivamente italiano Joe suponía que Luigi sabía muchas cosas acerca de él por cuyo motivo hizo preguntas para averiguar todo lo que pudiera acerca de su nuevo entrenador no averiguó gran cosa Luigi apuró su expreso y depositó unos cuantos euros sobre la mesa vamos a dar un paseo dijo levantándose apenas habían dado unos pasos cuando Luigi se detuvo delante del albergo campeón esta será su primera parada un pequeño y bonito hotel albergo significa hotel entraron y cruzaron el pequeño vestíbulo subieron tres tramos de escalera y llegaron al final de un estrecho pasillo Luigi tenía la llave de la habitación 30 una sencilla pero muy bien amueblada suite con ventanas en tres paredes y una vista sobre un canal de abajo es la mejor dijo Luigi nada especial pero adecuada Luigi abrió la puerta de un armario muy pequeño mire aquí tiene cuatro camisas cuatro pantalones dos chaquetas dos pares de zapatos todo de su talla y un grueso abrigo de lana aquí entreviso hace mucho frío Joe contempló su nuevo vestuario se encogió de hombros diciendo gracias el aspecto es muy importante para los italianos sobre todo para nosotros los del norte su atuendo sus gafas su corte de cabello todo tiene que encajar debidamente para no llamar la atención Joe se sintió de pronto muy cohibido pero que demonios pensó después siéntese dijo Luigi señalándole un pequeño escritorio y dos sillas ambos se sentaron y procuraron ponerse cómodos Luigi añadió primero la habitación está a mi nombre pero el personal cree que un hombre de negocios canadiense se alojará un par de semanas aquí un par de semanas si después usted se trasladará a otro sitio el secreto de la supervivencia es dejar tan pocas pistas como sea posible hable con muy pocas personas tengo una pregunta y yo tengo muy pocas respuestas porque aquí porque en un país donde no puedo hablar el idioma porque no Inglaterra o Australia donde podría mezclarme con más facilidad esta decisión la tomó otra persona Marco no yo ¿podemos seguir? durante los primeros días lo llevaré a comer y a cenar saldremos por ahí siempre a lugares distintos tiene que empezar a pensar en el día en que yo ya no esté aquí tengo otra pregunta es sobre el dinero la verdad es que no me gusta estar sin un céntimo ¿tienen ustedes previsto concederme una asignación o algo por el estilo? no se preocupe por el dinero de momento yo me encargo de las cuentas no pasará hambre Luigi rebuscó en el profundo bolsillo de la chaqueta y sacó un teléfono móvil esto es para usted ¿y a quién voy a llamar yo exactamente? a mí si necesita algo mi número está en la parte de atrás Joe aceptó el móvil y lo dejó encima del escritorio mi misión es mantenerlo a salvo y para ayudarnos a conseguirlo tiene que aprender mucho italiano tan rápido como pueda lo comprendo tendrá un profesor un joven estudiante llamado Hermano estudiará con él por la mañana y también por la tarde el trabajo será duro el aula está a unas puertas más abajo ¿no aquí en el hotel? no, no, no Marco tiene usted que pensar en su rastro ¿qué dirían el botones o la gobernanta si un chico se pasara cuatro horas diarias en la habitación con usted? Dios nos libre al salir del hotel Joe consiguió mirar con una sonrisa al recepcionista al conserje y al jefe de los botones sin decir ni una sola palabra Hermano afirmaba tener 23 años pero no aparentaba más de 16 era alto estaba dolorosamente delgado y con su cabello de color arena y sus ojos de color avellana más parecía alemán que italiano además era muy tímido y muy nervioso y a Joe no le gustó la primera impresión se reunieron con Hermano en su pequeño apartamento del tercer piso de un desvencijado edificio situado a unas seis manzanas de distancia del hotel de Joe al ver que Hermano se mostraba incapaz de controlar la reunión Luigi intervino rápidamente para poner en marcha las cosas sugirió que estudiaran cada mañana de nueve a once con una pausa de dos horas y que después reanudaran las clases hasta que se cansaran Hermano y Joe parecieron de acuerdo entregó su primera remesa de material de estudio el primer volumen del curso junto con una pequeña grabadora y dos casetes la cinta sigue en el orden del curso explicó muy despacio esta noche tendrás que estudiar el primer capítulo y escuchar cada cinta varias veces mañana empezaremos por ahí podríamos empezar a las ocho de la mañana preguntó Joe Hermano lo miró se agitó con cierta impaciencia y al final dijo quizás a las ocho y media muy bien estaré aquí a las ocho y media ¿de acuerdo? si de acuerdo el caso Buckman había sido ampliamente comentado por Dan Samper un veterano del Washington Post en 1998 había revelado la historia de ciertos documentos altamente secretos que habían abandonado el Pentágono sin autorización tenía contactos fidedignos tanto en la CIA como en el FBI conocía a los socios de Buckman Pratt y Bowling y se había pasado algún tiempo en sus despachos acosó al departamento de justicia en demanda de información estaba presente en la sala del tribunal el día en que Buckman se declaró precipitadamente culpable y desapareció en el transcurso de sus investigaciones Sandberg estableció ciertas relaciones básicas una de ellas resultó ser una valiosa aunque completamente inesperada fuente de información un mes antes de la muerte de J.C. Hobart Carl Pratt que por aquel entonces era objeto de una grave acusación al igual que casi todos los socios más antiguos del bufete se había puesto en contacto con él y concertado una cita tres días después de la divulgación de la noticia del indulto Sandberg llamó a Pratt y concertó una cita con él en su local preferido bueno pues ¿dónde está tu chico? preguntó Sandberg sonriendo ya no está en la cárcel eso seguro el indulto te sorprendió sí pero eso no ha sido obra de Buckman ¿verdad? lo dudo no puede que hacer la profesión ¿verdad? creo que le retiraron la licencia eso no constituiría ningún obstáculo para Buckman lo llamaría relaciones gubernamentales o asesoría o cualquier otra cosa los lobbies son su especialidad y para eso no hace falta ninguna licencia ¿y qué me dices de los clientes? eso no va a ocurrir Buckman no regresará al distrito de Columbia a no ser que tú hayas averiguado otra cosa ha desaparecido en la cárcel nadie dice ni una sola palabra no consigo que nadie del penal suelte prenda ¿cuál es tu teoría? hoy he descubierto que Teddy Maynard fue a la Casa Blanca a última hora del día 19 solo alguien como Teddy podría arrancarle algo a Morgan Buckman salió probablemente escoltado y ha desaparecido testigo protegido la CIA ya ha ocultado a gente otras veces pero ¿por qué ocultar a Buckman? venganza ¿recuerdas a Argus Arns? el topo más grande de la historia de la CIA pues claro ahora está encerrado a buen recaudo en algún penal federal Buckman no era un topo de la CIA caray odiaba a Teddy Maynard y el sentimiento era recíproco Maynard no lo mataría organizaría las cosas de tal manera que alguien esté encantado de hacerlo ¿quieres otra? preguntó señalando la cerveza me has preguntado mi teoría cuéntame la tuya ¿todo confidencial de acuerdo? naturalmente transcurrió un periodo de ocho días entre la muerte de Herbert y la declaración de culpabilidad de Buckman tanto Kim Bowling como yo estábamos bajo la protección del FBI las 24 horas del día y en todas partes hubo algunas amenazas algunas actuaciones muy serias por parte de las mismas personas que se habían cargado a J.C. Hubbard más tarde el FBI nos quitó la protección meses después de la marcha de Buckman cuando la situación ya se había calmado ¿quién profirió las amenazas? los mismos que estarían encantados de descubrir el paradero de Joe Buckman ¿quién es? Buckman y Hubbard habían acordado vender su pequeño producto a los saudíes a cambio de una impresionante cantidad de dinero Hubbard resultó muerto Buckman fue inmediatamente enviado a la cárcel y la cosa no les hizo ninguna gracia a los saudíes tampoco a los israelíes porque ellos también querían cerrar un trato después tenemos a los que crearon inicialmente del sistema ¿los rusos? no es probable a Jaycee Hubbard le encantaban las chicas asiáticas lo vieron por última vez saliendo de un bar con una preciosa chiquita de torneadas piernas largo cabello negro y rostro redondo originaria de algún lugar del otro extremo del mundo la china comunista utiliza aquí miles de personas para obtener información ¿estás seguro de que es la china comunista? nadie está seguro puede que Batman lo sepa pero jamás se lo dijo a nadie ten en cuenta que la CIA ni siquiera estaba al corriente de la existencia de este sistema los pillaron con los pantalones bajados y el viejo Teddy aún está intentando ponerse al día el viejo Teddy se lo está pasando en grande ¿eh? le soltó a Morgan una información sobre la seguridad nacional Morgan como era de esperarse se lo traga Batman sale Teddy lo saca a escondidas del país y después vigila para ver quién aparece con una pistola es un juego en el que Teddy no puede perder cuando Joe Batman se encuentre con su asesino nadie lo sabrá jamás nadie sabe dónde está nadie sabrá quién es cuando encuentre en su cuerpo y Batman lo sabe Creed entró en un pub cerca del hotel Conrad de Londres caía una persistente lluvia y necesitaba un lugar donde guarecerse encontró un reservado desocupado solo parcialmente visible a través de la bruma del humo del tabaco entró y se sentó detrás de su cerveza escuchó las joviales voces británicas de los clientes que iban y venían a su espalda apareció un hombrecillo tocado con una vieja gorra de marinero entró en el reservado y se situó al otro lado de la mesa ¿le importa que me siente aquí con usted señor Creed siéntese ¿cómo se llama? Ben no tiene apellido ¿eh? Creed tomó un sorbo de su cerveza y dijo ¿cómo ha averiguado exactamente mi apellido? lo sé todo de usted no sabía que fuera tan famoso yo a eso no le llamaría fama señor Creed seré breve trabajo por cuenta de unas personas que necesitan desesperadamente localizar a Joe Batman usted nos dice dónde está cobró un millón de dólares y jamás nadie lo sabrá ¿cómo me han localizado? muy sencillo señor Creed digamos que somos profesionales espías eso no tiene importancia el caso es ¿quiere usted el millón de dólares? ¿le interesa el negocio? no por un millón de dólares pues ¿por cuánto? tendré que pensarlo ¿y si no consigo obtener la información? en tal caso jamás lo volveremos a ver este encuentro jamás tuvo lugar es muy fácil ¿y si tengo suerte? ¿entonces qué? toma usted un avión de la Lufthansa desde Dulles hasta Amsterdam en primera clase se registra en el hotel Amstel de la calle Bittenham ya la encontraremos tal como lo hemos encontrado aquí Creed hizo una pausa y se aprendió los detalles de memoria ¿cuándo? lo antes posible señor Creed hay otros que lo están buscando Ben desapareció con la misma rapidez con que había aparecido y dejó a Creed mirando entre el humo mientras se preguntaba si todo habría sido un sueño la siesta no dio resultado el vino del almuerzo y las dos cervezas de la tarde tampoco le sirvieron de nada tenía simplemente demasiadas cosas en que pensar además estaba muy descansado tenía suficiente sueño acumulado en el cuerpo se levantó lentamente de la cama donde llevaba una hora tumbado incapaz de cerrar los ojos rechazó aquellos pensamientos y se sentó a la mesa colocó cuidadosamente el material de estudio de hermano sobre la mesa y examinó la sinopsis la primera clase de la lección era un tosco dibujo en color de la sala de estar de una familia con mamá papá y los niños viendo la televisión a la hora de cenar Marco ya se había aprendido de memoria toda la primera lección y escuchado la correspondiente cinta una docena de veces salió a la gélida noche y echó alegremente a andar hacia la tratoría del monte donde sabía que Luigi lo estaría esperando con una de las mejores mesas y algunas excelentes sugerencias del menú en una mesa de la esquina saludó a Luigi con un ceremonioso gesto Buonasera señore ¿Cómo está? Esto bene grazie ¿Y tú? Molto bene grazie contestó Marco Muy bien gracias ¿Has estado estudiando ¿verdad? dijo Luigi Pues sí no tenía otra cosa que hacer Antes de que Marco pudiera desdoblar la servilleta se acercó un camarero con una botella de vino tinto de la casa protegida por una envoltura de paja llenó con presteza dos copas y se marchó ¿Para quién trabajas Luigi? ¿Tú para quién crees? Formas parte de un alfabeto CIA, FBI, NSA puede que alguna oscura rama del servicio de inteligencia militar Como sigues haciendo estas preguntas dejaremos de reunirnos y cuando dejemos de reunirnos tu vida a pesar de lo vulnerable que ya es se volverá todavía más frágil Pensé que tu misión era proteger mi vida ¿Y lo es? Por consiguiente deja de hacerme preguntas sobre mí Te aseguro que no hay respuestas El camarero eligió el momento más oportuno para acercarse y depositó dos cartas de gran tamaño entre ambos Marco preguntó ¿Qué parece más recomendable? El risotto con funghi porcini Es excelente como primer plato Yo tomaré un bistec florentino que es sensacional Tomaré las dos cosas y le hizo una señal al camarero El camarero depositó en la mesa una cesta de panecillos variados y un pequeño cuenco de aceite de oliva Luigi empezó a mojar y a comer Apréndete la palabra gelato dijo Luigi con los ojos nuevamente brillantes Helado dijo Marco Muy bien los mejores del mundo hay una gelatería unas puertas más abajo iremos allí después de cenar A la una de la madrugada mediada la tercera lección no pensaba ni de lejos en el sueño solo en devorar todo el libro de texto para su primera sesión con Armando Llamó a la puerta del apartamento con 10 minutos de antelación Era una cuestión de control Prefería ser él quien decidiera cuándo empezarían las lecciones 10 minutos antes o 20 minutos después La hora no importaba Armando hizo esperar a su alumno por lo menos 5 minutos antes de abrirle la puerta con una tímida sonrisa y un amistoso Buongiorno señor Lazzery Buongiorno Armando ¿Cómo está? Molto bene Grazie ¿Y tú? Molto bene Grazie Armando abrió un poco más la puerta y con un amplio gesto de la mano añadió Prego Adelante por favor ¿Borreste un café? ¿Te apetece un café? Si Grazie Tú eres estudiante ¿Verdad? Preguntó en inglés cuando Armando regresó de la cocina con dos tacitas Non inglese Marco non inglese y eso fue todo el inglés Marco leyó el primer diálogo en italiano y Armando quedó muy impresionado de la preparación de su alumno La lección terminó al cabo de solo dos horas y Armando preguntó si necesitaba un descanso No Pasaron a la segunda lección ¿Has estudiado mucho? murmuró Armando en inglés Non inglese hermano non inglese lo corrigió Marco Al mediodía el profesor ya estaba agotado y necesitaba un descanso por lo que ambos suspiraron de alivio al oír una llamada a la puerta y la voz de Luigi en el rellano Este entró y los vio a los dos inclinados sobre la mesita testada de papeles como si se hubieran pasado varias horas echando pulsos ¿Cómo va? Hermano le miró con expresión cansada y contestó Molto intenso Borrei pranzare anunció Marco levantándose muy despacio quisiera almorzar A media sesión matinal del día siguiente Marco cambió bruscamente de estrategia En mitad de un diálogo especialmente aburrido soltó en inglés tú no eres estudiante Non inglese Marco soltanto italiano solo italiano Ahora mismo estoy harto del italiano ¿Vale? Tú no eres estudiante Lo soy dijo sin demasiada convicción No No lo creo Es evidente que no vas a clase De lo contrario no podrías pasarte todo el día enseñándome a mí Porque es importante Porque creo que estás trabajando para las mismas personas para las que trabaja Luigi No tengo que contestar a tus preguntas Mira creo que te instalaste aquí la semana pasada que esto es una especie de piso franco y que tú no eres realmente la persona que dices ser Pues entonces ya somos dos Hermano se levantó de golpe y entró en la cocinita trasera del apartamento Marco empujó su silla hacia atrás diciendo Voy a dar una vuelta por la manzana necesito despejar un poco la cabeza La costumbre cambió a la hora de cenar Luigi se reunió con él delante de un estanco que daba a la piazza dei signori y ambos bajaron por una bulliciosa callejuela cuando los tenderos ya estaban cerrando Luigi no tenía prisa y parecía disfrutar del frío ¿Estás haciendo progresos? ¿Y cómo podría no hacer progresos? Hermano me dice que tienes buen oído para el idioma Hermano es un embaucador muy malo y tú lo sabes Trabajas muy duro repitió Luigi De repente se detuvo a mirar lo que parecía una pequeña charcutería Aquí cenamos Marco ¿Estás seguro? Sí es un sitio muy bueno comida ligera bocadillos y cosas por el estilo Come tú solo Yo no voy a entrar ¿Cuál es la especialidad de la casa? Preguntó Marco La pizza de jamón con aicachofas es deliciosa También lo son los bocadillos Me reuniré contigo allí junto a la fuente dentro de una hora El supervisor de Luigi contaba con cobertura diplomática en el consulado norteamericano de Milán Se llamaba Whitaker y Backman era la menor de sus prioridades Backman no tenía nada que ver con el espionaje ni con el contraespionaje y Whitaker estaba demasiado ocupado en este sector como para molestarse por un poderoso ex intermediario de Washington que había sido ocultado en Italia Sin embargo preparaba debidamente sus resúmenes diarios y los enviaba a Langley Allí eran recibidos y revisados por Julia Javier la veterana con acceso directo al señor Maynard en persona Gracias a la vigilancia de la señora Javier Whitaker se mostraba tan diligente en Milán De no haber sido por eso quizá los resúmenes no hubiesen sido tan puntuales Teddy quería información La señora Javier fue llamada a su despacho del séptimo piso al Alla Teddy como se la conocía en Langley Como de costumbre Hobby se sentó delante de ella y se dispuso a tomar notas Todos los sonidos de la estación eran captados por los más sofisticados dispositivos de grabación jamás creados por la moderna tecnología ese a lo cual Hobby hacía el numerito de anotarlo todo Infórmeme acerca de Buckman Dijo Teddy Está entreviso una bonita y pequeña ciudad del norte de Italia Lleva cuatro días allí y por lo visto se está adaptando muy bien Nuestro agente se mantiene en contacto constantemente con él y el profesor de idiomas un lugareño está haciendo un buen trabajo Buckman no tiene dinero ni pasaporte y hasta ahora se ha mostrado muy dispuesto a no separarse de la gente No ha utilizado el teléfono de su habitación del hotel ni el móvil como lo sea para llamar a nuestro agente No ha demostrado ningún deseo de explorar o pasear Está claro que las costumbres adquiridas en la cárcel no se pierden fácilmente No se aleja de su hotel Cuando no le dan clase o come permanece en su habitación y estudia italiano ¿Qué tal va con el idioma? No está mal Tiene 52 años y por consiguiente no será muy rápido ¿De qué habla? No del pasado No de los viejos amigos ni de los viejos enemigos La conversación suele girar en torno a su nuevo lugar de residencia la cultura y el idioma ¿Y su estado de ánimo? Acaba de salir de la cárcel 14 años antes de lo previsto y disfruta de las largas comidas y del buen vino Está muy contento No parece que sintiera añoranza pero como es natural no tiene un verdadero hogar jamás habla de su familia ¿Hasta qué extremo lo tenemos vigilado? Todo está controlado por dispositivos de escucha Los teléfonos la habitación las clases de idioma los almuerzos las cenas hasta en los zapatos lleva micrófonos En ambos pares su abrigo lleva un PIC 30 cosido dentro del forro lo podemos localizar prácticamente en cualquier sitio o sea que no lo pueden perder Es un abogado no un espía De momento parece conformarse con disfrutar de su libertad y hacer lo que le dicen Pero no es tonto Recuérdelo Julia Backman sabe que hay algunas personas muy desagradables que estarían encantadas de localizarlo Muy cierto pero por ahora es como un niñito agarrado a la falda de su madre o sea que se siente seguro Dadas las circunstancias sí Pues entonces vamos a pegarle un susto ¿Ahora? Sí Teddy se frotó los ojos y tomó un sorbo de té ¿Qué hay de su hijo? Grado de vigilancia 3 no ocurren demasiadas cosas en Culpeper, Virginia Si Backman intenta establecer contacto con alguien será con Neil Backman Pero antes lo sabremos en Italia que en Culpeper ¿Alguna otra cosa Julia? Le está escribiendo una carta a su madre a Oakland Teddy esbozó una rápida sonrisa ¿Le cree lo bastante estúpido como para enviarle una carta a su madre por correo? No pero lleva mucho tiempo escribiéndole una vez a la semana Es una costumbre y probablemente surte en él un efecto terapéutico con alguien tiene que hablar ¿Seguimos vigilando su correspondencia? Sí la poca que recibe Muy bien Péguenle un susto de muerte y después facilítenme el informe Sí señor Julia recogió los papeles y se marchó de la habitación Tomó un resumen y se ajustó las gafas de lectura Lydia Backman había superado dos ataques y estaba inmovilizada en una silla de ruedas Seguro que Backman lo intentaría contactar con ella Tras pasarse Tras pasarse varios días soñando con el dinero Critz empezó a gastarlo por lo menos mentalmente Con toda aquella pasta no se vería obligado a trabajar por cuenta del corrupto contratista y tampoco tendría que hablar en público en giras organizadas de conferencias Critz ya estaba pensando en el retiro en algún lugar lejos de Washington y de todos los enemigos que se había creado en algún lugar de la playa con un velero a su alcance En parte por su desmedida codicia en parte a causa de su natural ineptitud y en parte también por su escasa sofisticación en cuestiones de espionaje Critz metió la pata estrepitosamente desde el principio Para ser alguien tan experto en los sucios manejos de Washington sus errores fueron inadmisibles En primer lugar utilizó el teléfono de su apartamento de alquiler hasta donde podían seguirle el rastro de inmediato Llamó a Jeff Priddy el enlace de la CIA destacado en la Casa Blanca durante los últimos cuatro años Él y Critz jamás habían hecho buenas migas y Priddy comprendió de inmediato que el otro estaba tratando de sonsacarle algo Al final Critz le dijo que intentaba localizar a un viejo amigo un veterano analista de la CIA con el que antaño había jugado mucho el golf se llamaba Delly Addison Delly y había dejado Washington para pasar una temporada en Asia ¿Sabía Priddy por casualidad donde estaba en aquellos momentos? Addison Delly estaba escondido en Llamide y Priddy lo sabía muy bien Le conozco de nombre contestó Priddy Puede que consiga encontrarlo ¿Dónde te puedo localizar? Critz le facilitó el número del apartamento Priddy llamó a Addison Delly y le contó sus sospechas Delly puso en marcha su grabadora y llamó a Londres a través de una línea segura Priddy contestó al teléfono y se puso loco de contento al oír la voz de su antiguo amigo ¿Cómo está Teddy últimamente? ¿Quiso saber Priddy y cómo está el nuevo presidente? ¿Qué atmósfera se respiraba en Washington con la nueva administración? No ha habido grandes cambios contestó Delly en tono meditabundo otra pandilla de imbéciles por cierto ¿Cómo está el expresidente Morgan? Priddy lo ignoraba no había hablado con él de hecho cabía la posibilidad de que se pasara muchos años sin volver a hablar con él cuando la conversación ya tocaba a su fin Cris preguntó con una torpe carcajada supongo que nadie habrá visto a Troy Backman ¿verdad? Dally también consiguió reírse era todo muy divertido no contestó creo que el chico está muy bien escondido con razón una hora más tarde le pasaron la conversación a Teddy Maynard puesto que las dos primeras llamadas habían resultado prometedoras Cris siguió adelante siempre le había encantado utilizar el teléfono compartía la llamada teoría de la escopeta llena el aire de llamadas y algo saldrá otro viejo amigo suyo había formado parte en otros tiempos del equipo de colaboradores del presidente del comité de espionaje del senado y aunque se había convertido en miembro de un influyente lobby mantenía al parecer estrechas conexiones con la CIA hablaron de política y de golf y al final para gran deleite de Cris el amigo le preguntó en qué habría estado pensando exactamente el presidente Morgan al conceder el indulto al duque de Mongo el mayor defraudador de impuestos de la historia de Estados Unidos Cris señaló que él se había mostrado contrario al indulto pero consiguió encauzar la conversación hacia otro controvertido indulto que se rumorea sobre Backman tú estabas allí contestó su amigo sí pero dónde lo ha escondido Maynard eso es lo más importante o sea que fue un trabajo de la CIA por supuesto contestó Cris quien más hubiese podido sacarlo en secreto del país hábitat de la noche curioso dijo su amigo Cris insistió en que ambos comieran juntos a la semana siguiente y así terminó la conversación Joe o Marco se despidió de hermano a las cinco y media de la tarde tras haber completado una sesión prácticamente ininterrumpida de tres horas por un segundo día consecutivo entró en un pequeño bar de una esquina y pidió una cerveza después de la cerveza salió a la oscuridad de la calle con las manos en los bolsillos al doblar la esquina vio su hotel y a Luigi paseando nerviosamente por la acera con un cigarrillo en los labios nos tenemos que ir inmediatamente le dijo ¿por qué? te lo explicaré más tarde ¿quieres una bolsa de viaje sobre la cama? haz la maleta tan deprisa como puedas yo te espero aquí y si no me quiero ir preguntó Marco en ese caso puede que no dures ni 24 horas le dijo en todo siniestro por favor confía en mí Marco subió a toda prisa a la escalera recorrió al pasillo y cuando ya casi había llegado a su habitación se dio cuenta de que el intenso dolor de estómago que lo atenazaba no se debía a la afanosa respiración sino al miedo tendría que pasarse la vida huyendo siempre haciendo las maletas a toda prisa huyendo de una habitación a otra y cómo era posible que alguien lo hubiera localizado tan pronto llevaba sólo cuatro días en Treviso cuando consiguió recuperar en cierto modo la compostura Luigi le arrebató la bolsa y la colocó en el maletero de un Fiat utilitario ya estaban en las afueras de Treviso cuando empezaron a hablar bueno Luigi ¿qué ocurre? un cambio de decorador ¿por qué? por muy buenas razones ya eso lo explica todo circularon hacia el sur evitando las autopistas ¿nos sigue alguien? Luigi se limitó a menear la cabeza ¿estás tratando de asustarme? ¿verdad Luigi? estamos jugando al fuego de los espías tú eres el jefe y yo soy el pobre idiota que conoce los secretos ¿qué mató a J.C. Hover? la sola mención de Hover lo dejó momentáneamente de helado tú tienes el expediente contestó Batman fue un suicidio ya y si tú lo creías ¿por qué decidiste declararte culpable y pedir custodia protegida en la cárcel? tenía miedo los suicidios pueden ser contagiosos muy cierto o sea que me estás diciendo que los chicos que suicidaron a Hover me pisan los talones Luigi se lo confirmó con un encogimiento de hombros ¿y han descubierto de alguna manera que me escondo entre viso? es mejor no correr ningún riesgo Joe se hundió unos centímetros en su asiento y cerró los ojos dos de sus clientes habían muerto en 1998 Backman Pratt y Bowling habían contratado a J.C. Hover por un millón de dólares anuales su primer gran desafío fue la comercialización de Cham tras haber confirmado Hover que los tres jóvenes pakistaníes estaban efectivamente en lo cierto su Neptuno era un proyecto de Estados Unidos este comunicó orgullosamente en su hallazgo a Joe Backman y ambos se pusieron en marcha puesto que la red de Gamma era al parecer una creación de los militares estadounidenses Cham valía muchísimo más pero la verdadera que ni el Pentágono ni la CIA tenían el menor conocimiento acerca de la existencia de Neptuno entonces el Pentágono decidió filtrar su propia trola una falsa filtración de un topo que trabajaba por cuenta del ex senador J.C. Hover y de su poderoso y nuevo jefe el intermediario en persona estalló el escándalo el FBI registró los despachos de Backman Pratt y Bowling en plena noche encontró los documentos del Pentágono que todo el mundo creía auténticos y en cuestión de 48 horas un equipo muy concienciado de fiscales federales emitió unos autos de acusación contra todos los socios del bufete no tardaron en producirse los asesinatos sin que hubiera la menor pista acerca de quién pudiera estar detrás de ellos el Pentágono neutralizó brillantemente a Hover y a Backman sin revelar si efectivamente era propietario y había creado el sistema de satélites si la precipitada huida de Luigi de Treviso pretendía meterle el miedo en el cuerpo el plan estaba dando repentinamente resultado por primera vez desde su indulto Joe echó de menos la protección de su pequeña celda de máxima seguridad tras recibir el quinto informe sobre las llamadas de Creeds preguntando acerca de Joe Backman a Teddy Maynard le dio un insólito berrinche el muy estúpido estaba en Londres llamando por teléfono como un desesperado y tratando por alguna razón de encontrar a alguien quienquiera que fuera capaz de facilitar la información acerca de Backman alguien le ha ofrecido dinero a Creeds le ladró Teddy a Wickline un director adjunto pero Creeds no tiene ninguna posibilidad de averiguar donde está Backman dijo Wickline hay que neutralizarlo Wickline miró a Joby y este dejó súbitamente de tomar notas que dice Teddy neutralicenlo es un ciudadano estadounidense lo sé pero también está poniendo en peligro una operación hay un precedente lo hemos hecho otras veces Wickline apretó la mandíbula y dijo supongo que usted quiere que se haga ahora presentenme un plan dentro de dos horas dijo Teddy observaron a Creeds mientras salía de su apartamento alquilado iniciaba su largo paseo de última hora de la tarde un paseo que solía terminar con unas cuantas jarras de cerveza al cabo de media hora de lánguido paseo se acercó a Leicester Square y entró en el Duck and Duck el mismo pub de la víspera ya iba por la segunda garra cuando el caburete que tenía al lado quedó libre y un agente llamado Greenlaw se coló en el hueco y pidió a gritos una cerveza ¿le importa que fume? le preguntó Greenlaw a Creeds esto no es Estados Unidos ¿con qué yankee eh? ¿vive aquí? no estoy simplemente de visita Greenlaw apuró su cerveza en un intento de dar alcance a Creeds ¿ha visto usted alguna vez un partido de cricket? aquí o juegan al fútbol o juegan al cricket y esta gente se vuelve loca por ambas cosas Creeds era un fiel abonado a los partidos de la temporada de los Redskins y pocas cosas en la vida lo emocionaban tanto como su amado equipo de repente Creeds experimentó una sensación de añoranza sentado en el pub lejos de casa lejos de la locura del Super Bowl le parecía oír los gritos del público y sentir su emoción miró a Greenlaw y le preguntó ¿Patriots o Packers? mi equipo no lo consigió pero soy un hincha incondicional de la NFC la National Football Conference yo también ¿cuál es su equipo? y esta fue tal vez la pregunta más crucial que hubiera podido formular Robert Gritz cuando Greenlaw contestó que los Redskins Gritz sonrió de corazón y experimentó el deseo de hablar había hablado con muy pocos yanquis en Londres y no costaba llevarse bien con aquel tipo Greenlaw se excusó para ir al lavabo corrió el vestillo unos segundos para disfrutar de un poco de intimidad y sacó rápidamente un móvil para informar de sus progresos el plan ya estaba en marcha el equipo estaba esperando unas puertas más abajo en la calle tres hombres y la señora guapa cuando yo iba por la cuarta jarra y tras discrepar amablemente acerca de la proporción de touchdowns e intercepciones de Sonny Chorgensen a Gritz le entraron finalmente ganas de mear Greenlaw Greenlaw echó hábilmente en la jarra de Critz una pastilla blanca de ropinol un fuerte sedante insípido e inodoro cuando el señor Redskins regresó hablaron de John Riggins y de Joe Gibbs y se lo pasaron estupendamente bien mientras la barbilla del pobre Critz empezaba a inclinarse dijo con lengua ya un poco pastosa será mejor que me vaya ambos apuraron sus jarras y se levantaron para marcharse Critz delante y Greenlaw esperando para darle alcance se abrieron paso entre la gente agrupada en la entrada y salieron a la acera donde un frío viento reanimó a Critz aunque solo un instante se olvidó de su nuevo amigo y a los 20 pasos empezó a tambalearse sobre unas piernas que parecían de goma tuvo que agarrarse al poste de una farola Greenlaw lo sujetó mientras se desplomaba y para que lo oyera a una joven pareja que estaba pasando en aquellos momentos dijo maldita sea Fred ya te has vuelto a emborrachar se abrió la portescuela trasera y Greenlaw empujó a un Critz más muerto que vivo al asiento posterior la primera parada fue un almacén situado a ocho manzanas de distancia allí Critz ya totalmente inconsciente fue trasladado a una pequeña camioneta cerrada de reparto con doble portezuela trasera mientras Critz permanecía tumbado en el suelo de la camioneta un agente utilizó una aguja hipodérmica y le inyectó una dosis masiva de heroína muy pura la presencia de heroína siempre conseguía que se falsearan los resultados de la autopsia a instancias de la familia claro cuando Jack Reitz apenas podía respirar se abrieron las portesuelas traseras de la camioneta Critz cayó a la calle el Mercedes se lanzó contra su cabeza y le dio de lleno con un sordo y desagradable ruido y después todo el mundo desapareció menos el británico del automóvil de retaguardia cuando el cuerpo de Bob Critz fue introducido en una ambulancia para su traslado al depósito de cadáveres Greenlaw y los otros ya estaban a bordo de un tren que acababa de salir de Londres con destino a París Marco quería desayunar sobre todo porque olía el aroma a jamón y a salchichas a la barrilla procedente de algún lugar de la casa principal pero Luigi estaba deseando seguir adelante ¿a dónde vamos? preguntó Marco ya veremos deja de jugar conmigo quiero saber qué ocurre ¿a dónde nos dirigimos? ¿cuánto tardaremos en llegar? ¿cuánto tiempo permanecerás a mi lado? dame algunas respuestas Luigi o me largo estaremos unos cuantos días en Bologna hermano se reunirá con nosotros allí ¿seguirás con tus lecciones? ¿te das cuenta de lo ridículo lo que es el plan? piénsalo bien Luigi ¿por qué no colocarme de nuevo en el aparato de carga y esconderme en algún lugar como Nueva Zelanda? ¿conoces a Robert Critz? Marco hizo una breve pausa me he reunido con él algunas veces a lo largo de los años jamás lo necesité demasiado otro simple mercenario de la política como yo supongo íntimo amigo del presidente Morgan jefe del estado mayor director de campaña ¿y qué? lo mataron anoche en Londres con él ya son cinco los que han muerto por tu causa J.C. Hubbard los tres pakistaníes y ahora Critz los asesinatos no han terminado Marco y no terminarán por favor ten un poco de paciencia conmigo yo solo intento protegerte Marco echó la cabeza hacia atrás contra el reposacabezas y cerró los ojos no podía ni siquiera empezar a ordenar las piezas el siguiente escondrijo de Marco era un hotel de mala muerte situado a pocas manzanas del casco antiguo de la ciudad veo que ya ha habido recortes en el presupuesto es solo por unos días dijo Luigi ¿y después qué? Marco bregaba con las maletas en la angosta escalera Luigi no llevaba nada por suerte la habitación estaba en el primer piso un espacio más bien reducido con una pequeña cama y unas cortinas que llevaban muchos días sin descorrerse me gusta más Treviso Luigi descorrió las cortinas no está mal mi celda de la cárcel era más bonita te quejas mucho con razón deshace el equipaje me reuniré me reuniré contigo abajo dentro de diez minutos hermano nos espera el almuerzo y la cena no fueron muy memorables ambos consistieron en unos apresurados tentempiés en unas falsas trattorías una versión italiana de la comida rápida Luigi estaba de mal humor e insistió a veces con muy malos modos en que solo hablaran en italiano Luigi hablaba despacio y con claridad y lo repetía todo cuatro veces hasta que Marco lo entendía y después pasaba a la siguiente frase resultaba imposible disfrutar de la comida sometido a semejante presión que demonios podía haber hecho Robert Creed para que lo mataran las mismas personas que a lo mejor también estaban buscando a Joe Batman la pregunta resultaba demasiado grotesca empezaba a vislumbrar una respuesta suponía que Creed estaba presente cuando le concedieron el indulto el expresidente Morgan era incapaz de tomar semejante decisión por sí mismo Marco huyó de su claustrofóbica habitación o apartamento y salió a dar un largo paseo al amanecer con un plano de bolsillo que Luigi le había facilitado se encaminó hacia el casco antiguo y tras pasar por delante de las ruinas de las antiguas murallas de Porta San Donato torció hacia el oeste por vía Irnerio bordeando el barrio universitario de Bolonia Marco vio más adelante un pequeño rótulo de león verde que anunciaba el bar Fontana el bar estaba encajado en la esquina de un edificio antiguo la puerta se abrió a regañarientes y una vez dentro Marco estuvo a punto de esbozar una sonrisa al percibir los aromas de café cigarros pasteles y los desayunos a la parrilla que se estaban preparando al fondo del local pero de pronto se sintió atenazado por el miedo por la habitual inquietud de tener que pedir algo en un idioma desconocido a Marco le asignaron la última mesita del fondo tomó el arrugado menú de la mesa y eligió rápidamente lo primero que reconoció mientras el camarero se detenía y le miraba le dijo con tanta naturalidad como pudo expreso e un panino al formacho un bocadillo de queso el camarero asintió con la cabeza nadie levantó la vista al oír el fuerte acento extranjero de su italiano mientras volvía a dejar el menú sobre la mesa Marco Lazzery llegó a la conclusión de que a lo mejor le gustaba Bologna con tantos estudiantes y profesores que iban y venían desde todos los lugares del mundo los forasteros eran aceptados como parte de la cultura sacó un cuadernillo de hojas de vocabulario e hizo un enorme esfuerzo por ignorar a las personas y las escenas que deseaba contemplar verbos 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 la silla del otro lado de la mesita redonda de Marco había quedado desocupada lo cual llamó la atención de un hombre grueso y bajito vestido enteramente de negro desteñido con rizados mechones grises asomando bajo una boina negra que conseguía de algún modo mantenerse en equilibrio sobre su cabeza Buongiorno el libera Marco no entendió muy bien lo que había dicho pero estaba claro lo que quería captó la palabra libera y dedujo que significaba libre o desocupada si consiguió contestar Marco sin acento y entonces el hombre se quitó una larga capa negra la colocó sobre el respaldo y consiguió situarse en su sitio cuando se sentó ambos se subieron a menos de 90 centímetros de distancia el hombre dejó un ejemplar de lunità sobre la mesa e hizo que ésta se balanceara adelante y atrás Marco temió momentáneamente por su expreso para evitar la conversación se sumergió todavía más en los verbos de hermano americano preguntó su nuevo amigo en un inglés sin acento extranjero Marco inquinó el cuadernillo y contempló los relucientes ojos no demasiado lejanos casi canadiense como lo ha adivinado el hombre señaló con la cabeza el librillo diciendo inglés y vocabulario italiano y usted de donde es mi última parada fue Austin Texas de eso hace 30 años me llamo Rudolph buenos días Rudolph encantado yo soy Marco no parece tejano menos mal dijo el otro soltando una cordial carcajada sin que apenas se le viera la boca soy natural de San Francisco que le trae a Bolonia preguntó Rudolph estoy viajando un año por Italia para ver los monumentos e intentar aprender un poco el idioma ¿cuánto tiempo lleva en Bolonia? llegué ayer no tengo ningún programa ¿y usted? ¿qué lo trae por aquí? llevo 30 años aquí ¿soy profesor de la universidad? al final Marco hincó el diente en su bocadillo de queso en parte porque tenía apetito pero sobre todo para que Rudolph siguiera hablando ¿de dónde es usted? siguiendo el guión Marco contestó de Toronto mis abuelos emigraron allí desde Milán tengo sangre italiana pero jamás aprendí el idioma el idioma no es difícil dijo Rudolph mientras le servían el café no me parece usted canadiense dijo mientras los ojos parecían burlarse de él Marco se estaba esforzando por comportarse como un italiano ni siquiera ni siquiera había tenido tiempo de adoptar una pose de canadiense ¿cómo es exactamente un canadiense? tomó otro bocado este más grande y con la boca llena dijo lo siento ¿cómo llegó aquí desde Austin? es una larga historia de joven fui profesor en la facultad de derecho de la universidad de Texas cuando descubrieron que era comunista empezaron a ejercer presión para que me fuera luché contra ellos y ellos lucharon contra mí me envalentoné sobre todo en clase me privaron de mi puesto me expulsaron de la ciudad y entonces me vine aquí a Bologna el corazón del comunismo italiano ¿qué enseña aquí? jurisprudencia derecho radicales teorías jurídicas izquierdistas ¿sigue siendo comunista? preguntó Marco pues claro siempre ¿para qué iba a cambiar? Marco señaló con la cabeza el periódico y dijo ¿vene usted alguna vez los periódicos de casa? mi casa está aquí amigo mío me convertí en ciudadano italiano y llevo veinte años sin pisar Estados Unidos Backman suspiró de alivio no había leído periódicos estadounidenses desde su puesta en libertad aunque suponía que la noticia se habría publicado probablemente con viejas fotografías su pasado parecía a salvo con Rudolf ¿ha dicho usted casa? no interrumpió Rudolf ¿se refiere a Estados Unidos o a Canadá? Marco sonrió y señaló con la cabeza en dirección a un lugar lejano supongo que por allí un pequeño error que no hubiese tenido que cometer de repente a Marco lo asaltó una aterradora pregunta ¿sería posible que Rudolf formara parte de la interferencia? ¿sería compañero de equipo de Luigi y hermano Stenet y cualquier otro que pudiera ver allí afuera en la sombra trabajando duro para preservar la vida de Joe Backman? seguro que no la idea se le pasó pero no la olvidó Marco se terminó su pequeño bocadillo y llegó a la conclusión de que habían hablado suficiente consiguió salir de detrás de la mesa y Rudolf le dedicó una afectuosa despedida estoy aquí todas las mañanas dijo vuelva cuando pueda quedarse más tiempo gracias dijo Marco arrivederci a instancias de Marco las sesiones matinales empezaban a las 8 y no 30 minutos más tarde hermano el estudiante seguía necesitando muchas horas de sueño pero no podía discutir con el entusiasmo de que hacía gala a su alumno la mañana que conoció a Rudolf Marco se pasó dos horas ininterrumpidas estudiando y después dijo bruscamente borré y vedere l'università quisiera ver la universidad cuando preguntó hermano adesso andiamo a fare una passeggiata ahora vamos a dar un paseo penso que dobbiamo studiare creo que debemos estudiar si possiamo studiare caminando podemos estudiar caminando abandonaron el deprimente edificio y echaron a andar hacia la universidad la sesión se convirtió en un animado juego de nombramiento de cosas hermano señalaba con la mano y decía cosecuelo la lista era interminable la università del studi estaba repartida en docenas de preciosos edificios algunos de 500 años de antigüedad casi todos ellos agrupados de punta a punta de vía Samboni aunque con el paso de los siglos la universidad había crecido y ahora abarcaba una amplia zona de Bolonia Marco se sorprendió buscando a un viejo de brillante cabello gris ya había decidido volver a ver a Rudolf en el 22 de vía Samboni Marco se detuvo para contemplar una placa entre la ventana y la puerta Facoltà di jurisprudenza ¿Esta es la Facultad de Derecho? Sí La lezione a piedi Lección a pie continuó al día siguiente cuando Marco se reveló después de media hora de aburrida gramática sacada directamente del libro de texto y exigió salir a dar un paseo Ma devi imparare la gramática insistía hermano tienes que aprenderte la gramática Marco ya se estaba poniendo en abrigo en eso te equivocas hermano yo necesito una conversación real no estructuras de frases son oído el enseñante el profesor soy yo vamos andiamo Bolonia nos espera pero para hermano aquello no era un paseo por el parque si su alumno quería conversación estaba claro que se la tendría que ganar señaló y le dijo a Marco naturalmente en italiano acerca de aquel policía y pregúntale por donde se va a la piazza maggiore aprendete bien las instrucciones y después me las repites Marco se acercó muy despacio murmurando unas palabras y tratando de recordar otras buongiorno buongiorno contestó el policía mi puo aiutare me puede ayudar ciertamente sono canadese non parlo molto bene soy canadiense no hablo muy bien el italiano allora vamos a ver el policía seguía sonriendo visiblemente deseoso de echarle una mano dove la piazza maggiore el policía se volvió y miró a lo lejos hacia el centro de bolonia carraspio y Marco se preparó para el torrente de instrucciones hermano permanecía de pie a escasa distancia prestando atención a todo Marco escuchó con toda atención e intentó repetir cada frase Marco le dio las gracias repitió todo lo que pudo en su fuero interno y después se lo soltó todo a hermano non chemale no está mal la diversión acababa de empezar las calles estaban atestadas de bicicletas el medio de transporte preferido para circular por allí esta es la piazza verdi dijo hermano señalando una placita en la que estaba a punto de iniciarse una manifestación de protesta que les pasa preguntó Marco al pasar por su lado algo relacionado con el banco mundial aquí siempre hay alguna manifestación Luigi se reunió a almorzar con ellos en el restaurante de Esterino cercano a la universidad el chef al percatarse de que Marco era un canadiense muy interesado en la gastronomía boloñesa insistió en servirle los dos platos al cabo de dos horas Marco insistió en tomarse un descanso se bebió su segundo espresso y se despidió los dejó delante del restaurante y se fue solo se desvió dos manzanas de vía Rizzoli se detuvo en el número 22 de vía Zamboni y una vez más contempló la impresionante puerta de madera maciza que daba acceso a la facultad de derecho la cruzó haciendo todo lo posible por aparentar naturalidad subió al segundo piso donde al final encontró una especie de directorio comprendió la palabra uffichi y bajó por un pasillo pasando por delante de dos aulas hasta encontrar los despachos de la facultad el último pertenecía a Rudolf Vizkovich Marco llamó con los nudillos y nadie contestó se sacó del bolsillo del abrigo una hoja de papel del campeón de Treviso y carabateó una nota querido Rudolf pasaba por el campus tropecé con su despacho y quería saludarlo puede que lo vuelva a ver en el bar Fontana disfruté de nuestra charla ayer es bonito oír inglés de vez en cuando su amigo canadiense Marco Lanzeri lo deslizó por debajo de la puerta y bajó por la escalera detrás de un grupo de estudiantes una vez en día Samboni echó a andar sin rumbo fijo Luigi esperó pacientemente en la centrale de Bolonia la llegada del Eurostar directo de Milán a las tres y treinta y cinco cumpliendo exactamente el horario la aerodinámica Vala entró con un silbido para efectuar una rápida parada y Whittaker bajó de un salto al andén ¿Qué tal tu chico? preguntó Whittaker en cuanto cerró la portezuela lo está haciendo muy bien contestó Luigi mientras se alejaba del lugar estudia muy duro no tiene mucho más que hacer ¿y se queda en su sitio? si le gusta pasear por la ciudad pero teme alejarse demasiado además no tiene dinero mantenedlo sin un céntimo ¿qué tal va su italiano? aprende muy rápido ¿tiene miedo? creo que sí es listo y es un manipulador Luigi no lo olvides sabe que corre peligro le conté lo de Kruitt ¿y qué? se quedó perplejo ¿no se asustó? sí creo que sí ¿quién se cargó a Kruitt? supongo que nosotros pero eso nunca se sabe ¿está preparada la casa franca? sí muy bien vamos a ver el apartamento de Marco Whittaker llevaba más de un año sin verlo era un sencillo apartamento de unos 180 metros cuadrados y cuatro habitaciones sucintamente amuebladas había dos micrófonos ocultos en cada habitación potentes aparatos que captaban cualquier sonido había también dos cámaras microscópicas no vigilarían el dormitorio cosa de la cual Luigi dijo alegrarse en caso de que Marco consiguiera encontrar a una mujer dispuesta a visitarle la podrían captar entrando y saliendo con la cámara del estudio y eso era más que suficiente para Luigi el piso Franco estaba separado de otro apartamento por una gruesa pared de piedra Luigi se alojaba en la puerta contigua en una vivienda de cinco habitaciones ligeramente más grande que la de Marco su puerta trasera daba a un jardincillo invisible desde el piso Franco así nadie sabía sus movimientos la cocina había sido transformada en un cuarto de vigilancia de alta tecnología desde el que podía accionar una cámara siempre que quisiera y echar un vistazo a lo que ocurría en la puerta de al lado estudiarán aquí preguntó Whitaker si creo que es suficientemente seguro además yo puedo controlar las cosas Whitaker volvió a recorrer cada una de las habitaciones todo a punto en la puerta de al lado todo estamos preparados con cuánta rapidez lo puedes trasladar esta misma tarde muy bien vamos a ver al chico el lugar de la cita era un pequeño café llamado Lestres a las cuatro y media en punto hermano y su alumno entraron a beberse un rápido expreso con Luigi en cuanto se hubieron saludado y quitado los abrigos Luigi preguntó ¿estás cansado del italiano Marco? estoy harto de él contestó Marco sonriendo muy bien hablemos en inglés que Dios te bendiga Whitaker sentado a un metro y medio de distancia fumaba un cigarrillo como si no tuviera el menor interés por ninguno de quienes lo rodeaban recordaba a Joe Backman como una fuerza política que dedicaba casi tanto tiempo a cultivar su egocéntrica imagen como a representar a sus importantes clientes era el epítome del dinero y el poder el influyente personaje capaz de avasallar engatusar y soltar el suficiente dinero como para conseguir cualquier cosa que se propusiera era asombroso lo que seis años en la cárcel podían hacer hermanos se excusó tras beberse un espresso a los pocos minutos Whitaker también se marchó conectó su portátil y tecrió un mensaje para Julia Javier en Lawley el apartamento de Fondatsa ya está listo debería trasladarse esta noche no hay ningún problema cuando ya había anochecido el Fiat se detuvo a mitad de la vía Fondatsa y lo descargaron en un santiamén Marco hacía muy rápido el equipaje porque no tenía prácticamente nada cuando entró en su nuevo apartamento lo primero que notó fue que estaba suficientemente caldeado eso ya es otra cosa le dijo a Luigi voy a aparcar el automóvil echa un vistazo Luigi regresó enseguida que te parece me lo quedo gracias has visto la cocina si está perfecta cuánto tiempo me quedaré aquí Luigi yo no tomo esas decisiones un par de cosas dijo Luigi primero hermano vendrá cada día aquí para ayudarte a estudiar de 8 a 11 y después de 2 a 5 o cuando tú quieras parar estupendo segundo esta es una calle muy tranquila principalmente de apartamentos entra y sal rápidamente no te entretengas a charlar con los vecinos no hagas amistades recuerda Marco que estás dejando un rastro como sea muy marcado alguien te encontrará te lo he oído decir 10 veces pues vuelve a oírme cálmate Luigi mis vecinos jamás me verán te lo prometo me gusta este sitio es mucho más bonito que mi celda de la cárcel la ceremonia en honor de Robert Critz se celebró en un mausoleo que parecía un club de campo en un lujoso barrio residencial de Filadelfia había muerto sin testamento y sin ninguna disposición final la pobre señora Critz tuvo que ocuparse de trasladarlo a casa desde Londres y de deshacerse debidamente de él la ceremonia era solo por invitación una condición impuesta por el expresidente Arthur Morgan el cual tras haberse pasado escasamente dos semanas embarbados no estaba dispuesto a regresar y que no viera alguien al reducido círculo de amigos y a la familia les resultaba imposible creer que Robert Critz se hubiera emborrachado en un pub de Londres hasta el extremo de caminar haciendo heces por una bulliciosa calle y caer delante de un automóvil cuando el resultado de la autopsia reveló una significativa cantidad de heroína la señora Critz se llevó tal disgusto que insistió en que el informe se sellara y se enterrara la policía de Londres había accedido de buen grado a guardar los resultados de la autopsia y archivar el caso la ceremonia comenzó a las 2 de la tarde de un jueves y duró una hora a pesar de que la ceremonia había interesado a un reducido número de personas estas habían sido cuidadosamente observadas por otras en su transcurso teddy maynard recibió una lista de los 51 asistentes no había ningún sospechoso el asesinato había sido limpio la autopsia estaba enterrada gracias en parte a la señora Critz y gracias en parte a unos hilos de los que se había tirado a un nivel mucho más alto en la policía de Londres el cuerpo se había convertido en ceniza y el mundo no tardaría en olvidarse de Robert Critz su estúpida incursión en la desaparición de Pac-Man había terminado sin causar el menor daño al plan la víspera de la muerte de Robert Critz el FBI recibió una noticia sorprendente era completamente inesperada libremente facilitada por un desesperado empresario que se enfrentaba a 30 años de condena por estafa en una prisión federal era el gerente de una importante sociedad de inversión inmobiliaria que había sido sorprendido apropiándose de las cuotas de los clientes uno de los muchos escándalos de Wall Street de unos cuantos miles de millones de dólares en su desesperación por evitar pasarse el resto de la vida en la cárcel aseguró poder demostrar que el expresidente Morgan durante el último día de su mandato había vendido por lo menos un indulto por 3 millones de dólares el dinero había sido telegrafiado desde un banco de Gran Caimán a un banco de Singapur el dinero según el confidente estaba destinado a Morgan una vez confirmadas por el FBI las transferencias y las cuentas se puso inmediatamente un acuerdo sobre la mesa el estafador se enfrentaba ahora a sólo dos años de cómodo arresto domiciliario el confidente no pudo decir a quién pertenecía el dinero que había abandonado Gran Caimán pero al FBI le resultaba de todo punto evidente que sólo dos de los indultados por Morgan tenían capacidad para pagar semejante soborno el primero y más probable era el duque de Mongo el anciano multimillonario con el récord de dólares defraudados al fisco pero el confidente tenía casi la certeza de que Mongo no estaba implicado el segundo sospechoso era naturalmente Joe Batman el director del FBI era un alma atormentada llamada Anthony Price por alguna razón que nunca lograba recordar exactamente Price también había decidido demostrar su hombría midiéndose con Teddy Maynard Teddy no había perdido muchas batallas en la guerra secreta de la CIA contra el FBI y no le tenía ningún miedo a Anthony Price el último de una larga lista de inútiles pero Teddy no sabía nada acerca de la conspiración del dinero a cambio de un indulto que ahora consumía al director del FBI de repente a Price se le ofrecía la espléndida oportunidad de asegurarse el cargo y eliminar a ser posible al mismo tiempo a Maynard acudió a la Casa Blanca e informó al asesor de seguridad nacional acerca de la cuenta sospechosa de Singapur en su informe implicaba al expresidente Morgan señalaba la necesidad de localizar a Joe Patman para ser interrogado y posiblemente acusado el asesor de seguridad nacional escuchó con atención una vez recibido el informe acudió directamente al despacho del vicepresidente ambos se lo comunicaron al presidente como de costumbre las relaciones entre el nuevo inquilino del despacho Valle y su predecesor no eran muy cordiales el nuevo presidente adoraba la idea de humillar una vez más a Arthur Morgan a las 6 de la mañana siguiente el vicepresidente fue conducido en su habitual caravana armada al cuartel general de la CIA en Langley Teddy estaba sentado tras su larga mesa de reuniones en la silla de ruedas envuelto en mantas y con hobby a su lado el vicepresidente entró con un ayudante señor Maynard estoy aquí en nombre del presidente por supuesto que sí dijo Teddy con una sonrisa forzada estaba esperando que lo despidieran al fin un presidente con agallas para sustituir a Teddy Maynard este ya había preparado a hobby para el momento en lugar de eso el vicepresidente dijo algo completamente inesperado señor Maynard el presidente quiere noticias acerca de Joe Pacman Eddie Maynard jamás se acobardaba a propósito de que replicó sin vacilar quiere saber dónde está y cuánto tiempo se tardará en devolverlo a casa ¿por qué? no puedo decirlo pues entonces yo tampoco es muy importante para el presidente lo comprendo pero es que ahora mismo como el señor Batman es muy importante para nuestras operaciones el presidente no piensa llegar a ninguna solución de compromiso acerca de este asunto señor Maynard quiere esta información y muy pronto la tendrá de lo contrario pedirá su dimisión no se la presentaré ¿hace falta que le recuerde que usted ocupa el cargo porque él así lo quiere? no hace falta muy bien las líneas de actuación están claras o usted se presenta en la Casa Blanca con el expediente de Batman y lo discute largo y tendido con nosotros o la CIA no tardará en tener un nuevo director la reunión había terminado con tantas filtraciones como una vieja presa el edificio Hoover prácticamente resumaba a chismorreos que invadían las calles de Washington y allí estaba para recogerlos entre otros muchos Dan Sandberg del Washington Post el perfil de la historia empezaba a adquirir forma pero Sandberg sabía que resultaría prácticamente imposible confirmar los detalles más escabrosos no tendría ninguna posibilidad de ver las pruebas de la transferencia telegráfica pero si la historia era cierta Sandberg no imaginaba una noticia más sensacional un expresidente acusado sometido a juicio y tal vez condenado y enviado a la cárcel se encontraba sentado a su desordenado escritorio cuando recibió la llamada de Londres era de un viejo amigo que escribía para The Guardian ¿hay algo acerca de la muerte de Bob Pritz? no solo un funeral ayer ¿por qué? solo unas preguntas sobre cómo murió el pobre hombre ¿sabes? eso y el hecho de no tener acceso a la autopsia ¿qué clase de preguntas? yo pensaba que el caso estaba cerrado tal vez pero se cerró demasiado rápido nada concreto que conste pero quería saber si había ocurrido algo por ahí haré unas cuantas llamadas dijo Sandberg empezando a sospechar en serio tres horas más tarde Sandberg despegó de Dulles rumbo a Londres mucho antes del amanecer Marco se despertó una vez más en una cama desconocida de un lugar desconocido y tardó un buen rato en ordenar el nuevo apartamento tenía paredes gruesas y ventanas dobles y la calefacción constantemente encendida como buena parte del futuro que le habían planificado ignoraba cuánto tiempo podría permanecer allí una hora más tarde salió a la calle bajo los fríos y silenciosos pórticos construidos por unos obreros que llevaban 300 años muertos recorrió dos manzanas hacia el este y vio el rótulo verde pálido del bar Fontana a través de la ventana de la calle vislumbró una mata de pelo gris Rudolf ya estaba allí siguiendo la costumbre Marco esperó un momento al no ver a nadie entró mi amigo Marco siéntese por favor el otro día encontré su nota lamento no haberle visto bueno pues ¿dónde ha estado? Marco no había estado en ningún sitio pero en su papel de tranquilo turista canadiense con raíces italianas se había inventado un itinerario falso he pasado unos cuantos días en Florencia dijo oh que bonita ciudad hablaron un rato de Florencia mientras Marco comentaba los monumentos el arte y la historia de un lugar que solo conocía por una guía barata que hermano le había prestado ¿hay algún buen periódico inglés aquí en Bolonia? preguntó Marco ¿por qué lo pregunta? pues no lo sé a veces me gustaría saber lo que ocurre al otro lado del océano yo compro alguna vez en el Herald Tribune me alegro tanto de vivir aquí lejos de todo el crimen y el tráfico y la contaminación y los políticos y los escándalos odio al gobierno de Estados Unidos masculló amargamente a Rudolph ¿y qué me dice del canadiense? le doy mejor nota Marco lanzó un fingido suspiro de alivio y decidió cambiar de tema cuando comprendió que Rudolph estaba dispuesto a permanecer sentado y pasarse buena parte de la mañana conversando decidió marcharse acordaron reunirse en el mismo lugar y a la misma hora el lunes siguiente había empezado a caer una ligera nevada mientras Marco dejaba a su espalda el caldeado café volvió a sorprenderse de la previsión de los antiguos planificadores de Bolonia que habían diseñado unos 30 kilómetros de aceras cubiertas en el casco antiguo al cruzar vía marsala tropezó con la nieve amontonada por unas palas e hizo una mueca cuando la blanda masa le empapó el pie derecho maldijo a Luigi por el inapropiado vestuario que le había facilitado si tenía que nevar el sentido común dictaba que una persona necesitaba botas ello lo condujo a una larga reflexión interior acerca de los escasos fondos que a su juicio estaba recibiendo de quienquiera que demonios se encargara de proporcionarle su actual tapadera en su opinión estaban desperdiciando un tiempo y un dinero muy valiosos el mejor plan hubiese sido llevarlo a escondidas a Londres o a Sydney donde habían muchos estadounidenses y todo el mundo hablaba inglés el mismo Luigi en persona le dio alcance y se situó a su lado vaya buen giorno Luigi ¿vuelves a seguirme? no he salido a dar un paseo y te he visto en la otra acera me encanta la nieve Marco ¿y a ti? Marco quería creer en su amigo pero dudaba que el encuentro hubiese sido casual no está mal mucho más bonita aquí en Bolonia que en Washington durante las horas punta ¿qué haces exactamente todo el día Luigi? ¿te importa que te lo pregunte? en absoluto puedes preguntar todo lo que quieras me lo suponía mira tengo dos quejas en realidad son tres ¿no me extraña? ¿cuál es la primera queja? primero la cuestión del dinero no quiero mucho pero me gustaría tener una especie de asignación ¿cuánto? pues no sé llevo mucho tiempo sin negociar una asignación que te parece unos 100 euros a la semana para empezar veré qué puedo hacer la segunda queja me gustaría tener algo de dinero para comprarme un poco de ropa te los facilitaré no me los quiero comprar yo Luigi no es pedir demasiado la tercera queja es hermano está perdiendo rápidamente el interés Luigi puso los ojos en blanco en un gesto de frustración no puedo chasquear los dedos y encontrar a otro profesor de idiomas Marco dame tú las clases yo no soy profesor pues búscame a otro por favor hermano no quiere hacerlo la decisión no me corresponde a mí tengo una cuarta queja cinco seis siete oigámoslas quiero que me trasladen a londres allí hay diez millones de personas y todo el mundo habla inglés eso ya lo he comunicado Marco yo no tomo estas decisiones la nevada se había intensificado cuando abandonaron el café y reanudaron su camino por la acera porticada tendré el dinero a la hora del almuerzo y ¿dónde almorzaremos? restaurante chesarina día santo stefano luigi estaba sentado a una mesa con una mujer en la parte anterior del restaurante cuando Marco entró con cinco minutos de adelanto acababa de interrumpir una conversación muy seria la mujer se levantó a regañadientes y ofreció una lánguida mano y un rostro sombrío mientras Luigi la presentaba como la señora Francesca Ferro era atractiva y de unos cuarenta y tantos años la señora Ferro es profesora de idiomas y guía turística local hermano te dará clases por la mañana y la señora Ferro por la tarde oh va bene Francesca encendió otro cigarrillo y dijo bueno ¿qué tal va su italiano? terrible lo está haciendo muy bien dijo Luigi el tomarero sirvió una botella de agua mineral y repartió tres menús los tres estudiaron los platos en silencio sin prestarse la menor atención cuando posaron finalmente los menús la mujer le dijo a Marco me gustaría oírle pedir los platos en italiano no hay inconveniente dijo Marco se acercó el camarero y Marco le dijo si allora borrei una ensalata di pomodori e una mezza porcioni di lasagna si mire quisiera una ensalada de tomate y media ración de lasagna no che male dijo ella no está mal el pasado de Marco el presente de la mujer y la confusa ocupación de Luigi eran temas prohibidos por lo que los tres fluctuaron y serpiaron por la comida con una conversación intrascendente acerca del tiempo por suerte casi toda en inglés cuando terminaron de beber los espressos Luigi tomó la cuenta y abandonaron a toda prisa el restaurante aprovechando un momento en que Francesca no miraba Luigi le deslizó un sobre a Marco diciendo aquí tienes unos cuantos euros gracias Luigi los dejó en la piazza maggiore y desapareció como solo él era capaz que cosa borrebe bebere que le gustaría ver Marco aún no había entrado en la catedral la basílica de San Petronio subieron las amplias gradas de la entrada y se detuvieron ¿dónde aprendió usted inglés? preguntó Marco no le puedo contestar me han ordenado no decir nada acerca de mi pasado ni del suyo tampoco la empezaron en 1390 y todo fue muy bien durante los primeros 100 años aproximadamente está dedicada a Petronio el santo patrón de Bolonia es enorme dijo Marco impresionado ¿quiere hacer el recorrido largo o el corto? preguntó Francesca ¿la profesora es usted? contestó él fueron hacia la izquierda y esperaron a que un grupito de turistas japoneses terminara de contemplar una espaciosa cripta de mármol vieron y admiraron casi todas las pinturas imágenes vidrieras y frescos le mostró la calavera perfectamente conservada de San Petronio orgullosamente colocada en un altar mucho después de que los japoneses hubieran abandonado el templo ambos regresaron a la puerta principal y ella preguntó ¿le parece suficiente? sí ¿qué tal un cafecito? dijo él conozco un lugar ideal marco cruzó con ella la calle en dirección a vía clavature caminaron unos pasos y entraron en el rosa roce es el mejor capuchino de la plaza le aseguró Francesca mientras pedía dos en la barra ¿qué le ha dicho Luigi de mí? que es canadiense que se está tomando unas largas vacaciones en Italia y que quiere estudiar el idioma ¿es cierto? ¿me está haciendo preguntas personales? no simplemente le he preguntado si es cierto es cierto hoy es su día libre señor Lazzery acabamos de hablar inglés por última vez la siguiente lección será exclusivamente en italiano muy bien pero me gustaría que tuviera usted en cuenta una cosa no me está haciendo ningún favor ¿de acuerdo? le pagan por ello esta es su profesión yo soy un turista canadiense con mucho tiempo libre y si no nos llevamos bien me buscaré a otra persona para estudiar ¿le he ofendido? podría sonreír un poco más ella sintió lefemente con la cabeza y se le humedecieron inmediatamente los ojos apartó la mirada hacia la ventana y dijo tengo tan pocas cosas por las que sonreír tres tiendas de via rizzoli abrían a las 10 de la mañana del sábado y marco esperó estudiando la mercancía de los escaparates con 500 euros en el bolsillo tragó saliva y se dijo que no tendría más remedio que entrar y sobrevivir a su primera experiencia de compra en italiano se había aprendido de memoria unas cuantas palabras y frases hasta la saciedad pero cuando se cerró la puerta a su espalda rezó para que lo atendiera a un joven y simpático dependiente que hablara perfectamente en inglés no fue así fue un caballero mayor con una cordial sonrisa en los labios en menos de 15 minutos marco señaló con el dedo tartamudeó y a veces hasta lo hizo muy bien preguntando números y precios salió con un par de juveniles botas de excursión no muy claras del mismo estilo que había visto por los alrededores de la universidad cuando hacía mal tiempo y una parca impermeable negra con capucha que se podía guardar en el cuello salió con casi 300 euros en el bolsillo ahorrar dinero en efectivo era su máxima prioridad regreso corriendo al apartamento se puso las botas y la parca y volvió a salir el paseo de 30 minutos hasta la estación central de bolonia le llevó casi una hora debido al tortuoso rodeo que dio experimentó un momento de ansiedad cuando entró en la estación estudió los horarios de las salidas y de las llegadas y miró desesperadamente a su alrededor en busca de la taquilla esperó en la cola y cuando se abrió una ventanilla se acercó rápidamente vado vado a milano voy a milán a la 13 y 20 a la 1 y 20 sí 50 euros dijo la taquillera 50 euros el euro star llegó con absoluta puntualidad y marco siguió a la gente y subió al vagón era su primer viaje en tren por europa y no sabía muy bien cuál era el protocolo no tardaron en dejar atrás bolonia una hora más tarde una incomprensible jerigosa por mecafonía anunció algo relacionado con milán y el paisaje cambió bruscamente se detuvieron bajo la alta cúpula de la estación y cuando bajó al andén marco se sorprendió del impresionante tamaño del lugar se detuvo al llegar al final en medio de la locura de millares de personas que iban y venían y estudiaban las salidas stuttgart roma florencia madrid parís berlín ginebra toda europa estaba a su alcance a pocas horas de distancia siguió las indicaciones hasta llegar al festíbulo y vio la parada de taxis donde hizo brevemente cola antes de saltar al asiento de atrás de un pequeño renault blanco aeroporto malpensa ¿cuál compañía aérea? preguntó el taxista volviendo la cabeza ¿qué compañía? lufthansa contestó marco en la terminal 2 el taxi encontró un hueco junto al bordillo y marco soltó otros 40 euros estudió las salidas y encontró lo que quería un vuelo directo al aeropuerto internacional tols había una cola considerable pero con la típica eficiencia alemana avanzaba deprisa la primera opción fue una atractiva pelirroja de unos 25 años que al parecer viajaba sola algo que él prefería cualquier persona con un acompañante podía experimentar la tentación de hablar de aquel hombre del aeropuerto que le había formulado una petición tan rara mientras la observaba descubrió la opción número 2 un estudiante vestido con ropa faquera largo y desgreñado cabello rostro sin afeitar mochila gastada y camiseta de la universidad estadounidense de Toledo el candidato ideal marco siguió a la pelirroja mientras se retiraba del mostrador con su tarjeta de embarque y su equipaje de mano se armó de valor e hizo su primer movimiento disculpe señorita disculpe va por casualidad al 2 le preguntó él con una amplia sonrisa fingiendo estar sin resuello como si le hubiera dado alcance a la carrerilla si repuso ella sin sonreír estadounidense yo también pero me acaban de robar el pasaporte no sé cuándo llegaré a casa se estaba sacando un sobre del bolsillo es una postal de cumpleaños para mi padre sería tan amable de echarla al buzón cuando llega al doles su cumpleaños es el martes que viene y me temo que no me va a dar tiempo por favor perdone no lleva sello aquí tiene un euro por favor si no le importa al final el rostro se ablandó y la chica estuvo casi a punto de sonreír de acuerdo dijo tomando el sobre y el euro y guardándose ambas cosas en el bolso muchísimas gracias dijo marco casi al borde de las lágrimas cumplí 90 años gracias tranquilo no se preocupe dijo ella el chico de los auriculares amarillos fue más complicado también era norteamericano y también se tragó el cuento del pasaporte perdido pero cuando marco intentó entregarle el sobre miró cautelosamente a su alrededor como si ambos estuvieran quebrantando la ley no sé tío dijo echándose hacia atrás no creo la señora rubio ausbury de york pennsylvania era uno de los últimos pasajeros del mostrador de embarque el amable caballero se acercó a ella con una desesperada sonrisa y le explicó que le acababan de robar el pasaporte no llegaría a tiempo para el 90 cumpleaños de su padre ella aceptó gustosamente la postal y se la guardó en el bolso a su espalda a menos de 5 metros de distancia la pelirroja llegó a una conclusión podía ser una carta bomba desde luego no parecía lo bastante gruesa como para contener explosivos pero ¿qué sabía ella de semejantes cosas? había una papelera cerca de la ventana un reluciente cubo de metal cromado con tapa a fin de cuentas estaban en Milán y la chica se acercó a él como quien no quiere la cosa y echó la carta a la basura el regreso en taxi a la centrale de Milán le costó a Marco 45 euros pero no discutió con el taxista tras un día de compras y de viajes le quedaban unos 100 euros ya había oscurecido casi por completo cuando el tren entró en la estación de Bolonia Marco era solo uno de los muchos cansados viajeros que bajaron al andén pero en su fuero interno estallaba de orgullo por sus hazañas de aquel día Luigi había tomado otro tren el expreso de Milán de las 11 y 45 pero bajó en Parma y se perdió entre la muchedumbre paró un taxi y realizó el breve trayecto hasta el lugar de la cita uno de sus cafés preferidos allí se pasó casi una hora esperando a Whitaker como de costumbre Whitaker estaba de mal humor circunstancia agravada por el hecho de tener que acudir a una cita en sábado no me gusta esta mujer ¿Francesca? si la guía turística jamás la habíamos utilizado ¿verdad? no sabe nada ¿qué aspecto tiene? razonablemente atractiva ¿está casada? sí y sin hijos está casada con un hombre de más edad que tiene muy mala salud se está muriendo ¿muriendo? ¿y de qué se está muriendo? creo que de cáncer ¿cuánto cobra? 200 euros a la semana hasta la primavera cuando el turismo se anime Whitaker puso los ojos en blanco como si el dinero procediera directamente de su sueldo Marco nos está costando demasiado traslado a Marco se le ha ocurrido una gran idea quiere irse a Australia o a Nueva Zelanda o algún otro sitio donde el idioma no sea un problema ¿quiere un traslado? sí y yo creo que es una gran idea esta decisión no nos corresponde a nosotros Luigi sigue sin gustarme esa mujer busca a alguien más no hay nadie más ¿de qué tienes miedo? Marco tiene antecedentes de mujeriego ¿recuerdas? siempre cabe la posibilidad de que surja un idilio la he advertido y necesita el dinero ¿estás en un céntimo? tengo la impresión de que su situación es muy difícil la temporada es muy floca y el marido no trabaja Wierker estuvo casi a punto de sonreír como si el dato fuera una buena noticia vamos a hablar del correo electrónico Marco nunca ha sido un experto en informática ¿y en la cárcel? no hay prueba de que mandara correo electrónico tenía un portátil que utilizaba solo para redactar cartas jamás para mandar mensajes escribía algunas veces a su madre y a su hijo pero siempre por correo convencional parece un auténtico alfabeto lo parece pero Langley teme que intente ponerse en contacto con alguien de fuera sería un tonto si enviara una tarta dijo Luigi eso podría dar a conocer su paradero exactamente lo mismo cabe decir del teléfono el fax o cualquier otro medio salvo el correo electrónico podemos localizar los mensajes electrónicos buena parte de ellos pero siempre hay medios de evitarlo no tiene ordenador ni dinero para comprarlo lo sé pero podría entrar en un cibercafé utilizar una cuenta codificada enviar el mensaje borrar su rastro pagar una pequeña cantidad en concepto de alquiler y largarse muy cierto pero ¿quién iba a enseñarle a hacer todo eso? puede aprender puede encontrar un libro no es probable pero siempre cabe la posibilidad registro su apartamento a diario dijo Luigi centímetro a centímetro si compra un libro o entrega un recibo me enteraré echa un vistazo a los cibercafés del barrio ahora en Bolonia hay varios los conozco ¿dónde está Marco en este momento? no lo sé es sábado su día libre probablemente paseando por las calles de Bolonia y disfrutando de su libertad ¿y sigue teniendo miedo? está aterrorizado la señora Ruby se tomó un sedante ligero y se pasó durmiendo seis de las ocho horas que le llevó volar de Milán al aeropuerto internacional Dulse se olvidó de la postal de cumpleaños mientras los acompañaban a los vehículos de transporte de ganado que acordaban junto a la pista y los conducían a la terminal principal y también se olvidó de ella cuando vio a su querida nieta esperándola en la puerta de llegadas se olvidó de ella hasta que estuvo sana y salva en su casa de York Pensilvania y empezó a buscar un recuerdo en su bolso de bandolera Oh Dios mío exclamó al ver caer la postal al suelo de la cocina tenía que haberlo echado al correo en el aeropuerto después le contó a su nieta la historia del pobre hombre de Milán que había perdido el pasaporte y no podía estar presente en el 90 cumpleaños de su padre su nieta examinó el sobre no parece una postal de cumpleaños estudió la dirección R.N. Pacman abogado 412 Main Street Culpeper Virginia 22701 ¿No hay remitente? añadió la echaré al correo mañana mismo a primera hora dijo la señora Osbury espero que llegue antes del cumpleaños el lunes a las 10 de la mañana en Singapur los misteriosos tres millones de dólares que permanecían en la cuenta de Alston Group LTD efectuaron una salida electrónica e iniciaron un silencioso viaje a la otra punta del mundo nueve horas más tarde cuando se abrieron las puertas del Galleon Bank and Frost en la isla caribeña de St. Christopher el dinero llegó de inmediato y fue depositado en una cuenta numerada sin nombre por regla general hubiese sido una transacción completamente anónima una de los varios miles de aquel lunes por la mañana pero Old Stone era ahora objeto de la más estricta vigilancia del FB el banco de Singapur estaba colaborando plenamente el de St. Christopher no pero pronto tendría ocasión de participar cuando el director Anthony Price llegó a su despacho del edificio Hoover antes del amanecer del lunes el impresionante memorándum lo estaba esperando canceló todas las actividades que tenía previstas para aquella mañana se reunió con su equipo y esperó a que el dinero aterrizara en St. Christopher después llamó al vicepresidente fueron necesarias cuatro horas de fuertes presiones muy poco diplomáticas para que St. Christopher soltara información cuando el vicepresidente amenazó al primer ministro con unas sanciones económicas y bancarias que destruirían la escasa economía de la que dependía la isla el hombre se vino finalmente abajo y entregó a sus banqueros la cuenta numerada se podía atribuir directamente a Marty Morgan el hijo de 31 años del expresidente el escándalo crecía cada hora que pasaba los bancos de los paraísos fiscales elegidos eran lo bastante discretos como para protegerle sin embargo aún no se disponía de pruebas acerca del origen del dinero en sus últimos tres días en el cargo el presidente Morgan había concedido 22 indultos todos ellos habían pasado inadvertidos menos dos el de Joe Backman y el del duque de Mongo un análisis preliminar reveló lo que ya se sabía Mongo tenía miles de millones y era lo bastante corrupto para sobornar a cualquiera Backman también lo podía hacer el presidente se encontraba de gira por Europa para darse a conocer su primera vuelta alrededor del mundo tras su victoria tardaría tres días en regresar y el vicepresidente decidió esperar vigilarían el dinero efectuarían dobles y triples comprobaciones de los datos y los detalles y cuando él regresara le informarían facilitándole un caso a toda prueba el escándalo del dinero a cambio del indulto electrizaría al país humillaría al partido de la oposición y debilitaría su firmeza en el congreso y le aseguraría a Anthony Price la dirección del FBI durante unos cuantos años más finalmente enviaría al viejo Teddy Maynard a la residencia de ancianos el lanzamiento de una guerra relámpago federal en toda regla contra un confiado expresidente no podía tropezar con ningún obstáculo su profesora esperaba en el último banco de la basílica de San Francesco él se sentó a su lado con un buen chorno en voz baja ella correspondió con una sonrisa justo lo suficiente para ser considerada educada y contestó buen chorno como de costumbre el rostro de la mujer estaba muy triste y sus pensamientos parecían centrados en algo que no era aquel inepto hombre de negocios canadiense que quería aprender su idioma se mostraba distante y aturdida y Marco ya estaba harto de su actitud por su parte hermano perdía más interés a cada día que pasaba Francesca resultaba apenas tolerable Luigi siempre estaba en su sitio vigilando y acechando pero también él parecía estar perdiendo el interés por el juego Marco empezaba a pensar en la inminencia de la ruptura le cortarían el salvavidas y lo dejarían a la deriva para que se hundiera o nadara por su cuenta ¿qué ha estudiado esta mañana con hermano? la familia la su familia mi dica hábleme de su familia es un auténtico desastre dijo él en inglés ¿su amolie? ¿su mujer? ¿cuál de ellas? tengo tres italiano ¿cuál? me o tres la última entonces él se contuvo no era Joe Pacman con tres ex mujeres y una familia que se había ido al carajo era Marco Latzer y de Toronto con una mujer cuatro hijos y cinco nietos era una broma dijo en inglés tengo una esposa en un italiano muy lento Marco describió a su imaginaria mujer habló de una Laura inexistente y al terminar con ella tuvo que hablar de su hijo mayor otro intento este llamado Alex treinta años abogado en Vancouver divorciado y con dos hijos etcétera mientras hablaban de su madre un anciano caballero entró en la iglesia y se sentó en el banco situado directamente delante del suyo y no tardó en enfrascarse en la meditación y la plegaria ambos decidieron ambos decidieron marcharse en silencio seguía cayendo una ligera nevada por lo que se detuvieron en el primer café que encontraron para beberse un espresso y fumar un cigarro ¿a de eso posiamos para hablar de la sua familia? preguntó Marco ahora podemos hablar de su familia benissimo Marco muy bien ma no posiamos mi dispiace pero no podemos lo siento tras fumarse un segundo cigarrillo se arriesgaron a regresar a las aceras cubiertas de nieve e iniciaron una exhaustiva lección centrada en la nieve ya dominaba bastante el italiano al llegar a un cruce se detuvieron a contemplar Ledue Torri las dos torres supervivientes de las que tanto se enorgullecían los boloñeses la de los Asinelli y la Garicenda la de los Asinelli tiene 498 escalones hasta la cima dijo andiamo vamos el sobre lo abrió su secretaria exactamente igual que toda la correspondencia de la víspera y de la antevíspera pero en el interior del primer sobre había otro este dirigido simplemente a Neil Backman en letras de imprenta en el anverso y en el reverso figuraba la siniestra advertencia personal confidencial solo deberá ser abierto por Neil Backman puede que le interese echar un vistazo a la de encima el sobre fue echado al correo hace dos días en York Pensilvania cuando ella cerró la puerta a su espalda Neil examinó el sobre con un abre cartas abrió despacio el sobre por la parte superior y sacó una sola hoja de papel blanco era de su padre 21 de febrero querido Neil ahora estoy a salvo pero dudo que esto dure necesito tu ayuda no tengo dirección ni teléfono ni fax y no estoy muy seguro de que los utilizaras si pudiera necesito acceso al correo electrónico a algo que no se pueda localizar no tengo ni idea de cómo hacerlo pero sé que a ti se te ocurrirá algo no tengo ordenador ni dinero hay muchas probabilidades de que me estén vigilando por lo que cualquier cosa que hagas no tiene que dejar rastro borra tus huellas borra las mías no te fíes de nadie vigílalo todo esconde esta carta y después destruyela envíame todo el dinero que puedas ya sabes que te lo devolveré no utilices tu verdadero nombre para nada utiliza la siguiente dirección Signori Rudolf Biscovich Universidad del Estudio Universidad de Bolonia Vía Samboni 22 44041 Bolonia Italia utiliza dos sobres el primero para Biscovich el segundo para mí en tu nota para él pídele que guarde el paquete para Marco Lazzari date prisa con afecto Marco Neil dejó la carta sobre el escritorio y se acercó a la puerta para cerrarla se sentó en el pequeño sofá de cuero y trató de ordenar las ideas ¿por qué estaba en Italia? ¿por qué la carta se había enviado desde Church a Pensilvania? la vida había sido mucho más sencilla estando su padre en la cárcel en la pequeña y desagradable guerra que libraban la CIA y el FBI ambas partes solían utilizar a ciertos periodistas por motivos tácticos manipulando la prensa podían asestar golpes preventivos debilitar los contraataques disimular las precipitadas retiradas e incluso controlar los daños Dan Sandberg llevaba casi 20 años cultivando fuentes de ambos mandos y estaba perfectamente dispuesto a que lo utilizaran cuando la información era cierta y en exclusiva en su intento de confirmar la historia según la cual el FBI estaba investigando un escándalo de dinero por indulto se había puesto en contacto con la fuente más fidedigna de la CIA su contacto en Langley era Ross Lowell un veterano profesional de conducta un tanto irregular siempre que le pagaran a cambio su verdadero trabajo consistía en vigilar a la prensa que aconsejara a Teddy Maynard acerca de la mejor manera de utilizarla y maltratarla tras haberse pasado muchos años trabajando esta relación Sandberg estaba razonablemente seguro de que buena parte de lo que le contaba Lowell procedía directamente del propio Teddy Maynard se reunieron en el Tyson's Corner Mall en Virginia aplicaron las normas habituales todo era off the record y absolutamente cierto Lowell daría luz verde antes de que Sandberg publicara un reportaje y si otra fuente contradecía algo de lo que dijera Lowell él Lowell tendría la oportunidad de revisarlo y decir la última palabra han encontrado cierta cantidad de dinero empezó diciendo Sandberg y creen que está relacionada con un indulto los ojos de Lowell lo traicionaron porque jamás se engañaba lo sabe la CIA preguntó Sandberg no hemos estado vigilando algunas cuentas de paraísos fiscales pero no ha ocurrido nada ¿cuánto dinero? mucho no sé cuánto y no sé cómo lo han encontrado ¿de dónde procedería? no lo saben con certeza pero están tratando desesperadamente de relacionarlo con Joe Backman están hablando con la Casa Blanca y no con nosotros está claro que no eso huele a política les encantaría endilgarle un escándalo al expresidente Morgan y Backman sería el conspirador ideal el duque de Mongo también sería un buen objetivo sí pero está prácticamente muerto ha tenido una larga y pintoresca carrera de defraudador fiscal pero ya está retirado Backman conoce secretos quieren traerlo de nuevo aquí y hacerlo picadillo en el departamento de justicia provocar la irritación de Washington durante unos cuantos meses será una humillación para Markham la economía está por los suelos será una estupenda distracción tal como ya he dicho es un asunto político no puede ser Backman está muy lejos de la pista te veo muy seguro estoy absolutamente convencido Backman no tenía ni idea de que se estaba tramitando su indulto prácticamente lo sacamos a rastras de su celda en plena noche le hicimos firmar unos papeles y lo sacamos del país antes del amanecer y a dónde fue qué demonios eso yo no lo sé y si lo supiera tampoco te lo diría el caso es que Backman no tuvo tiempo de organizar un soborno fue idea de Teddy no suya Backman no es su hombre pues pretende localizarlo ¿por qué? es un hombre libre plenamente indultado no un reo que se ha fugado no lo pueden extraditar a no ser naturalmente que se saquen de la manga una acusación cosa que pueden hacer no veo la acusación por ninguna parte carecen de pruebas ¿lo pueden localizar? van a ejercer presión sobre Teddy y por eso quería yo hablar muy pronto se celebrará una reunión en el despacho Val Teddy estará allí y el presidente le pedirá ver la información secreta sobre Backman él se negará a facilitársela y entonces se producirá una confrontación ¿tendrá el presidente el valor de despedir al viejo? lo hará probablemente por lo menos Teddy lo está esperando y si lo despide no se irá tranquilamente como si nada exigirá una cobertura equilibrada cobertura equilibrada era la expresión que ambos solían utilizar habitualmente para de cantar las cosas a favor nuestro esta es la historia tal como yo la veo dijo dando un comienzo al ritual después de 18 años de sólido liderazgo al frente de la CIA Teddy Maynard es despedido por un presidente recién estrenado en el cargo la razón es que Maynard se ha negado a facilitar los detalles de las operaciones secretas en curso se mantuvo firme para proteger la seguridad nacional y miró por encima del hombro al presidente el cual junto con el FBI quiere información secreta para que el FBI pueda llevar a cabo una investigación acerca de los indultos concedidos por el presidente saliente Morgan te aseguro que el dinero no procede de Backman y si utiliza su nombre en esta fase cabe la posibilidad de que él lo vea y cometa una estupidez como que como huir para salvar el pellejo y eso porque es una estupidez porque no queremos que huya para salvar el pellejo lo creéis muerto naturalmente ese es el plan queremos ver quien lo mata Sandberg apuró su Coca-Cola light y dijo al final Teddy consiguió convencer en cierto modo a Morgan de que indultara a Backman el cual permanece oculto en algún lugar a modo de cebo para el asesinato Lowell apartó la mirada asintiendo con la cabeza y el asesinato servirá para responder algunas preguntas allá en Langley tal vez ese es el plan sabe Backman por qué lo han indultado nosotros desde luego no se lo hemos dicho pero es muy listo quien lo persigue unas personas muy peligrosas que le guardan rencor las conoces hay varias con posibilidades vigilaremos muy de cerca y puede que averigüemos algo pero puede que no cuando es la reunión con el presidente no estoy seguro en cuanto regrese y si despiden la Teddy tú serás la primera persona a quien yo llame como abogado de una pequeña localidad de Culpeper Virginia Neil Backman ganaba mucho menos de aquello con lo que soñaba cuando estudiaba en la facultad los asociados más noveles de Backman Pratt y Bowling empezaban ganando 100 mil dólares anuales y un socio de menos de 30 años ganaba el triple sin embargo menos de un año después de haber sido contratado como asociado el bufete lo despidió tras la declaración de culpabilidad de su padre y prácticamente lo habían echado a patadas del edificio tras pasarse la noche en vela Neil despertó con una idea aproximada acerca de lo que debía hacer la cuestión más dolorosa había sido la de si decírselo o no a su mujer tras haber decidido que no el plan empezó a adquirir forma mientras bajaba por Main Street le pareció imposible creer que pudiera ver gente de allí cerca vigilando sus movimientos aún así procurarían no correr riesgos Richard Colley era el director de la sucursal más próxima del Piedmont National Bank el bufete de Neil siempre había utilizado los servicios de aquel banco Richard ya estaba sentado detrás de su escritorio con una gran taza de café se llevó una agradable sorpresa al ver a Neil y ambos se pasaron 20 minutos hablando del baloncesto universitario cuando se les agotó el tema Richard preguntó bueno ¿qué te trae por aquí? una simple curiosidad ¿qué cantidad podría pedir prestada con solo mi firma? ¿nivel de ingresos? preguntó pulsando las teclas ahora ya con el rostro más serio varía contestó Neil entre 60 y 80 Richard frunció todavía más el entrecejo y Neil no supo si se debía a que lamentaba que su amigo ganara tan poco o a que su amigo ganaba mucho más que él ¿deudas totales aparte de la hipoteca? un préstamo para el automóvil de aproximadamente 20 mil dijo y puede que unos mil en tarjetas de crédito Richard asintió con la cabeza en señal de aprobación sin apartar los ojos de la pantalla cuando sus dedos se separaron del teclado se encogió de hombros y se convirtió en un generoso banquero podríamos conceder un préstamo de 3 mil con la firma 6% de interés a 12 meses ¿podrías llegar a 4 mil? claro ¿por qué no? muy bien oye Richard esto tiene que quedar entre nosotros ¿de acuerdo? comprendes lo que quiero decir Lisa no firmará los papeles no te preocupes mi mujer no sabe ni la mitad de lo que hago en cuestiones financieras tú lo has dicho ¿sería posible conseguir la suma en efectivo? pues claro concédeme aproximadamente una hora más o menos con el dinero en efectivo en el bolsillo Neil abandonó a toda prisa Paul Pepper a la hora del almuerzo camino de Alexandria a unos 90 minutos de camino encontró una tienda llamada Chatter en una pequeña galería comercial de Russell Road le pidió a un dependiente que le mostrara el PC Pocket Smartphone Ankyo 850 la mayor maravilla tecnológica aparecida en el mercado en los últimos 90 días el smartphone era ligeramente más grande que el típico teléfono de negocios pero resultaba muy manejable es más grande estaba diciendo el dependiente pero tiene un montón de ventajas correo electrónico mensajes multimedia cámara video procesador de textos completo conexión a internet hay acceso inalámbrico completo casi a cualquier lugar del mundo salió y se marchó en su automóvil a un gran establecimiento de suministros para oficina situado a unos 800 metros encontró rápidamente un PC Hewlett Packard Tablet con tecnología inalámbrica incorporada invirtió otros 440 dólares en la seguridad de su padre aunque pensaba quedarse con el ordenador portátil y esconderlo en su despacho utilizando un plano que había descargado encontró el Package Post en otra galería comercial cercana una vez dentro en un mostrador de envíos escribió a toda prisa dos páginas de instrucciones para su padre y las dobló e introdujo en un sobre que contenía una carta y otras instrucciones que había preparado a primera hora de aquella mañana cuando estuvo seguro de que nadie miraba introdujo 20 billetes de 100 dólares en el pequeño estuche negro que acompañaba a la maravilla ángel después metió la carta y las instrucciones el smartphone y el estuche en una caja de cartón de envío por correo del propio establecimiento la cerró cuidadosamente y fuera escribió en rotulador negro por favor guárdelo para Marco Latseri a continuación guardó la caja de cartón en otra de tamaño ligeramente más grande dirigida a Rudo Viscovic de Pia Samboni 22 Bolonia en la semiperumbra de su pequeño apartamento Marco siguió la rutina de primera hora de la mañana con su habitual eficiencia su rápida rutina matinal incluía un poco de espionaje al lado de su cama había una cómoda donde guardaba sus cosas cuatro cajones todos del mismo tamaño el último de ellos a 15 centímetros del suelo utilizó un hilo blanco de una sábana el mismo que utilizaba cada día mojó con la lengua ambos extremos tanto como le fue posible y después fijó un extremo bajo el fondo del último cajón pegó el otro extremo al lateral de la cómoda cuando se abría el cajón el hilo invisible se caía alguien suponía que Luigi entraba a diario en su habitación mientras él estudiaba con hermano o Francesca y le registraba los cajones su escritorio estaba en la pequeña sala de estar bajo la única ventana el escritorio estaba solo medianamente organizado algo que le atacaba los nervios pero entre todo aquel desorden se ocultaba un plan invisible la superficie del escritorio era de madera dura con marcas y señales de varias décadas de antigüedad uno de sus defectos era una especie de manchita del tamaño de un botón pequeño estaba situada casi en el mismo centro del escritorio cada mañana antes de salir colocaba la esquina de una hoja de papel de apuntes en el centro de la mancha de tinta ni siquiera el más diligente de los espías hubiese reparado en ello y nadie reparó todos los días los siete días de la semana incluso los fines de semana en que él no estudiaba Luigi y su equipo entraban y hacían su trabajo sucio Marco estaba pensando llevar a la práctica un plan un domingo por la mañana se despertaría con un impresionante dolor de cabeza llamaría Luigi la única persona con quien hablaba por el móvil y le pediría que le fuera a comprar unas aspirinas o cualquier otra cosa que se utilizara en Italia haría la comedia de cuidarse se quedaría en cama y mantendría el apartamento a oscuras hasta que a última hora de la tarde volvería a llamar a Luigi y le anunciaría que ya se encontraba mucho mejor y necesitaba comer algo caminarían hasta la vuelta de la esquina tomarían un bocado y después a Marco le apetecería regresar a su apartamento habrían estado fuera menos de una hora el plan estaba adquiriendo forma Marco quería saber quién más lo estaba vigilando qué tamaño tenía la red si su preocupación era simplemente proteger su vida ¿por qué registraban todos los días su apartamento? ¿qué temían? temían que desapareciera y por qué les daba tanto miedo eso apagó las luces y abrió la puerta fuera todavía estaba a oscuro en las aceras porticadas de vía fondanza era un claro y soleado día de principios de marzo Marco terminó una sesión de dos horas con hermano como de costumbre siempre que el tiempo lo permitía ambos paseaban por las calles del centro de Bolonia hablando exclusivamente en italiano hermano se fue un poco antes de lo habitual alegando que tenía que estudiar Luigi apareció doblando una esquina y lo saludó con un cordial Buongiorno ¿pranciamo? ¿vamos a almorzar? otro vato un nuevo restaurante andiamo Francesca no te podrá dar clases esta tarde tiene una visita turística un grupo de australianos la llamó ayer su trabajo escasea en esta época del año giraron a una pequeña calle vía goito aquí jamás he estado pero me han dicho que es muy bueno eligieron una mesa delante de la ventana estábamos hablando de Francesca dijo Marco le ocurre algo su marido no está bien dijo está muy enfermo creo que es mayor que ella no lo conozco se pasaron más de dos horas y al salir regresaron arrastrando la tripa vía del independenza comentando la necesidad de echar una siesta la encontró por casualidad en la Piazza Maggiore se estaba tomando un espresso en una terraza al aire libre desafiando el frío bajo un sol radiante tras una enérgica caminata de 30 minutos cuando vio un pequeño grupo de rubios y maduros turistas que salía del Palazzo Comunale el ayuntamiento de la ciudad lo encabezaba una figura conocida una esbelta y delgada mujer que mantenía la espalda muy erguida mientras el cabello castaño se le escapaba de debajo de una boina de color rojo oscuro Francesca se mostraba un poco más animada con los turistas de verdad que con Marco su voz era más enérgica y su sonrisa más rápida escondido detrás de los australianos la observó y escuchó un buen rato sin que ella lo viera en determinado momento Marco se acercó lo suficiente como para que sus ojos pudieran cruzarse con los de Francesca al verle esta sonrió instintivamente y le dedicó un suave buongiorno buongiorno ¿le importaría que la acompañara? no lamento haber tenido que anular la clase no se preocupe ¿qué tal si vamos a cenar? ella miró a su alrededor como si hubiera hecho algo malo para estudiar naturalmente nada más dijo Marco no lo siento aquel pequeño café de allí dijo en la esquina al lado de la iglesia reúnase allí conmigo a las 5 y daremos una hora de clase va bene estaba en la parte interior de la entrada del café esperando sin tomar nada pero fumando un cigarrillo naturalmente Marco había llegado a la conclusión de que su disposición a reunirse tan tarde con él para darle clase era una ulterior prueba de su necesidad de trabajar ¿le apetece dar un paseo? le preguntó antes de saludarlo pues claro ¿a dónde? arriba a San Luca dijo sí el cielo está despegado y la noche será preciosa andiamo situado a casi mil metros de altura por encima de la ciudad el santuario de San Luca lleva ocho siglos contemplando Bolonia como su guardián y protector de noche está todo muy bien iluminado dijo ella respirando hondo como si tratara de aspirar la belleza de Bolonia ¿podríamos sentarnos en algún sitio? si hay un banco escondido por aquí nadie lo sabe Luigi me dice que su marido está muy enfermo lo siento ella le dirigió una mirada de asombro y después apartó los ojos Luigi me dijo que los temas personales estaban prohibidos ¿qué le ha dicho de mí? usted es de Canadá viaja por ahí y quiere aprender italiano ¿y usted lo cree? más bien no ¿le cuenta usted a Luigi todo lo que hacemos? preguntó él le cuento muy poco muy bien la última visita la última visita de Teddy a la Casa Blanca estaba programada para las 10 de la mañana a las 7 se reunió con su equipo oficioso de transición los 4 directores adjuntos y sus colaboradores de más antigüedad en el transcurso de unas breves y discretas reuniones comunicó a aquellos en quienes había confiado durante muchos años que estaba a punto de marcharse que era algo inevitable desde hacía mucho tiempo que la agencia estaba en buena forma y que la vida seguiría adelante los que lo conocían bien percibieron una sensación de alivio a las 8 y 45 en punto mientras permanecía reunido con William Lucat su director adjunto de operaciones llamó a Julia Javier para tratar de Backman el caso Backman era importante pero en el esquema del espionaje mundial ocupaba un lugar intermedio en la lista que curioso que una operación relacionada con un antiguo representante de Lovies caído en desgracia fuera la causa de la caída de Terry Julia Javier se sentó al lado del siempre vigilante Hobbit y empezó en tono prosaico está en su sitio todavía en Bolonia por consiguiente si tuviéramos que activarlo ahora podríamos hacerlo Eddie se volvió hacia Lucat y le preguntó ¿qué ocurre si apretamos el botón ahora? dará resultado lo pillarán en algún lugar de Bolonia es una bonita ciudad sin apenas índice delictivo los asesinatos son poco frecuentes por lo que su muerte llamará un poco la atención si encuentran su cadáver allí los italianos averiguarán enseguida que no es ¿cuál es el nombre Julia? Marco dijo Terry sin consultar las notas Marco Lazzery exacto se rascarán la cabeza y se preguntarán ¿quién demonios es? no hay ninguna clave que permita descubrir su verdadera identidad dijo Julia ¿no será tan difícil ¿verdad? no lo creo no podemos fallar ¿comprende? será bonito saber que Pac-Man ha muerto bien sabe Dios que se lo merece pero el objetivo de la operación es ver quién lo mata si lo filtramos ahora ¿cuánto tardará en morir? preguntó Teddy Julia se estaba mordiendo otra uña depende dijo con cautela si se mueven los israelíes podría ocurrir en cuestión de una semana los chinos suelen ser un poco más lentos los saudíes contratarán probablemente un agente independiente se podría tardar un mes en colocar a uno en el terreno los rusos podrían hacerlo en una semana añadió Lukat yo ya no estaré aquí cuando ocurra dijo tristemente Teddy y nadie a este lado del Atlántico lo sabrá jamás prométanme que me llamarán para informarme todos se despidieron por última vez de Teddy y abandonaron el despacho bajaron ocho pisos hasta el sótano donde las camionetas blancas a prueba de balas esperaban para su último viaje a la Casa Blanca la reunión la reunión fue muy breve Dan Sandberg estaba sentado a su escritorio del post cuando ésta se inició en el despacho Val minutos después de las diez aún no se había movido veinte minutos más tarde cuando recibió la llamada de Rusty Lowell todo ha terminado ¿qué ha ocurrido? preguntó Sandberg empezando a darle al teclado lo que estaba previsto en el guión Teddy se ha mostrado de acuerdo pero ha dicho que la información se utilizaría con fines políticos y que pondría en peligro una operación secreta ambos han discutido brevemente han despedido a Teddy la Casa Blanca la anunciará dentro de cinco minutos el reportaje de primera plana de Sandberg a la mañana siguiente soltaba dos bombas empezaba con la clara confirmación de que Maynard había sido cesado por negarse a facilitar información reservada por algo que él consideraba puros fines políticos la segunda bomba anunciaba al mundo que la insistencia del presidente en obtener datos del pionaje guardaba una relación directa con una nueva investigación del FBI acerca de la venta de indultos mientras Sandberg permanecía de pie en la sala de prensa disfrutando de los efectos de su jugada sonó su móvil era Rusty Lowell que le dijo sin preámbulos llámame a través de una línea de tierra enseguida Sandberg se metió en un despachito para mayor discreción y marcó el número de Lowell en Langley ataban de despedir a Lucat dijo Lowell a las ocho de esta mañana se ha reunido con el presidente en el despacho Oval le han pedido que ocupara provisionalmente del puesto de director ha dicho que sí han permanecido reunidos una hora el presidente lo ha presionado sobre Batman Lucat se ha negado a facilitar información lo han despedido exactamente igual que a Teddy ¿quién es el siguiente? ¿conoces a Susan Penn? no sé quién es pero jamás me la han presentado director adjunta para ciencia y tecnología ahora mismo está en el despacho Oval si le ofrecen la dirección provisional la aceptará y soltará lo de Batman para conseguirlo o sea que el FBI no tardará mucho en conocer los datos sobre Batman yo diría que hoy mismo lo más probable es que nos jodan la operación ¿dónde está? no lo sé vamos Frosty ahora la situación es distinta la respuesta es no fin de la historia te mantendré informado acerca de la sangría una hora más tarde el secretario de prensa de la Casa Blanca se reunió con los medios y anunció el nombramiento de Susan Penn como directora en funciones de la CIA Luigi estaba sentado en el borde de su cama totalmente vestido y solo esperando la señal de la puerta de al lado esta se produjo 14 minutos después de las 6 de la mañana esperó unos segundos salió sigilosamente por la puerta de atrás recorrió una estrecha callejuela y después asomó entre las sombras de las arcadas de Día Fundanza Marco a su izquierda iba hacia el sur a paso rápido como solía calzaba sus botas nuevas todos los días Luigi no había podido meterles mano seguían estando a salvo de dispositivos de escucha y no dejaban ningún rastro en Milán Whittaker estaba muy preocupado por eso pero él siempre se preocupaba por todo tomó por Vía Santo Estefano una ancha calle que discurría desde el sureste de la vieja Bolonia hasta el ajetreo de la Piazza Maggiore Luigi la cruzó y siguió por el otro lado prácticamente corriendo se puso inmediatamente en contacto radiofónico con Selman un nuevo agente enviado por Whittaker para estrechar el cerco Selman esperaba en la Estrada Maggiore una bulliciosa avenida entre el piso franco y la universidad la llegada de Selman significaba que el plan seguía adelante ahora Luigi ya conocía casi todos los detalles y le entristecía en cierto modo el hecho de que los días de Marco estuvieran contados no sabía muy bien quien lo licitaría y tenía la impresión de que Whittaker tampoco Luigi rezaba para que no le encomendaran la misión a él que había matado a otros dos hombres y prefería evitar aquellos jaleos antes de que Selman pudiera seguir el rastro Marco desapareció hubiese podido quitarse de encima a Luigi en cualquier momento tras pasarse casi una hora zigzagueando y dando vueltas por docenas de callecitas y callejones salió a Vía Irnerio y contempló el tráfico de peadones el bar Fontana se encontraba directamente al otro lado de la calle nadie lo vigilaba Rudolf escondido al fondo ocultaba la cabeza con el periódico matinal mientras el humo de su pipa encendida se elevaba en una perezosa espiral azul llevaban diez días sin verse por lo que tras los habituales y afectuosos saludos su primera pregunta fue ¿consiguió ir a Venecia? sí una visita deliciosa Marco soltó los nombres de todos sus lugares de la guía que se había aprendido de memoria y ahora ¿a dónde? preguntó Rudolf probablemente al sur hacia un clima más cálido puede que Sicilia o la costa de Amalfi después de media hora de charla de viajes Marco decidió finalmente ir al grano viajo tanto que la verdad es que no tengo domicilio un amigo de Estados Unidos me va a enviar un paquete le he dado su dirección en la facultad de derecho espero que no le moleste Rudolf estaba volviendo a encender su pipa ya está aquí llegó ayer dijo mientras una nube de humo le brotaba de la boca junto con las palabras una fría lluvia empezó a caer a media mañana Marco y Hermano paseaban por la zona universitaria y buscaron cobijo en un pequeño y tranquilo bar terminaron temprano la lección más que nada por insistencia del estudiante Hermano siempre estaba dispuesto a irse antes de lo previsto puesto que Luigi no lo había citado para el almuerzo Marco era libre de pasear por donde quisiera de vuelta en vía Zamboni se situó detrás de un grupo de estudiantes que paseaban sin rumbo fijo al llegar a la puerta de la facultad de derecho entró subió brincando los pentaños de la escalera y en cuestión de segundos llamó con los nodillos a la puerta entornada de Rudolf Rudolf sentado delante de su vieja máquina de escribir tecleaba lo que al parecer era una carta personal aquí dijo señalando el montón de papeles que cubría una mesa que llevaba décadas sin que nadie la ordenara esta cosa barró de encima Marco tomó el paquete con máxima indiferencia gracias otra vez Rudolf dijo pero Rudolf ya se había puesto a teclear una vez más y no estaba de humor para visitas era evidente que Marco lo había interrumpido faltaría más contestó Rudolf volviendo la cabeza y soltando otra nube de humo de pipa ¿hay algún lavabo aquí cerca? preguntó Marco al final del pasillo a la izquierda gracias nos vemos había un urinario prehistórico y tres retretes de madera Marco entró en el del fondo cerró la puerta bajó la tapa y se sentó abrió cuidadosamente el paquete y desdobló las hojas de papel la primera era blanca y carecía de membrete cuando leyó las palabras querido Marco experimentó el impulso de romper a llorar 5 de marzo querido Marco huelga decir que me emocionó recibir noticias tuyas le di gracias a Dios cuando te liberaron y ahora rezo por tu seguridad tal como tú sabes haré cualquier cosa por ayudarte aquí tienes un smartphone que es el último grito te he escrito unas instrucciones en otra hoja de papel no intentes llamar es demasiado fácil de localizar el email es el camino sugiero que me envíes tu correo solo a mí yo me encargaré de los reenvíos dará resultado Marco confía en mí en cuanto estés online envíame un email y podremos chatear buena suerte Grinch Grinch un código o algo por el estilo no había utilizado el verdadero nombre de ninguno de los dos buscó en su pequeño estuche encontró el dinero en efectivo y empezó a contarlo muy despacio como si fuera oro la puerta se abrió y cerró alguien estaba utilizando el urinario Marco apenas podía respirar tranquilízate se decía una y otra vez se abrió la puerta del servicio y se volvió a cerrar el smartphone le pesaba cada vez más en la mano a medida que le iba inspirando más preguntas que respuestas jamás había estado en un cibercafé y no entendía cómo se podía utilizar un local semejante desde el otro lado de la calle confía en Neil se dijo no tienes más remedio Marco tienes que dominar este maldito cacharro desde un sitio de la red llamado www.axx.com Neil había imprimido una lista de los lugares gratuitos de acceso inalámbrico a internet en Bolonia tres cafés dos hoteles una biblioteca y una librería Marco dobló los billetes se los guardó en el bolsillo y rehizo muy despacio el paquete se levantó echó un chorro de agua sin saber por qué y abandonó el lavabo se guardó sin ninguna dificultad el teléfono los papeles el estuche y el pequeño cargador en los profundos bolsillos de su parca mientras se alejaba de la zona universitaria reflexionó acerca de las distintas maneras de ocultar todos aquellos maravillosos bienes que Neo le había enviado el teléfono jamás se apartaría de su persona y el dinero tampoco pero los papeles la carta las instrucciones el manual ¿dónde los podría esconder? nada estaba protegido en su apartamento vio en un estaparate una especie de bonita bolsa de bandolera costaba 60 euros y Marco los depositó a regañadientes sobre el mostrador ya en la calle se la echó al hombro y se la colocó cómodamente bajo el brazo derecho la bolsa equivalía a libertad para Marco Lanzeri la defendería con su propia vida encontró la librería en vía Hugo Bassi permaneció unos 5 minutos junto al expositor sosteniendo en la mano un semanario de fútbol mientras vigilaba la puerta por si aparecía algún sospechoso las conexiones a internet estaban en el segundo piso en una pequeña cafetería se compró una pasta y una coca cola y encontró una estrecha cabina donde podría sentarse y observar a cualquiera que entrara o saliera nadie lo encontraría allí sacó el Ankyo 850 con tanta naturalidad como pudo y echó un vistazo al manual después después de cada paso levantaba la vista para estudiar los movimientos que se estaban produciendo en el café para su asombro enseguida estuvo online y cuando los códigos dieron resultado contempló una pantalla que le estaba dando el visto bueno para escribir un mensaje Grinch he recibido el paquete nunca sabrás lo mucho que esto significa para mí gracias por tu ayuda ¿estás seguro de que nuestros mensajes están completamente a salvo? en caso afirmativo te hablaré más de mi situación temo no estar a salvo son las 8 y 30 de la mañana según tu horario enviaré este mensaje ahora y efectuaré una comprobación dentro de unas horas con afecto Marco envió el mensaje apagó el aparato y se quedó un rato estudiando el manual antes de salir para reunirse con Francesca lo volvió a encender y siguió los pasos para conectarse en la pantalla tecleó Google Search y después Washington Post el reportaje de Sandberg le llamó la atención y lo leyó jamás había conocido a Teddy Maynard pero ambos habían hablado varias veces por teléfono conversaciones muy tensas dinero por indultos un reportaje sensacional pero costaba creer que un presidente saliente pudiera aceptar semejantes sobornos durante su espectacular caída del poder Joe había leído muchas cosas acerca de su propia persona aproximadamente sólo la mitad de las cuales eran ciertas había aprendido por las malas a creer muy poco de lo que se publicaba en un anodino y anónimo edificio sin número de la calle Pinsker del centro de Tel Aviv un agente llamado Efraim entró y pasó por delante del ascensor para dirigirse a un pasillo sin salida con una puerta cerrada no había tirador ni pomo se sacó del bolsillo un artilugio que parecía un pequeño mando a distancia de televisor y lo apuntó hacia la puerta unos resistentes pestillos se deslizaron por la parte interior se oyó un sonoro clic y la puerta se abrió dejando al descubierto uno de los muchos pisos francos del Mossad la policía secreta israelí disponía de cuatro habitaciones dos con lideras donde dormían Efraim y sus tres compañeros los cuatro formaban parte de Kidón una pequeña y compacta unidad de agentes altamente especializados cuya principal función era el asesinato muertes rápidas eficientes silenciosas sus objetivos eran enemigos de israel que no se podían llevar a juicio porque sus tribunales carecían de jurisdicción sobre ellos Efraim arrojó una bolsa de galletitas sobre una de las mesas donde Rafi y Shaul estaban llevando a cabo sus investigaciones ambos se encontraban en un rincón delante de un ordenador estudiando unos planos de Bolonia Italia casi todo su material de investigación era antiguo incluía páginas de antecedentes en buena parte inservibles acerca de Joe Backman una información obtenida hacía años cuando se había aprobado su asesinato hacía seis años otro kidón se había encargado de reunir urgentemente los antecedentes sobre Backman ahora los antecedentes sólo eran importantes por su hijo desde su indulto por sorpresa y su desaparición siete semanas antes el Mossad había mantenido a dos agentes muy cerca de Neil Backman instalaron dispositivos de grabación y escucha en su casa y en su despacho y escucharon sus conversaciones por el móvil desde un laboratorio de Tel Aviv leían todos los e-mails de su despacho y también los que enviaba desde su casa controlaban su cuenta bancaria y los gastos de su tarjeta de crédito sabían que había efectuado un rápido desplazamiento a Alexandria seis días antes pero ignoraban por qué también vigilaban a la madre de Backman en Oakland pero la pobre señora se estaba marchitando rápidamente querían matar a Backman pero también querían que viviera unas cuantas horas antes de morir necesitaban charlar con él hacerle unas cuantas preguntas y en caso de que no quisiera responder ya sabrían ellos cómo hacerlo hablar todo el mundo hablaba cuando el Mossad quería respuestas hemos encontrado seis agentes que hablan italiano dijo Efraín dos estarán aquí a las tres de esta tarde para una reunión cuando estuvieran en plena operación su guidón constaría de doce miembros cuatro se encargarían de llevar a cabo el asesinato propiamente dicho y los otros ocho facilitarían cobertura vigilancia y apoyo táctico y se encargarían de la limpieza después del golpe tenemos una dirección preguntó Amos desde el ordenador no todavía no contestó Efraín y no sé muy bien si la conseguiremos de esto se encargará el contraespionaje aunque Efraín era el jefe de la unidad Amos tenía más antigüedad había sido asignado a Batman en 1998 cuando el Mossad había oído por primera vez los rumores acerca de Cham el programa que un poderoso representante del office de Washington estaba ofreciendo a posibles compradores de todo el mundo a través de su embajador en Washington los israelíes trataron de adquirir Cham creyeron haber cerrado un trato pero se quedaron fuera cuando Backman y J.C. Hubbard se llevaron la mercancía a otra parte el precio de venta jamás se supo el trato jamás se llevó a cabo hubo cierta entrega de dinero pero Backman por alguna razón no entregó el producto Neil Backman guardaba su nuevo y delgadísimo ordenador portátil en la misma vieja y estorpiada cartera de documentos que se llevaba a casa todas las noches cambió ligueramente sus costumbres matinales había comprado una tarjeta en Jerry's Java una próspera cadena de cafés y pastas que trataba de atraer a los clientes con su exquisito café sus periódicos y revistas gratuitas y el acceso inalámbrico a internet había tres automóviles delante de él en la ventanilla el portátil descansaba sobre sus rodillas justo bajo el volante mientras esperaba se puso a teclear con ambas manos una vez online entró rápidamente en quietmail tecleó su nombre de usuario grinch123 y después su contraseña host hop ergo propter hop segundos más tarde allí estaba el primer mensaje de su padre rápidamente escribió marco nuestros mensajes no se pueden localizar puedes decir lo que quieras pero siempre es mejor decir lo menos posible encantado de que estés ahí y fuera de rodley estoy online cada día a esta hora exactamente las 7 y 50 de la mañana hora oficial del este tengo que dejarte cringe el último noviembre después de la sorprendente derrota de Arthur Morgan Teddy Maynard había empezado a atrasar su estrategia para el indulto de Bagman con su habitual meticulosidad se preparó para el día en que los topos filtraran los datos acerca del paradero de Bagman para informar confidencialmente a los chinos y hacerlo de manera que no despertara sospechas Teddy empezó a buscar al chivato perfecto se llamaba Helen Wang una chinoamericana de quinta generación que llevaba ocho años trabajando en Larley como analista sobre asuntos chinos cuando a Helen Wang se le escapó accidentalmente que sus antecedentes incluían unos cuantos años en la CIA y que esperaba regresar cuanto antes allí llamó rápidamente la atención de los jefes de Pekín interpretó estupendamente bien su papel siempre reticente ante sus insinuaciones pero siempre acabando por decir a regañadientes que sí sus detallados informes se entregaban directamente en mano a Teddy después de cada encuentro cuando Batman salió repentinamente de la cárcel y quedó claro que lo habían escondido en algún sitio y no aparecería los chinos empezaron a presionar muchísimo a Helen Wang le ofrecieron 100 mil dólares a cambio de información acerca de su paradero ella pareció asustada del ofrecimiento y durante unos cuantos días interrumpió los contactos después los llamó y la recompensa subió a 500 mil dólares entonces Helen se volvió exigente y pidió un millón alegando que estaba poniendo en peligro su trabajo y su libertad y que su colaboración valía mucho más que eso los chinos aceptaron al día siguiente del despido de Teddy Helen llamó a su contacto y le pidió una cita clandestina le entregó una hoja de papel con las instrucciones de transferencia a una cuenta bancaria de Panamá que pertenecía en secreto a la CIA cuando se recibiera el dinero dijo ella volverían a reunirse y les facilitaría el paradero de Joe Backman también les facilitaría una fotografía reciente de Joe Backman por una vez la farsa era innecesaria los amigos de la CIA de Helen no estaban vigilando porque ellos mismos habían organizado la entrega de información conocían desde hacía muchos años a su contacto el sobre contenía una hoja de papel una fotocopia de una fotografía en color de 15 por 20 centímetros de Joe Backman caminando aparentemente por la calle escrito a mano en la parte inferior de la fotografía se podía leer Joe Backman vía Fundatsa Bolonia Italia al principio no pareció que a los rusos les interesara el paradero de Joe Backman en Langley sus señales se interpretaron de muy distintas maneras para sorpresa del mundo de los servicios secretos Rusia estaba consiguiendo mantener en el aire unos 160 satélites de reconocimiento al año aproximadamente el mismo número que la antigua Unión Soviética su sólida presencia en el espacio no había disminuido contrariamente a lo predicho por la CIA y el Pentágono en 1999 un desertor del GRU el brazo armado de los servicios de espionaje militar rusos sustitutivo del KGB informó a la CIA de que Neptuno no era propiedad de los rusos las sospechas se centraron en los comunistas chinos muy por detrás en el juego de los satélites o no los rusos querían noticias sobre Neptuno pero no estaban dispuestos a pagar a cambio de información acerca de Batman al ver que las insinuaciones de Langley eran en buena parte ignoradas la misma fotografía en color vendida a los chinos fue enviada con carácter anónimo por correo electrónico a cuatro jefes de espionaje rusos que actuaban bajo cobertura diplomática en Europa la filtración a los saudíes se llevó a cabo a través de un ejecutivo de una petrolera estadounidense destacado en Riyadh se llamaba Taget y llevaba allí más de 20 años mantenía una estrecha relación de amistad con un burócrata de nivel medio del ministerio de asuntos exteriores saudí y mientras se tomaba un té con su amigo a última hora de la tarde le dijo que su empresa había sido representada en otros tiempos por Joe Batman además y eso era mucho más importante Taget afirmaba conocer el escondrijo de Batman cinco horas más tarde el timbre de la puerta despertó a Taget tres jóvenes caballeros en traje de calle se abrieron paso hasta el interior de su apartamento y le exigieron unos minutos de su tiempo se disculparon y explicaron que pertenecían a una cierta rama de la policía saudí y necesitaban hablar sometido a presión Taget les facilitó la información que había sido adiestrado para revelar Joe Batman se escondía en Bolonia Italia bajo otro nombre eso era todo lo que sabía no podía averiguar algo más tal vez le preguntaron si podía emprender viaje a la mañana siguiente regresar al cuartel general de su empresa en Nueva York y obtener más información acerca de Batman era muy importante para el gobierno saudí y para la familia real Taget accedió a hacerlo todo por el rey todos los años en mayo la víspera del día de la ascensión los habitantes de Bolonia suben hasta la cumbre donde se levanta el santuario de San Luca en el santuario sacan a su virgen y la bajan en procesión a la ciudad mientras permanecía sentada con Joe en el santuario de San Luca Francesca describió el ritual y explicó lo mucho que este significaba para los habitantes de Bolonia salieron del santuario y rodearon el templo por la parte de atrás para dirigirse al camino secreto que bajaba hasta la mejor vista de la ciudad Francesca encendió un cigarrillo y pareció conformarse con admirar Bolonia en silencio ¿le gusta mi ciudad? si mucho ¿por qué está aquí? la verdad es que no lo sé ¿de qué se esconde? es una historia muy pero muy larga y mejor que usted no la sepa ¿corre peligro? creo que sí ¿por qué no se limita a desaparecer? es lo que estoy haciendo ahora no tengo dinero ni pasaporte ni identidad oficialmente no existo es desconcertante si ¿por qué no lo dejamos? Marco apartó la mirada un segundo y no la vio caer Marco se arrodilló rápidamente para sostenerla es el tobillo dijo ella haciendo una mueca creo que me lo he roto Marco miró a su alrededor voy a entrar a ver si nos echan una mano no se mueva vuelvo enseguida rodeó dos veces a Luca antes de ver a un vigilante saliendo por una puerta parcialmente oculta junto a los jardines mi pú ayutare me puede ayudar la mía mica e caduta dijo Marco mi amiga se ha caído ¿dónde está? preguntó el caballero en excelente inglés aquí detrás junto al saliente más bajo es el tobillo cree que se lo ha roto a lo mejor necesitaremos una ambulancia el caballero el señor coleta parecía experto en primeros auxilios le examinó las rodillas y las manos es sólo un mal esguince dijo ella la verdad es que no creo que me lo haya roto la llevaré al hospital insistió en caminar pero ellos la llevaron medio en volandas hacia el automóvil el señor coleta asumió el mando de la situación y los acomodó en el asiento de atrás al llegar al pie de la colina francesca le dijo al señor coleta me gustaría irme a mi apartamento descansaré un poco y veré cómo me encuentro la decisión ya estaba tomada envía minsoni cerca de la estación marco sonrió para sus adentros orgulloso de conocer la calle no dijeron ni una sola palabra más cuando giraron por vía minsoni francesca dijo allí hay un espacio justo detrás de aquel bmw verde la sacaron cuidadosamente del asiento de atrás ahora ya estoy bien dijo ella tratando visiblemente de librarse de marco y del señor coleta su apartamento estaba a pocos pasos de distancia y al llegar a la puerta pulsó el timbre y esperó mientras el señor coleta los dejaba marco esperaba que lo invitaran a entrar pero no estaba en condiciones de insistir ella se volvió hacia la puerta y al hacerlo ejerció presión sobre el tobillo lastimado se abrió la puerta justo en el momento en que francesca se desmayaba su madre era la señora altonelli una dama de setenta y tantos años que no hablaba inglés y durante unos angustiosos minutos pensó que marco le había hecho daño a su hija que preguntó con recelo a su madre quien es un amigo en un rápido italiano que él todavía no dominaba ella le explicó a su madre lo ocurrido cuando la mujer se retiró francesca dijo se ha ido a preparar café me parece que estoy molestando dijo marco no por favor después de todo lo que hoy ha hecho usted por mí es lo menos que puedo hacer eso no se lo podemos decir a luigi dijo francesca en un susurro porque no estoy segura de que me despedirá si me tomo unos días de descanso pues no tendrá más remedio que tomárselos mañana lo llamaré para decirle que estoy indispuesto y al día siguiente ya nos inventaremos algo a lo mejor podríamos estudiar aquí no mi marido está en casa está en el dormitorio muy enfermo cáncer fase terminal lo siento no se preocupe por luigi le diré que me encanta su estilo de enseñanza y que me negaré a trabajar con otra persona la principal agencia de espionaje de la china comunista el ministerio de seguridad del estado o MSE utilizaba pequeñas unidades altamente especializadas para perpetrar asesinatos en todo el mundo más o menos igual que los rusos los israelíes los británicos y los estadounidenses en lugar de repartir el trabajo sucio por todas partes como los otros países el MSE recurrió primero a un joven que la CIA y el Mossad llevaban varios años vigilando con gran admiración se llamaba Sammy Tin producto de dos diplomáticos chinocomunistas que según los rumores habían sido seleccionados por el MSE para que se casaran y reprodujeran para completar su educación se pasó un duro año de entrenamiento con una unidad de élite del ejército chino a los 26 años el MSE llegó a la conclusión de que el chico ya había estudiado suficiente ya era hora de que empezara a matar que Langley supiera su sorprendente lista de cadáveres empezó con los asesinatos de tres científicos chinocomunistas que habían hecho demasiada amistad con los rusos se los cargó en el transcurso de una cena en un restaurante de Moscú demasiada sangre demasiados testigos la audacia del ataque causó conmoción en el mundo del espionaje las agencias rivales se apresuraron a buscar al autor era un modo de obrar completamente distinto al de los chinos para eliminar a sus enemigos famosos por su paciencia por su disciplina en la espera del momento más oportuno cuando la hazaña se volvió a repetir unos meses después en Berlín nació la leyenda de Tin Man un ejecutivo francés había entregado falsos secretos de alta tecnología relacionados con el radar móvil en Londres Tin Man le voló la cabeza a un hombre con un teléfono móvil su fama creció rápidamente tenía 33 años y era sin duda la gente más temido del mundo la CIA se gastaba una fortuna tratando de seguir sus movimientos sabían que estaba en Pekín holgazaneando en su lujoso apartamento cuando se fue de allí lo localizaron en Hong Kong la Interpol fue alertada cuando subió a bordo de un vuelo directo a Londres donde cambió de pasaporte quien en el último momento tomó un vuelo de Alitalia a Milán un automóvil lo esperaba en el aeropuerto Malpensa de Milán y se perdió en la ciudad que la CIA supiera Tin Man llevaba cuatro años y medio sin poner los pies en Italia Luigi recelaba de la bolsa azul marino Marco jamás la dejaba en su apartamento jamás la perdía de vista la llevaba a todas partes colgada del hombro y bien sujeta bajo el brazo derecho como si contuviera oro Whittaker en Milán también sospechaba sobre todo desde que Marco había descubierto un cibercafé cerca de la universidad envió a un agente llamado Crater a Bolonia para ayudar a Selman y a Luigi a vigilar más de cerca a Marco y su molesta bolsa ahora que ya estaban apretando la soga y se esperaban los fuegos artificiales Whittaker pedía a Langley más fuerza en la calle fue Crater quien recibió el radio mensaje de Luigi de que Marco se iba camino de la Piazza Maggiore probablemente para tomar su café de última hora de la tarde pero Marco no tenía sed por lo menos de momento pasó por delante de varios cafés y establecimientos y de pronto tras echar una furtiva mirada a su alrededor entró en el albergo Neptuno un pequeño hotel de 50 habitaciones a un tiro de piedra de la plaza Crater esperó 5 minutos y después accedió al pequeño vestíbulo asimilando todo lo que veía a su derecha vio una cabina telefónica desocupada con la puerta abierta y otra cabina ocupada Marco permanecía sentado allí solo inclinado sobre la mesita situada bajo el teléfono mural con la bolsa azul abierta ¿puedo atenderle señor? preguntó el recepcionista desde el mostrador de la entrada ¿tienen por casualidad acceso a internet? claro ¿inalámbrico? sí el primer hotel de la ciudad Marco no había levantado la vista utilizando los dos pulgares escribía el texto con la esperanza de que el recepcionista de la entrada no lo invitara a marcharse su mensaje decía lo siguiente Grinch una vez mantuve tratos con un banquero de Zurich llamado Van Thyssen del Rhineland Bank en la Bankhofstrasse en el centro de Zurich intenta averiguar si sigue todavía allí en caso contrario ¿quién ocupó su lugar? no dejes ningún rastro Marco pulsó la tecla del envío y rogó una vez más por no haberlo hecho mal apagó rápidamente el Ankyo 850 y lo volvió a guardar en la bolsa al salir saludó con la cabeza al recepcionista que estaba hablando por teléfono Selman volvió sobre sus pasos entró en el Netuno se metió en la segunda cabina telefónica de la izquierda y se sentó en el lugar donde Marco había permanecido sentado hacía menos de 20 minutos una hora más tarde se reunieron en un bar y repasaron los movimientos de Marco la conclusión era obvia pero aún así difícil de creer puesto que Marco no había utilizado el teléfono era evidente que había estado usando el servicio gratuito de acceso inalámbrico a internet del hotel ¿habría adquirido algún artilugio de alta tecnología? no tenía dinero el robo era una posibilidad estudiaron varias líneas de acción Selman se fue a mandar por correo electrónico la inquietante noticia a Whitaker Crater fue enviado a mirar escaparates en busca de una bolsa azul silvio idéntica a la de Marco si el teléfono de Dan Sandberg sonaba antes de las 6 de la mañana la noticia nunca era buena era un compañero del Post te han virlado la primicia ¿qué? el Times te la acaba de restregar por las narices Batman compruébalo tú mismo Sandberg corrió al estudio de su desordenado apartamento y encendió el ordenador encontró el reportaje firmado por Heath Freak un odiado rival del New York Times el titular de portada rezaba investigaciones del FBI sobre el indulto a Joe Bagman citando varias fuentes anónimas Freak informaba que la investigación del FBI sobre la cuestión del dinero por indultos se había intensificado y ampliado para incluir a personas concretas a quienes el expresidente Morgan había concedido indultos se mencionaba al duque de Mongo como una persona de interés las investigaciones se centraban en Joe Bagman cuyo indulto de última hora había escandalizado e indignado a muchos según el gratuito análisis de Freak la misteriosa desaparición de Bagman sólo había servido para alimentar las conjeturas según las cuales éste se había comprado el indulto y había huido para evitar las lógicas preguntas menuda basura gritó Sandberg Batman no había pagado a cambio del indulto simple relleno el presidente también lo leyó pero su reacción fue distinta tomó notas y las guardó hasta las 7 y 30 hora en que llegó Susan Penn su directora profesional de la CIA para su informe matinal la IVP información diaria del presidente siempre había estado a cargo personalmente del director tenía lugar en el despacio bar y normalmente constituía el primer punto de la agenda diaria Susan Penn iba en un vehículo blindado desde su casa de Georgetown hasta la Casa Blanca donde llegaba cada mañana a las 7 y 15 durante el trayecto leía el resumen diario preparado por la CIA aquella mañana en la página 4 había información sobre Joe Backman estaba llamando la atención de ciertas personas muy peligrosas puede que incluso de Sammy Penn el presidente la saludó cordialmente y ya tenía el café esperando junto al sofá ¿ha visto el New York Times esta mañana? sí ¿qué posibilidades hay de que Backman pagara a cambio de su indulto? muy escasas tal como ya he explicado antes él no tenía ni idea de que fueran a concedérselo pues entonces ¿por qué le concedieron el indulto a Backman? la verdad es que Teddy lo quería muerto ¿por qué? Backman y J.C. Hubbard perdieron de mala manera la cabeza tenían ese champ que sus clientes habían traído estúpidamente a Estados Unidos en busca de fortuna estos clientes serán los jóvenes pakistaníes ¿verdad? sí y ahora están todos muertos ¿sabe usted quien los mató? no me cuesta creer que no sepamos estas cosas pues la verdad es que a mí también y no es que no lo hayamos intentado es una de las razones por las cuales Teddy se esforzaba tanto en conseguir el indulto para Backman por supuesto que lo quería muerto simplemente por principios ambos tienen una historia y Teddy siempre ha considerado a Backman un traidor pero también pensaba que el asesinato de Backman tal vez nos revelara algo ¿qué? depende de quien lo mate si lo hacen los rusos podemos pensar que el sistema de satélites pertenecía a los rusos lo mismo cabe decir de los chinos si lo matan los israelíes es bastante posible que Backman y Hubbard trataran de venderle el producto a los saudíes si lo pillan los saudíes podemos suponer que Backman los traicionó estamos casi seguros de que los saudíes creían haber llegado a un acuerdo ¿Backman los engañó? puede que no creemos que la muerte de Hubbard lo cambió todo Backman hizo las maletas y huyó a la cárcel ¿qué es mejor para nosotros Susan? ¿qué sirve mejor a nuestros intereses? seguir el plan de Teddy Backman será eliminado el presidente me mió la cabeza y dijo que así sea Efraim leyó el reportaje del Times mientras viajaba en tren desde Florencia a Bolonia Amos cuatro asientos más atrás lo leía también en su portátil Rafi y Shaul llegarían a primera hora de la mañana siguiente los cuatro miembros del Quidón que hablaban italiano ya estaban en Bolonia el plan preliminar consistía en atrapar a Backman bajo los oscuros pórticos de Pia Fondazza le administrarían un sedante lo empujarían al interior de una camioneta lo llevarían a un piso franco y esperarían a que desapareciera el efecto de la sustancia lo interrogarían después lo matarían con veneno y trasladarían su cadáver por carretera hasta el lago de Garda a dos horas de distancia al norte para que se lo comieran los peces el restaurante más próximo a su apartamento era una encantadora tratoría llamada Nino ella conocía muy bien el lugar y desde hacía muchos años a los dos hijos del viejo Nino les había explicado su apurada situación y cuando llegó ambos le estaban esperando y prácticamente la llevaron en volandas al interior era media tarde y los clientes de la hora del almuerzo ya se habían ido Francesca y su alumno tendrían el Nino para ellos solos cuando Marco llegó a los pocos minutos ambos hermanos los saludaron como si fuera de la familia la caída sobre la grava en San Luca y el esquince del tobillo la habían transformado la gélida indiferencia había desaparecido y también la tristeza por lo menos de momento ¿qué tal su pie? preguntó Marco no en inglés se marcó solamente italiano ¿cómo está su madre? preguntó él en italiano muy bien muy cansada ya lleva un mes cuidando de Giovanni y eso se paga ¿cómo está? cáncer cerebral inoperable lleva casi un año sufriendo y el final está muy cerca está inconsciente es una lástima ¿hijos? no contestó ella sin alegría hábleme de usted dijo ella hable despacio quiero que el acento suene lo mejor posible soy un simple hombre de negocios canadiense empezó diciendo Marco en italiano más bien no ¿cuál es su verdadero nombre? no ¿cuál es? de momento Marco tengo una larga historia francesca y no puedo hablar de ella muy bien ¿tiene hijos? oh sí se pasó un buen rato hablando de sus tres hijos nombres edades ocupaciones lugares de residencia mujeres hijos parla molto bene señore habla usted muy bien señor al cabo de una hora ella empezó a ponerse nerviosa y Marco comprendió que se sentía incómoda al final la convenció de que se fuera y gustosamente la acompañó bajando por vía Minzoni mientras ella se agarraba con la mano derecha a su codo izquierdo sujetando el bastón con la derecha al llegar al apartamento intercambiaron unos besos de despedida que acordaron reunirse en Nino al día siguiente a la misma hora y a la misma mesa J.C. Hobart se había pasado casi 25 años en Washington un cuarto de siglo de sonados escándalos aderezados con una sorprendente colección de mujeres de paso la última había sido Mason una belleza de casi metro ochenta de estatura rasgos perfectos ojos letalmente negros y voz ronca que no tuvo la menor dificultad en sacar a J.C. del bar y meterlo en un automóvil después de una hora de turbulento sexo lo entregó a Sammy Tien que acabó con él y lo dejó en la tumba de su hermano cuando hacía falta sexo para cometer un asesinato Sammy prefería a May Sun la mandó llamar a Bolonia no para seducir sino para tomar de la mano a otro agente y fingir formar con este un feliz matrimonio de turistas May vio a Marco bajando entre la gente por la estrada Maggiore camino de Vía Fundanza de pronto él desapareció giró súbitamente a la izquierda por una estrecha callejuela vía Vegato y hacia el norte lejos de Vía Fundanza cuando May dobló la esquina ya lo había perdido de vista la primavera estaba llegando finalmente a Bolonia la víspera la temperatura se había acercado a los 10 grados y cuando Marco salió antes de amanecer tuvo la idea de cambiarse la parca por una de sus chiquetas hundió las manos en los bolsillos e inició su paseo matinal no podía pensar en otra cosa que no fuera el reportaje del Times ver su nombre publicado en portada le había traído dolorosos recuerdos ya suficientemente inquietantes de por sí pero que lo acusaran de haber sobornado al presidente era un hecho legalmente punible y en su otra vida hubiera comenzado la jornada demandando a todos los implicados que implicaba para él la atención que estaba despertando volvería a Luigi a atraparlo y se alejaría corriendo y lo más importante corría más peligro que el día anterior se cruzó con un hombre vestido con un traje oscuro y comprendió enseguida que estaba en un aprieto avanzó unos pasos volvió la cabeza y vio que lo estaba siguiendo hombre blanco treinta años corpulento atlético el indiscutible ganador de una carrera o una pelea a puñetazos así pues Marco decidió utilizar otra estrategia se detuvo brusamente se volvió y preguntó ¿desea algo de mí? a lo cual el otro contestó por aquí Batman en un abrir y cerrar de ojos pensó en todos los horrores que la palabra Batman implicaba que triste asustarse tanto del propio apellido eran dos el de la voz apareció en escena desde la otra acera de la vía fundanza ¿qué quieren? dijo Marco estamos con el FBI no me cabe duda cumplieron la necesaria formalidad de mostrar sus placas pero en la oscuridad del pórtico Marco no pudo leer nada ¿acaso se han perdido? sabemos exactamente dónde estamos lo dudo ¿tienen una orden? no la necesitamos Marco se apartó bruscamente aquí no pueden practicar una detención lo único que pueden hacer es hablar estamos investigando el indulto que usted compró pues en tal caso están perdiendo mucho tiempo y dinero lo cual no sorprendería a nadie tenemos algunas preguntas acerca de la transacción ¿qué investigación tan estúpida? dijo Marco el FBI se gasta un montón de dinero enviando a un par de payasos como ustedes nada menos que a Bolonia Italia para abordarme en una acera y hacerme preguntas a las que nadie en su sano juicio contestaría vuelvan a casa y díganle a su jefe que está perdiendo mucho tiempo y dinero si cree que yo pagué por el indulto o sea que usted niega yo no niego nada no admito nada no digo nada excepto que esto es el FBI en su peor expresión ustedes están con el agua al cuello y no saben nadar no nos marcharemos de Bolonia hasta que hayamos hablado felicidades van a disfrutar de unas largas vacaciones tenemos nuestras órdenes señor Beckman y yo tengo las mías son unas cuantas preguntas por favor hablen con mi abogado dijo Marco echando a andar en dirección a su apartamento ¿quién es su abogado? Carl Pratt en el suroeste de la vieja Bolonia cerca de la porta Santo Estefano tomó un autobús urbano y viajó media hora hasta bajarse cerca de la estación ferroviaria del norte allí tomó otro autobús al centro de la ciudad un tercer autobús lo llevó de nuevo a la otra punta de la ciudad a la porta Zaragoza donde inició la subida a pie de 3,6 kilómetros a San Luca con el muy limitado teléfono móvil de Luigi llamó a Armando y anuló su sesión matinal después llamó a Luigi y le explicó que no le apetecía estudiar ¿ocurre algo? no simplemente necesito un descanso me parece muy bien Marco pero estamos pagando a Armando para que te enseñe tienes que estudiar cada día no insistas Luigi hoy no voy a estudiar ¿te encuentras mal? no Luigi estoy bien es un precioso día de primavera en Bolonia y voy a dar un largo paseo ¿a dónde? no gracias Luigi no quiero compañía ¿qué tal a la hora del almuerzo? me parece muy bien deja que lo piense te volveré a llamar de acuerdo de acuerdo Luigi chao se reunieron a las 12 y 30 en el Atene una vieja tabernucha de un callejón al que se accedía bajando unos escalones desde la calle tras pasarse una mañana discutiendo consigo mismo en Sanluca Marco había decidido no revelarle a Luigi su encuentro con el FBI si huía lo haría solo no podía ni siquiera imaginar por qué estaba el FBI en Bolonia evidentemente sin el conocimiento de Luigi y de quienquiera para quien éste trabajara suponía que Luigi no sabía nada de su presencia se apagó la luz de repente el Atene se quedó completamente a oscuras y apto seguido un camarero con la bandeja de la comida de otra mesa tropezó con su mesita y cayó sobre Luigi y Marco entre gritos y maldiciones todo el mundo gritaba se rompían cristales los cuerpos eran empujados y alguien gritó desde la cocina fuego la precipitada salida a la calle se llevó a cabo sin que nadie sufriera lesiones graves la última persona en salir fue Marco que se agachó para esquivar la estampida mientras buscaba su bolsa Silvio Azul Marino la bolsa había desaparecido en medio de la confusión he perdido la bolsa le dijo Marco a Luigi mientras miraban y esperaban empezaba a sospechar que le habían arrebatado la bolsa al final apagaron la sirena y también el incendio sin necesidad de echar agua e inundar todo el restaurante al cabo de una hora de discusiones y disputas sin que apenas se tuviera que luchar contra el fuego la situación quedó controlada Luigi se mostró muy servicial en la búsqueda de la bolsa de Marco discutieron la cuestión con el encargado del comedor e inmediatamente la mitad del personal empezó a buscar por todo el restaurante siento lo de la bolsa dijo Luigi en determinado momento ¿qué más has perdido? nada solo unos cuantos planos de la ciudad unas aspirinas y unos cuantos euros en una habitación de un hotel situado a pocas manzanas de distancia Selman y Crater tenían la bolsa encima de la cama con su contenido cuidadosamente colocado Selman enchufó el smartphone a una toma de acceso a internet y se puso enseguida a jugar con el menú como cabía esperar la clave de acceso le impidió seguir adelante tendrían que desmontarlo en Gladi desde lejos la vio bajar resuelta y animosamente con su bastón pegado a la acera de Villa Minzoni la siguió y no tardó en situarse a unos 15 metros de distancia Aminoró la marcha para que ella entrara en Nino Diez minutos después Marco cruzó la puerta y fue efusivamente abrazado por el hijo menor de Nino Cuando los dejaron finalmente solos Marco le preguntó por su marido La situación no había cambiado Es solo cuestión de días dijo valerosamente como si ya hubiera aceptado la muerte y estuviera preparada para el dolor ¿Y qué tal ha sido su jornada? le preguntó ella Cuéntemelo Cuando terminó la charla intrascendente ella cambió de marcha como una severa profesora y dijo que le apetecía estudiar algunos verbos Marco dijo que a él no pero lo que a él le apeteciera carecía de importancia Se rindió al cabo de dos horas totalmente exhausto y deseoso de dar otro largo paseo Marco la acompañó gustosamente a su apartamento Se abrazaron y besaron en las mejillas y prometieron estudiar al día siguiente A las cuatro de la tarde algunos de los miembros del Quidón ya se encontraban en distintos puntos de vía fundaza A menos de un kilómetro de distancia fuera del centro de la ciudad en el primer piso situado encima de una floristería propiedad de un anciano judío los restantes cuatro miembros del Quidón jugaban a las cartas mientras esperaban nerviosos entre ellos Ari uno de los mejores interrogadores en inglés del Mossad A lo largo de todo el día Marco se había debatido en la duda acerca de la conveniencia de regresar o no a vía fundaza Los chicos del FBI puede que todavía estuvieran allí dispuestos a protagonizar otro peligroso enfrentamiento Marco estaba seguro de que no se los podría quitar de encima fácilmente no se limitarían a dejarlo correr y tomar un avión Allí en casa tenían unos jefes que exigían resultados No estaba seguro en lo absoluto pero tenía la fuerte impresión de que Luigi estaba detrás del robo de su bolsa Silvio El incendio no había sido un auténtico incendio había sido más bien una distracción un pretexto para apagar la luz y que alguien pudiera arrebatarle la bolsa No se fiaba de Luigi porque no se fiaba de nadie Le habían quitado su precioso tesoro Los códigos de Neil estaban escondidos en algún lugar de su interior ¿Podrían descubrirlos? ¿Podría el rastro conducir hasta su hijo? Marco no tenía la menor idea de cómo funcionaban aquellas cosas de qué era posible y qué imposible El ansia de abandonar Bolonia era abrumadora ¿A dónde ir y cómo llegar hasta allí eran preguntas que no había resuelto En una parada de autobús abarrotada de gente cortó las amarras y subió sin saber muy bien a dónde ir En el último momento bajó y recorrió tres manzanas de vía San Vitale hasta que vio otro autobús Se pasó casi una hora dando vueltas hasta que finalmente se bajó cerca de la estación Se mezcló con la gente y después cruzó rápidamente de vía del Independenza hacia la terminal de autobuses Compró un billete de 30 euros y se escondió en los lavabos hasta el último minuto El autobús iba casi lleno Estaba convencido de que para sobrevivir se vería obligado a desaparecer a dejar atrás a Luigi y arreglárselas por su cuenta La primera parada fue el pueblecito de Patsano a 15 kilómetros al oeste de Bolonia Marco bajó del autobús y no volvió a subir Se escondió de nuevo en los lavabos de la parada hasta que el vehículo se fue y entonces cruzó la calle hasta un bar donde pidió una cerveza y preguntó al hombre de la barra por el hotel más cercano El albergo cantino se encontraba cerca del centro del pueblo Ya estaba oscuro cuando llegó al mostrador de recepción sin maletas algo que no pasó inadvertido a la señora del mostrador Quisiera una habitación dijo en italiano ¿Para cuántas noches? Solo una El precio son 55 euros Su pasaporte por favor Lo siento lo he perdido Las pintadas y depiladas cejas se arquearon con expresión de recelo y después la mujer menió la cabeza Lo siento Marco depositó dos billetes de 100 euros delante de ella en el mostrador El soborno era evidente Toma el dinero déjate del papeleo y dame la llave Tiene que presentar un pasaporte dijo la mujer Después cruzó los brazos sobre el pecho levantó la barbilla y se preparó para el nuevo intercambio de palabras No habría manera de que se diera ¿Dónde puede encontrar un taxi? En la parada de autobús A las 9 de la noche Luigi paseaba por su apartamento a la espera de que Marco regresara al de al lado Damó a Francesca que le dijo que aquella tarde habían estudiado De hecho la clase había sido estupenda Muy bien pensó él Sus desapariciones estaban previstas en el plan pero Whitaker y Langley pensaban que aún faltaban días para eso ¿Ya lo habían perdido? ¿Tan pronto? Luigi había señalado que la única manera de que el plan diera resultado era esconder a Batman en una pequeña aldea donde sus movimientos fueran limitados sus opciones muy escasas y sus visitantes mucho más visibles Este había sido el plan inicial pero Washington había cambiado bruscamente de idea a las 9 y 12 se disparó suavemente un timbre en la cocina Luigi corrió a los monitores Marco estaba en casa La puerta principal se abría dos desconocidos no Marco Luigi sonrió emocionado con un poco de suerte sus cámaras estaban a punto de grabar el momento en que atraparían a Marco puede que lo mataran allí mismo en el salón y que todo quedara grabado en la cinta puede que al final el plan diera resultado encendió el audio y subió el volumen el idioma era esencial de donde eran en que idioma hablaban pero no hubo el menor sonido mientras los hombres se movían en silencio dijeron algo en voz baja una o dos veces pero apenas pudo oírlo al llegar a Via Minzoni se movió rápidamente bajo el pórtico y se detuvo delante del edificio de Francesca no pudo permitirse el lujo de pensarlo dos veces de vacilar o hacer conjeturas llamó al timbre un par de veces confiando desesperadamente en que contestara Francesca y no la señora Altonelli diga Francesca soy yo Marco necesito ayuda una leve pausa y después si claro le ocurre algo le preguntó Francesca en italiano en inglés por favor dijo Marco mirando con una sonrisa a su madre necesito un lugar donde pasar la noche no puedo conseguir habitación en un hotel porque no tengo pasaporte ni siquiera en un hostal me han aceptado un soborno así es la ley en Europa ¿sabe? ¿por qué no me dice lo que ocurre? digamos que no me siento muy seguro en estos momentos y que necesito irme de Bolonia cuanto antes ¿a dónde va? a algún lugar fuera de Italia fuera de Europa algún lugar donde pueda volver a esconderme ¿cuánto tiempo permanecerá escondido? mucho tiempo no lo sé muy bien ¿quién es usted? bueno no soy Marco Lacher y eso seguro ¿de qué huye? de mi pasado que me está dando alcance rápidamente no soy un criminal Francesca antes era abogado me metí en problemas cumplí condena en la cárcel he sido indultado no soy una mala persona ¿por qué lo persiguen? por un acuerdo de negocios de hace seis años unas personas muy peligrosas no están satisfechas con la manera en que se cerró el acuerdo me echan la culpa a mí ¿quieren localizarme? ¿para matarlo? sí me parece todo muy confuso ¿por qué vino usted aquí? ¿por qué lo ayudó Luigi? ¿por qué nos contrató a mí y a hermano? no lo entiendo y yo no puedo responder a estas preguntas hace dos meses estaba en la cárcel y pensaba que allí me iba a quedar otros catorce años de repente estoy libre me asignaron una nueva identidad me trajeron aquí me ocultaron primero en Treviso y ahora en Bolonia creo que me quieren matar aquí ¿aquí? en Bolonia ¿para quién trabaja Luigi? no estoy seguro probablemente para la CIA ¿conoce la CIA? sí leo novelas desvías ¿lo matarán? tal vez ¿luigi? posiblemente Francesca posó su taza sobre la mesa y jugueteó un rato con su cabello necesito moverme un poco se dirigió despacio a la cocina donde todo estaba muy tranquilo hasta que estalló una acalorada discusión entre ella y su madre obligadas a hablar intensos y violentos susurros al final Francesca regresó renqueando con una botechita de agua San Pellegrino ¿por qué ha sido eso? preguntó Marco le he dicho que quería usted dormir aquí esta noche no lo ha interpretado bien la señora Altonelli era otra persona cuando regresó para retirar la bandeja del café miró a Marco con semblante enfurecido como si ya se hubiera propasado con su hija miró a su hija como si quisiera propinarle una bufetada se pasó unos minutos trajinando en la cocina y después se marchó a la parte de atrás del apartamento durmió unas cuantas horas en el sofá lo despertó Francesca con unos golpecitos en el hombro he tenido una idea sígame la siguió a la cocina donde un reloj marcaba las 4 y 15 en la encimera al lado del fregadero había una maquinilla de afeitar desechable un tubo de espuma de afeitar dasas y un frasco de algo para el cabello no sé qué Marco no supo traducirlo le entregó una funda de cuero color vino tinto y le dijo esto es un pasaporte de Giovanni no, no, no puedo si puede él no lo va a necesitar insisto durante su viaje de regreso en taxi desde Barzano no había pensado más que en un pasaporte había pensado en la posibilidad de comprarlo en el mercado negro pero no tenía ni idea de a dónde ir por favor Marco quiero ayudarle Giovanni insistiría no sé qué decir tenemos trabajo que hacer sale un autobús con destino a Parma dentro de dos horas sería una manera segura de abandonar la ciudad quiero ir a Milán dijo él buena idea Francesca tomó el pasaporte y lo abrió diez minutos más tarde el bigote y la perilla habían desaparecido y su rostro estaba completamente afeitado no hacía mucho Giovanni el profesor llevaba gafas redondas de concha marrón claro que le conferían un aire muy académico cuando Marco se las puso y estudió su nuevo aspecto se sorprendió del cambio su cabello era mucho más oscuro y sus ojos muy distintos a duras penas se reconoció no está mal por ahora será suficiente sacó una chaqueta deportiva de pan azul marino con coderas muy gastadas mire unos cinco centímetros menos que usted dijo las mangas le quedaban unos tres centímetros cortas y la chaqueta un poco justa en el pecho pero Marco estaba tan delgado últimamente que hubiese cabido en cualquier prenda ¿cuál es su verdadero nombre? Joe creo que debería viajar con una cartera de documentos parecerá más normal Francesca se marchó y regresó con una vieja y bonita cartera de documentos de cuero color canela con cierre de plata no sé qué decir murmuró Marco es la preferida de Giovanni un regalo que le hice yo hace veinte años cuero italiano naturalmente si lo pillan con su pasaporte querida preguntó Francesca te lo robé usted es mi profesora visité su casa como invitado conseguí encontrar el cajón donde guardaba usted sus documentos y robé el pasaporte de su marido es un buen mentiroso en mis tiempos era uno de los mejores si me pillan Francesca la protegeré se lo prometo contaré mentiras que desconcertarán a todo el mundo ¿pasa mucho tiempo online? le preguntó él un poco cada día busque Joe Pacman y empiece por el Washington Post allí hay mucha cosa pero no se crea todo lo que lea no soy el monstruo que ellos han creado ella le tomó la mano derecha y la estrechó entre las suyas ¿volverá alguna vez a Bolonia? era más una invitación que una pregunta no lo sé la verdad es que no tengo ni idea de lo que va a ocurrir pero tal vez ¿puedo llamar a su puerta si consigo regresar? hágalo por favor y Giovanni Ferro inició su huida mientras transcurrían las horas con angustiosa lentitud Luigi fue pasando gradualmente de la preocupación al terror una de dos o bien el golpe ya se había producido o Marco se había enterado de algo y estaba a punto de huir Luigi estaba preocupado por la bolsa robada ¿habría sido una actuación demasiado exagerada? ¿había asustado a Marco hasta el extremo de inducirlo a desaparecer? el caro smartphone los había dejado a todos estupefactos había estado forjando planes y comunicándose con alguien el artilugio se encontraba en un laboratorio del sótano del consulado norteamericano en Milán donde según las últimas noticias de Whitaker y hablaban cada 15 minutos los técnicos no habían conseguido descifrar sus claves pocos minutos después de medianoche los dos intrusos de la puerta de al lado debieron descansarse de esperar mientras salían pronunciaron unas cuantas palabras lo suficientemente alto como para que se pudieran grabar Luigi había llamado inmediatamente a Whitaker para comunicarle que probablemente eran israelíes estaba en lo cierto ambos agentes habían recibido la orden de Efraín de abandonar el apartamento y ocupar otras posiciones a las 3 de la tarde Whitaker estaba gritando en Milán y Luigi que no podía gritar por motivos de seguridad solo podía soltar maldiciones se te ha escapado maldita sea tu estampa unas cuantas personas esperaban delante de la terminal de autobuses entró en la terminal detrás de una joven pareja con su hijo y lo siguió hasta el mostrador de venta de billetes donde los oyó hablar mientras adquirían unos pasajes para Parma imitó su ejemplo y después corrió de nuevo al lavabo y volvió a esconderse en un retrete Crater estaba sentado en el restaurante de la terminal abierto toda la noche tomando un café muy malo oculto detrás de un periódico mientras observaba el ir y venir de los pasajeros vio pasar a Marco tomó nota de su estatura complexión y edad su forma de caminar le resultaba familiar aunque le parecía más lenta sin embargo el rostro era distinto el cabello era mucho más oscuro las gafas de montura de concha llamaron la atención de Crater las gafas eran un método de camuflaje estupendo pero a menudo se abusaba de ellas la barba del rostro había desaparecido Crater lo observó hasta que dobló una esquina y lo perdió de vista una simple posibilidad nada más siguió tomando café y se pasó unos minutos pensando en el caballero que acababa de ver Marco permaneció de pie en el retrete con los pantalones enrollados alrededor de los tobillos sintiéndose un poco ridículo pero en aquellos momentos mucho más preocupado por su seguridad se abrió la puerta en la pared de la izquierda de la puerta había cuatro urinarios en la otra seis lavabos y a su lado los cuatro retretes Marco prestó atención cuidadosamente esperando oír los habituales rumores del alivio de las necesidades humanas nada no se oía el menor ruido desde los lavabos a lo mejor era el vigilante que estaba haciendo su recorrido con la mayor discreción delante de los lavabos Crater se agachó y vio a los vaqueros enrollados alrededor de los tobillos en el último retrete el siguiente autobús salía a las seis de la mañana con destino a Parma después había una salida a las seis treinta con destino a Florencia Crater corrió a la taquilla y compró billetas para ambos destinos el empleado lo miró con extrañeza pero a Crater le importó un bledo regresó al servicio el caballero del último retrete seguía allí Crater salió y llamó a Luigi le facilitó una descripción del hombre y le explicó que este no parecía tener prisa en abandonar el servicio de caballeros el mejor lugar para esconderse dijo Luigi yo lo he hecho muchas veces ¿crees que es Marco? no lo sé si lo es el disfraz es muy bueno síguelo dijo a las cinco y cincuenta y cinco Marco se subió los pantalones tiró de la cadena tomó la cartera y salió para dirigirse el autobús en el andén esperaba Crater comiéndose tranquilamente una manzana que sostenía en una mano mientras sujetaba un periódico en la otra cuando Marco se encaminó hacia el autobús con destino a Palma Crater imitó su ejemplo un tercio de las plazas estaba desocupado Marco eligió un asiento de ventanilla de la izquierda hacia el centro Crater mantenía los ojos apartados cuando pasó por su lado y eligió un asiento cuatro filas detrás del suyo la primera parada fue Módena mientras entraban en la ciudad Marco decidió echar un vistazo a los rostros que tenía a su espalda se levantó para dirigirse al servicio de la parte de atrás y por el camino miró con indiferencia a todos los varones cuando se encerró en el servicio cerró los ojos y se dijo si esta cara la he visto antes hacía menos de 24 horas en el Atene pocos minutos antes de que se apagara la luz Marco regresó a su asiento mientras el autobús aminoraba la velocidad y se acertaba a la terminal piensa rápido hombre pero no pierdas la calma no te asustes el conductor anunció su llegada a Módena una breve parada la salida 15 minutos después Marco cerró los ojos y dejó que su cabeza se inclinara hacia la izquierda contra la ventanilla y se quedó rápidamente dormido cuando regresó el conductor y se estaba acomodando detrás del volante Marco se levantó súbitamente de su asiento avanzó a toda prisa por el pasillo y saltó del autobús justo cuando la puerta se cerraba su salida en el último minuto confirmaba lo que Crater ya sospechaba era Marco huyendo como un animal herido el autobús giró a otra calle y se detuvo delante de un semáforo Crater se acercó a toda prisa al conductor sujetándose el estómago con las manos y suplicándole que lo dejara bajar si no quería que vomitara por todo el interior del vehículo se abrió la portezuela y Crater bajó y regresó corriendo a la terminal Marco no había perdido el tiempo en cuanto perdió de vista el autobús corrió a la parte de arriba de la terminal donde esperaban tres taxis se acomodó en el asiento detrás del primero y dijo ¿me puede llevar a Milán? ¿a Milán? sí, a Milán es molto caro ¿cuánto? 80 euros andiamo tras pasarse una hora recorriendo la terminal de autobuses de Módena y las dos calles adyacentes Crater llamó a Luigi para comunicarle la noticia de que no todo iba bien pero tampoco mal había perdido al hombre pero su rápida huida hacia la libertad confirmaba que se trataba efectivamente de Marco la reacción de Luigi fue un tanto confusa llamó a Whitaker y después se dirigió a la estación ferroviaria con Selman y los otros dos mientras abandonaba a Bolonia a bordo del directo Eurostar a Luigi se le ocurrió una idea sensacional que jamás podría comentar ¿por qué no llamar simplemente a los israelíes y a los chinos y decirles que Backman había sido visto por última vez en Módena dirigiéndose al oeste hacia Parma y probablemente Milán estos lo querían atrapar mucho más que Langley y cumplirían sin duda la tarea de encontrarlo mucho mejor de lo que ellos habían hecho todos los caminos llevaban a Milán el taxi se detuvo a una manzana de la estación central de Milán dentro de la gigantesca estación se mezcló con la gente y se adentró en la controlada locura de la zona de los andenes a donde llegaban los trenes a través de una docena de vías por el camino encontraría alguna tienda de ropa barata y se lo cambiaría todo lo habían descubierto en Bolonia no podía volver a correr ningún riesgo seguro que en algún lugar del centro cerca de la piaza del Duomo había un cibercafé donde alquilar un ordenador 15 minutos eran las 10 y 15 de la mañana en Milán y las 4 y 15 de la mañana en Culpeper Virginia Neil efectuaría una comprobación directa a las 7 y 50 el segundo plan era escapar llegó a una solución de compromiso y dio una vuelta a la manzana la tienda se llamaba Robertos un pequeño establecimiento de artículos para caballero encajado entre una joyería y una panadería los dos escaparates estaban llenos de un tipo de ropa que duraría aproximadamente una semana lo cual coincidía a la perfección con el margen de tiempo de que disponía Marco el nuevo atuendo le costó casi 400 euros pero no tenía más remedio al propio Luigi lo vieron salir también de Bolonia el chico de la motocicleta le vio salir del apartamento de la puerta del lado de Batman y fue precisamente su manera de salir lo que le llamó la atención nadie corre bajo los pórticos de vía fondata la motocicleta lo siguió rezagada hasta que Luigi se detuvo y subió a toda prisa a un Fiat rojo el vehículo recorrió unas cuantas manzanas y se detuvo justo el tiempo suficiente para que otro hombre saltara a su interior cuando llegaron a la estación de trenes y aparcaron en zona prohibida el chico de la motocicleta lo vio todo y volvió a establecer contacto con Efraim a través del radiotelefono cuando Luigi Selman y un tercer agente subieron al Eurostar con destino Milán el chico de la motocicleta también tenía un billete se llamaba Paul detrás de la cara de niño se ocultaba a un veterano de 26 años con media docena de asesinatos a su espalda cuando comunicó que se encontraba en el tren y este se movía otros dos agentes entraron en el apartamento de Luigi para participar en la autopsia del equipo pero hubo una alarma que no pudieron apagar su constante silbido atravesó las paredes lo suficiente para llamar la atención de unos cuantos vecinos de la calle diez minutos después Efraim ordenó que se interrumpiera el allanamiento de morada los agentes se dispersaron y después se reagruparon en uno de sus pisos francos no habían logrado establecer quién era o para quién trabajaba Luigi pero estaba claro que había estado espiando a Batman las 24 horas del día en la pieza del Duomo del centro de Milán Marco contempló boquiabierto de asombro la impresionante mole de la catedral gótica que sólo había tardado 300 años en construirse convenía que se fuera inmediatamente o era mejor que se quedara agazapado uno o dos días en una abarrotada ciudad de cuatro millones de habitantes podía permanecer oculto el tiempo que quisiera no convenía que se fuera ahora que los había dejado atrás rascándose desconcertados la cabeza llegó a la conclusión de que debía hacerlo en un autobús urbano vio el anuncio de un cibercafé de vía Berry diez minutos más tarde entraba en el local pidió un zumo de naranja y pagó media hora Marco se sintió perdido pero lo disimuló muy bien se sentó tomó un teclado contempló el monitor y tuvo ganas de rezar pero siguió adelante como si llevara años manejando sistemas informáticos fue asombrosamente fácil entró en Quiet Mail esperó diez segundos allí estaba el mensaje de Neil Marco Mikkel Van Thyssen sigue en el Rheinland Bank ahora es vicepresidente de servicios a los clientes algo más Grinch a las 7.50 en punto hora oficial del este Marco escribió su mensaje Grinch aquí Marco ¿estás ahí? estoy aquí y te leo perfectamente ¿qué ocurre? me han robado el Ankyo 8.50 ¿hay alguna posibilidad de que te puedan descubrir? Neil solo si saben el nombre del usuario y la contraseña ¿lo saben? no los destruí ¿no hay manera de que puedan saltarse una contraseña? Neil con Quiet Mail no Marco y ahora estamos completamente a salvo rotundamente sí pero ¿qué estás utilizando? estoy en un cibercafé con un ordenador alquilado como un auténtico mago de la informática Neil ¿quieres otro Ankyo? no de momento no esto es lo que tienes que hacer ve a ver a Carl Pratt Pratt siempre mantuvo un estrecho trato con el ex senador Ira Claiborne de Carolina del Norte Claiborne estuvo durante muchos años al frente del comité de espionaje del senado necesito a Claiborne ahora mismo ¿dónde está Claiborne? no lo sé espero que siga vivo era de los Outer Banks de Carolina del Norte se retiró al año siguiente de que yo me fuera al campamento federal Neil lo haré en cuanto pueda escaparme ten cuidado por favor protéguete las espaldas Neil ¿te ocurre algo? me he fugado procuraré establecer contacto mañana a esta misma hora ¿de acuerdo? Neil no te delates aquí estaré mañana Marco cortó la comunicación con semblante satisfecho misión cumplida se encaminó hacia la estación deteniéndose antes en una tienda de artículos de cuero donde consiguió un trueque equitativo cambió la bonita cartera de documentos de Giovanni por otra negra y de mucho peor calidad después en una joyería barata pagó 18 euros por un reloj de pulsera grandote de esfera redonda y correa de plástico de color rojo chillón otra cosa que pudiera desconcertar a alguien que anduviera tras Marco Lanzeri antiguo ciudadano de Polonia Whittaker recibió el urgente mensaje de Langley el piso franco de Luigi había sido allanado ahora todos los agentes de Polonia se encontraban en Milán corriendo afanosamente de aquí para allá Luigi estaba en la estación central Crater fue el que más cerca estuvo del objetivo por 60 euros Marco compró un billete de primera clase para no llamar la atención viajando en Cochecama el tipo del autobús había vuelto el rostro del Atene el mismo sabueso que había tardado demasiado en bajar del autobús en Módena unas 11 horas antes Crater llevaba 5 horas paseando por los 12 andenes vigilando los trenes que entraban y salían mezclándose con la gente sin preocuparse en absoluto por los que bajaban pero prestando toda su desesperada atención a los que subían Marco vio a Crater en el andén prestando mucha atención al tren cuyo destino final era Stuttgart sostenía en la mano algo que parecía un billete y cuando se alejó y lo perdió de vista Marco hubiese jurado que había subido al tren reprimió el impulso de bajar se abrió la puerta de su compartimiento y entró madame cuando se estableció que Batman había desaparecido y que finalmente no había muerto a manos de otros transcurrieron cinco horas de tensa espera antes de que Julia Javier localizara una información que hubiese tenido que estar más la encontraron en una carpeta guardada bajo llave del despacho del director antaño custodiada por el propio Teddy Maynard en el mes anterior a la acusación la detención y la puesta en libertad de Batman gracias a un acuerdo de fianza muy restringido este había efectuado dos rápidos viajes a Europa en el primero de ellos había volado a París con la Air France en clase business en compañía de su secretaria preferida y había pasado allí unos cuantos días divirtiéndose y visitando monumentos más tarde la secretaria reveló a los investigadores que Batman había dedicado una larga jornada a un rápido desplazamiento a Berlín para resolver un asunto urgente pero había regresado a tiempo para cenar en Alain Ducasse no había constancia de ningún viaje de Batman en vuelo comercial a Berlín ni a cualquier otro lugar de Europa durante aquella semana el segundo viaje había sido de 72 horas con salida del aeropuerto Dulles en un vuelo de primera clase de Lufthansa a Frankfurt Batman había pagado dos noches en un hotel de lujo de Frankfurt y tampoco había constancia de que hubiera dormido en otro lugar cuando Julia Javier leyó el informe llamó inmediatamente a Whitaker y le dijo se dirige a Suiza Madame llevaba equipaje suficiente para una acaudalada familia de cinco miembros el compartimiento disponía de seis asientos cuatro de los cuales había reservado ella se acomodó en uno de los tres que había delante de Marco y menió el voluminoso trasero como si quisiera ensancharlo lo miró acobardado contra la ventanilla y le dedicó un voluptuoso bonsoir francesa pensó él hola le dijo en inglés oh estadounidense no canadiense oh dijo ella mientras seguía arreglando las maletas y trataba de instalarse sus ojos muy maquillados estaban hinchados y el motivo resultó inmediatamente evidente mucho antes de que el tren se pusiera en marcha sacó un frasco de bolsillo de gran tamaño desenroscó el tapón que era al mismo tiempo un vasito y echó un buen trago de algo que parecía fuerte ¿a dónde va usted? preguntó ella en un excelente inglés a Stuttgart ¿y usted? a Stuttgart y después seguiré a Estrasburgo en Stuttgart no se puede uno quedar mucho tiempo ¿sabe? a las 6.15 en punto un revisor invisible tocó un silbato y el tren se puso en marcha por suerte no había otros pasajeros en el compartimiento asignado a Madame Margot estudió atentamente el andén mientras el tren empezaba a moverse el hombre del autobús no se veía por ninguna parte la primera parada fue como San Giovanni una pausa de dos minutos en la que nadie subió cinco minutos más tarde se detuvieron en Chiasso casi había oscurecido por completo y Marcos le iría mejor ya no podía correr el riesgo de que lo siguieran si estaban en el tren significaba que lo venían siguiendo desde Bolonia a través de Módena y Milán a pesar de los cambios de disfraz el tren experimentó una sacudida mientras aminoraba la velocidad para la parada de Arth Goldau la cabeza de Marco también se sacudió y se le cayó el sombrero Madame lo miraba detenidamente cuando él abrió definitivamente los ojos le dijo un hombre muy raro lo ha estado mirando ¿dónde? pues aquí naturalmente en este tren se detiene en la puerta lo mira con mucho interés y se marcha sigiloso ¿qué aspecto tiene? cabello rubio unos 30 años guapito chaqueta marrón ¿lo conoce? no no tengo ni idea el hombre del autobús de Módena ni era rubio ni llevaba chaqueta marrón pero semejantes nimiedades no tenían ninguna importancia Marco estaba lo bastante asustado como para cambiar de plan Zug se encontraba a 20 minutos la última parada antes de Zurich cuando faltaban 10 minutos anunció su necesidad de ir al lavabo pasó por delante de 4 compartimientos en cada uno de los cuales había por lo menos 3 pasajeros pero ninguno parecía sospechoso entró en el lavabo cerró la puerta y esperó hasta que el tren empezara a aminorar la velocidad y se detuviese eso era una parada de 2 minutos y hasta aquel momento el tren había sido ridículamente puntual esperó un minuto regresó a toda prisa su compartimiento abrió la puerta y sin decirle nada a madame tomó la cartera de documentos y el bastón que estaba más que dispuesto a utilizar como arma y corrió a la parte de atrás del vagón desde donde saltó al andén era una pequeña estación elevada con una calle que discurría por debajo de la misma marcó bajo los peldaños que conducían a la acera donde vio un solitario taxi con un conductor dormido detrás del volante necesito un hotel pequeño no tengo reserva eso está hecho dijo el taxista este hotel es muy bueno tiene buena pinta gracias a qué distancia está Zurich por carretera dos horas más o menos mañana por la mañana tengo que estar en el centro de Zurich a las nueve en punto ¿podría usted llevarme allí? ¿cuánto me costará? 200 euros muy bien saldremos de aquí a las seis a las seis sí aquí estaré sonó un timbre cuando cruzó la puerta de entrada del hotel quiero una habitación para una noche el recepcionista empujó hacia él un impreso de registro y Marco escribió de memoria el nombre que figuraba en el pasaporte y el número con una insólita ineficacia suiza dijo también en italiano 42 euros Giovanni depositó el dinero sobre el mostrador y el recepcionista le entregó la llave de la habitación número 26 en un italiano sorprendentemente bueno consiguió pedir que lo despertaran a las cinco de la mañana en las profundidades de la cárcel había soñado con Zurich y sus ríos azules y sus limpias y sombreadas calles y sus modernas tiendas y sus bien parecidos habitantes eran todos orgullosos de ser suizos todos yendo a lo suyo con su agradable seriedad se encontraba una vez más a bordo de un tranvía que había tomado cerca de la estación de tren eran casi las nueve de la mañana y estaba rodeado de jóvenes banqueros que se dirigían al UBS y el Credit Suisse en Parade Plats los tranvías se detenían Marco se mezcló con la gente nada había cambiado en siete años desde detrás de sus gafas de sol procuró absorber al máximo el ambiente que lo rodeaba sin apartarse de tres jóvenes con bolsas de gimnasia al hombro parecían dirigirse al Rhineland Bank en el lado este lo siguió al vestíbulo interior donde empezaba la diversión el mostrador de información no había cambiado en siete años quisiera ver al señor Mikkel Van Thyssen ¿su nombre? Marco Latsery solo será un momento señor Latsery ¿le importa esperar? no contestó cinco minutos más tarde un guardia de seguridad de severo rostro y atuendo mucho más discreto se acercó a él como llovido del cielo y le dijo señor Latsery ¿tiene usted la amabilidad de seguirme? subieron en un ascensor privado hasta el tercer piso donde Marco fue acompañado a una pequeña habitación de gruesas paredes otros dos guardias de seguridad estaban esperando le pidieron que apoyara ambas manos en un escáner biométrico de huellas tractilares compararían las huellas con las que había dejado siete años antes en aquel mismo lugar y cuando hubieran comprobado la coincidencia exacta habría más sonrisas y después una habitación más bonita un vestíbulo más bonito y el ofrecimiento de zumo de fruta o café ahora el señor Batman era atendido por Elke una de las agraciadas colaboradoras del señor Van Thyssen saldrá en cuestión de un minuto no le esperaba esta mañana resulta un poco difícil concertar citas cuando te escondes en retretes de lavabos el viejo Marco ya era historia pasada finalmente se había librado de él después de dos meses largos de uso Marco le había sido muy útil le había mantenido con vida le había enseñado los rudimentos del italiano lo había acompañado entre viso y bolonia y le había presentado a Francesca una mujer que tardaría mucho tiempo en olvidar pero Marco también lo mataría por eso lo dejó tirado allí en el tercer piso del Rhineland Bank mientras contemplaba los zapatos negros de tacones de aguja de Elke que esperaba a su jefe Marco se había ido para jamás regresar el despacho de Mikel Van Vyssen estaba destinado a impresionar a sus visitantes con su exhibición de poder saludó a Joe en la poderosa puerta de Roble y ambos se estrecharon debidamente la mano aunque no como viejos amigos solo se habían visto una vez una vez solos y con la puerta cerrada Van Vyssen dijo he estado leyendo cosas acerca de usted oh si y que ha leído sobornar a un presidente a cambio de un indulto yo no he sobornado a nadie si eso es lo que usted quiere dar a entender si bueno no cabe duda de que los periódicos están llenos de conjeturas estoy aquí por tres motivos quiero acceso a mi caja de seguridad quiero retirar diez mil dólares en efectivo después es posible que tenga que pedir uno o dos favores si claro necesitaré solo unos minutos para que tendré que consultarlo con un colega puede hacerlo rápido Van Vyssen salió prácticamente disparado de la habitación y cerró ruidosamente la puerta a su espalda el dolor que notaba Joe en el estómago no era de hambre en caso de que ahora se detuvieran las ruedas no tenía ningún plan B saldría del banco con las manos vacías con un poco de suerte cruzaría parada Platz para subir a un tranvía y una vez a bordo no tendría lugar donde ir la fuga habría terminado Marco regresaría y al final Marco acabaría con él el que lo rescató y le rogó que la acompañara abajo había estado en la cámara acorazada durante su anterior visita el que lo volvió a dejar en manos de Van Vyssen ambos pulgares pasaron el escáner para comparar las huellas un escáner óptico le tomó una fotografía número 7 dijo Van Vyssen señalándolo allí me reuniré con usted Joe recorrió un corto pasillo y pasó por delante de 6 puertas de acero sin ventanilla hasta la séptima pulsó un botón y se oyeron toda clase de chirridos y chasquidos hasta que finalmente se abrió dentro lo esperaba Van Vyssen el número de su cámara preguntó L2270 exacto Van Vyssen se situó a su derecha y se inclinó levemente hacia la L2270 bajo la atenta mirada de Van Vyssen Joe se acercó a su cámara y marcó el código una lucecita verde parpadeó en el teclado Van Vyssen sonrió diciendo le espero delante pulse el timbre cuando haya terminado una vez solo Joe sacó la caja de acero de su cámara y abrió la tapa sacó el sobre acolchado y lo abrió allí estaban los cuatro discos jazz de dos gigabytes que en otros tiempos habían valido mil millones de dólares pensó en Safi Mirza Fasal Sharif y Farouk Khan los brillantes muchachos que habían descubierto Neptuno y habían creado un montón de software para manipular el sistema todos habían muerto asesinados por su ingenua codicia y por su elección del abogado equivocado pensó en J.C. Hubbard el desvergonzado sociable e infinitamente carismático timador que había camelado a los votantes a lo largo de toda su carrera y al final se había vuelto demasiado ambicioso pensó en Karl Pratt y en Kim Bowling y en las varias docenas de socios que él había atraído a su próspero bufete y en las vidas destrozadas por aquello que ahora sostenía en su mano pensó en Neil y en la humillación que había sufrido cuando el escándalo estalló en Washington y la cárcel se convirtió no sólo en una certeza sino también en un refugio y pensó en sí mismo no en términos egoístas no con piedad no echándoles la culpa a otros que desastre de vida había llevado hasta aquel momento por lo menos por mucho que deseara regresar y hacer las cosas de otra manera no tenía tiempo que perder con semejantes pensamientos sólo te quedan unos años show o marco o giovanni o como coño te llames por primera vez en tu cochina vida porque no haces lo que debes en lugar de lo que es lucrativo volvió a meter los discos en el sobre guardó el sobre en su cartera de documentos y devolvió la caja de acero al interior de la cámara pulsó el timbre para llamar fantisen de nuevo en el despacho del poder fantisen le entregó una carpeta que contenía una hoja de papel este es el resumen de su cuenta le estaba diciendo es muy breve tal como usted sabe no ha habido ningún movimiento tiene el dinero si lo están subiendo muy bien necesito unas cuantas cosas quiero transferir 100 mil dólares a un banco en washington colaboramos estrechamente con el maryland trust muy bien transfiera el dinero allí y junto con la transferencia habrá una cuenta de ahorro no voy a extender cheques solo haré reintegros ¿a qué nombre? joe backman y neil backman necesito un poco de ayuda para regresar a eeuu podría su chica comprobar que vuelos de lufthansa hay para filadelfia y nueva york cuando y desde donde hoy lo antes posible preferiría evitar el aeropuerto de aquí ¿a qué distancia se encuentra munich por carretera desde aquí? por carretera a tres o cuatro horas ¿me puede facilitar un vehículo? estoy seguro de que lo podemos arreglar prefiero salir desde el sótano en un automóvil conducido por alguien que no parezca un chofer tampoco quiero un automóvil negro prefiero que no llame la atención ¿corre usted peligro señor backman? no estoy seguro pero no quiero correr ningún riesgo ¿quiere que le hagamos las reservas de avión? sí en tal caso necesito su pasaporte Joe sacó el pasaporte prestado de Giovanni señor backman usted viajará con el pasaporte de otra persona exacto ¿y es válido este pasaporte? lo es supongo que no tiene ninguno a su nombre me lo retiraron hace tiempo este banco no puede participar en la comisión de un delito si es un documento robado en tal caso le aseguro que no es robado no perdamos el tiempo con la política de inmigración estadounidense señor Fantisen facilítenme los horarios yo elegiré los vuelos que su secretaria haga las reservas utilizando la cuenta del banco dedúzcamelo de mi cuenta facilítenme un automóvil y un chofer dedúzcalo de mi cuenta si quiere es todo muy sencillo muy bien ¿alguna otra cosa? si necesito conectarme a internet no me cabe duda de que sus ordenadores son seguros totalmente su mensaje a Neil decía Grinch con un poco de suerte llegaré a Estados Unidos esta noche consígueme hoy mismo otro móvil no lo pierdas de vista mañana por la mañana llama al Hilton en Marriott del Sheraton en el centro de Washington pregunta por Giovanni Ferro ese soy yo llama por la mañana a primera hora a Carl Pratt con el nuevo teléfono trata de conseguir que el senador Claiborne se traslade al distrito de Columbia correremos con sus gastos dile que es urgente un favor a un viejo amigo no aceptes una negativa ya basta de mensajes hasta que vuelva a casa Marco después de tomarse un rápido bocado y una coca cola en el despacho de Frank Dyson Joe Backman abandonó el edificio del banco a bordo de un reluciente BMW verde de cuatro puertas a la 1 a 11 de la tarde Joe Backman ya estaba acomodado en un espacioso asiento de primera clase de un 747 de la Lufthansa cuando ésta empezó a apartarse de la puerta del aeropuerto de Munich su hijo por su parte exactamente a la misma hora la 755 hora oficial del este estaba nervioso hasta el extremo de arrojar objetos como demonios podía él comprar inmediatamente un nuevo móvil volver a llamar a Carl Pratt y pedirle antiguos favores que no existían y engatusar en cierto modo a un viejo y pendenciero senador retirado de Oka Cooke Carolina del Norte para que interrumpiera lo que estuviera haciendo y regresara a toda prisa a una ciudad que evidentemente aborrecía con toda su alma abandonó Jerry's Chava pero en lugar de dirigirse a su despacho regresó a casa Lisa estaba bañando a la niña y se sorprendió al verle ¿qué ocurre? tenemos que hablar empezó con la misteriosa carta franqueada desde York Pensilvania y por muy doloroso que fuera pasó por el préstamo de cuatro mil dólares el smartphone los mensajes codificados y prácticamente toda la historia para su gran alivio ella se lo tomó todo con calma no hubo peleas ni discusiones la lealtad era uno de los mejores rasgos de Lisa le dijo tenemos que ayudarlo Neil la abrazó la conversación fue captada en directo y con todo detalle por un minúsculo micrófono instalado por el Mossad en un aplique de la habitación donde ellos se encontraban desde la desaparición de Bachman de Bolonia hacía más de 24 horas los dispositivos de escucha instalados alrededor de su hijo habían sido controlados todavía más de cerca el mensaje a Washington terminaba con un JB regresa a casa por suerte Neil no mencionó el nombre de Giovanni Ferro durante su conversación con Lisa pero por desgracia mencionó dos de los tres hoteles el Marriott y el Cheraton el regreso de Bachman fue objeto de la máxima prioridad 11 agentes del Mossad estaban situados en la costa este a todos se les ordenó trasladarse de inmediato a Washington Lisa dejó a la niña en casa de su madre y después ella y Neil se trasladaron rápidamente a Charlottesville a 30 minutos por carretera en un centro comercial al norte de la ciudad encontraron una sucursal de US Cellular abrieron una cuenta compraron un teléfono y en cuestión de 30 minutos ya estaban de nuevo en la carretera Lisa conducía mientras Neil trataba de localizar a Carl Pratt cuando el aparato tomó tierra en el JFK a las 4.30 de la tarde la relacación había desaparecido sustituida por la incertidumbre y el impulso de volver la cabeza para mirar a su espalda bienvenidos a Estados Unidos el oficial del control de pasaportes frunció el entrecejo mientras examinaba el de Giovanni pero la verdad es que también lo había fruncido al examinar los otros ¿se podría quitar las gafas por favor? dijo el oficial ciertamente contestó Joe levantando la voz para demostrar su italianidad el hombre selló a regañadientes el pasaporte y se lo devolvió sin una sola palabra Joe se abrió paso entre la gente en la terminal y vio la hilera de taxis en la parada estación Penn dijo circularon muy despacio en medio del tráfico de la hora punta y tardaron 45 minutos en llegar a la estación Penn compró un billete de la Amtrak para el distrito de Columbia y a las 7 dejó Nueva York con destino a Washington el taxi aparcó en la calle Brandywine en el noroeste de Washington ya eran prácticamente las 11 y casi todas las bonitas casas estaban a oscuras la señora Pratt estaba en la cama intentando dormirse cuando oyó el timbre de la puerta tomó la bata y bajó corriendo la escalera casi todas las noches su marido dormía en el sótano sobre todo porque roncaba pero también porque bebía demasiado y padecía de insomnio ¿quién es? Joe Bagman fue la respuesta y ella creyó que era una broma ¿quién? Donna soy yo Joe te lo juro abre la puerta miró por la mirilla de la puerta y no reconoció al desconocido un momento dijo y bajó a toda prisa al sótano donde Carl miraba el telediario un minuto después este ya se encontraba en la puerta enfundado en un chantal de la Duke pistola en mano ¿quién es? Carl soy yo Joe deja el arma y abre la puerta la voz era inconfundible abrió la puerta y Joe Bagman entró en su vida una antigua pesadilla rediviva ¿qué estás haciendo aquí? le espetó Donna muy buena pregunta contestó fríamente él ¿quieres hacer el favor de bajar el arma? Pratt depositó el arma encima de una mesa auxiliar ¿has hablado con Neil? me he pasado todo el día hablando con él ¿qué ocurre Carl? preguntó Donna la verdad es que no lo sé ¿podemos hablar? para eso he venido ya no me fío de los teléfonos Carl se rascaba la barbilla mientras valoraba la situación Donna tenemos que hablar en privado cosas del viejo bufete ya te facilitaré el resumen más tarde ¿te apetece beber algo? preguntó Carl sí algo fuerte Carl se acercó a un pequeño mueble bar de un rincón y preparó dos whiskeys de malta tuples salud me alegro de volverte a ver Carl estoy tratando de empezar una nueva vida Carl necesito ayuda puede que yo no quiera implicarme no te lo reprocho pero necesito un favor y muy grande ayúdame ahora y te prometo que jamás me volverás a ver en tu puerta la próxima vez te pegaré a un tiro ¿dónde está el senador Kleinbrunn? dime que está vivo vaya si lo está has tenido suerte ¿cómo? está aquí en el distrito de Columbia ¿por qué? Hollis Mayfles se retira después de 100 años en el senado celebran una fiesta en su honor esta noche todos los viejos chicos están en la ciudad Mayfles pero si ya babiaba en la sopa hace 10 años ¿has hablado con Kleinbrunn? sí ¿y qué? puede ser muy duro Joe no le gustó oír mencionar tu nombre dijo algo sobre que te deberían fusilar por traición no importa dile que puede mediar en un trato que lo hará sentir un verdadero patriota ¿cuál es el trato? tengo el champ Carl todo entero lo he sacado esta mañana de una cámara de un banco de Zurich donde lleve encerrado más de 6 años tú y Kleinbrunn tenéis que ir mañana por la mañana a mi habitación y os lo mostraré la verdad es que no quiero verlo sí que quieres ¿cuándo y dónde? en el Marriott de la calle 22 habitación 520 a las 9 a las 9 de la mañana ¿por qué Joe? ¿por qué me tengo yo que meter en esto? un favor a un viejo amigo no te debo ningún favor y el viejo amigo se fue hace tiempo por lo que más quieras Carl tráeme a Kleinbrunn te prometo que jamás volverás a verme eso es muy tentador Neil preparó el primer café de la mañana y salió fuera pisando los fríos ladrillos del patio para admirar la belleza de un amanecer de principios de primavera si su padre había llegado efectivamente al distrito de Columbia no estaría dormido a las 6.30 de la mañana después llamó al Marriott un momento por favor ¿sí? dijo una conocida voz Marco por favor contestó Neil aquí Marco ¿eres Grinch? sí ¿dónde estás ahora mismo? en el patio de mi casa esperando a que salga el sol ¿y qué clase de teléfono utilizas? es un Motorola recién estrenado que he guardado en el bolsillo desde ayer que lo compré ¿no tienes ni la menor duda de que es seguro? ni la más mínima me alegro de oír tu voz hijo y yo la tuya ¿qué tal fue el viaje? muy movido ¿puedes venir a Washington? ¿cuándo? hoy esta mañana ven al Marriott de la 22 entra en el vestíbulo a las 8.45 sube en el ascensor hasta el sexto piso y después baja por la escalera hasta el quinto habitación 520 ¿es necesario todo eso? confía en mí ¿puedes utilizar otro automóvil? no sé no estoy seguro ¿de quién? la madre de Lisa pídele prestado el automóvil y asegúrate de que nadie te sigue cuando llegues a la ciudad aparca en el garaje de la 16 y después sigue a pie hasta el Marriott vigila constantemente tu espalda si ves algo sospechoso llámame y lo abortaremos ¿estás conmigo? preguntó secamente Joe sí, claro voy para allá Aida Clayburn parecía un hombre que se hubiera pasado la vida en un barco de pesca y no alguien que había servido 34 años en el Senado de Estados Unidos sus antepasados llevaban 100 años pescando en los Older Banks de Carolina del Norte cerca de su lugar de residencia en Ocracoke Aida se habría dedicado a lo mismo de no haber sido por un profesor de matemáticas de sexto grado que descubrió su excepcional coeficiente intelectual accedió a acudir al Marriott con Carl Pratt un viejo amigo del club de tenis por simple curiosidad que él supiera el misterio de Neptuno jamás se había resuelto cuando se abrió la puerta de la habitación 520 y entró detrás de Carl Pratt se encontró cara a cara con el demonio en persona pero el demonio era muy amable y simpático y parecía otra persona la cárcel Joe se presentó a sí mismo y presentó a su hijo Neil al senador Claiborne se estrecharon formalmente todas las manos y se dieron las debidas gracias esto no creo que vaya a durar mucho dijo Joe senador necesito su ayuda no sé no sé hasta qué punto está el corriente del enrevesado asunto que me envió durante unos cuantos años conozco lo esencial pero siempre ha habido preguntas pues yo estoy muy seguro de conocer las respuestas ¿a quién pertenece el sistema de satélites? lo construyó la china comunista con unos costos astronómicos tal como usted sabe los chinos están muy por detrás de nosotros en armas convencionales y por eso se gastan tanto dinero en cosas de alta tecnología nos robaron una parte de nuestra tecnología y consiguieron lanzar con éxito el sistema apodado Neptuno sin el conocimiento de la CIA ¿y cómo lo lograron? con algo tan poco tecnológico como un incendio forestal el fuego provocó una enorme nube de humo y en medio de ella lanzaron tres cohetes cada uno con tres satélites eso ya lo hicieron los rusos una vez dijo Clayburn y los rusos fueron engañados con su propia triquiñuela ellos tampoco detectaron Neptuno nadie lo detectó nadie en el mundo conocía su existencia hasta que mis tres clientes se tropezaron con él los estudiantes pakistaníes sí los tres están muertos ¿quién los mató? sospecho que lo hicieron unos agentes de la china comunista ¿quién mató a J.C. Hobert? los mismos ¿y hasta qué extremo están cerca de usted estas personas? más cerca de lo que yo quisiera tengo en mi poder el software Cham tal como ellos lo bautizaron sólo había una copia ¿la que usted intentó vender? preguntó Clayburn sí y la verdad es que quiero librarme de ella está resultando muy mortífera y deseo desesperadamente deshacerme de ella pero es que no estoy muy seguro de quién conviene que la tenga ¿qué tal la hacía? dijo Pratt porque todavía no había dicho nada Clayburn ya estaba meneando la cabeza para decir que no no me fío de ellos dijo Joe Teddy Maynard me consiguió el indulto para poder permanecer sentado contemplando cómo otros me mataban ahora hay una directora en funciones y un nuevo presidente dijo Clayburn en estos momentos la CIA está hecha un desastre yo no me acercaría a ellos ¿con quién me pongo en contacto? preguntó Joe ¿de quién me puedo fiar? de la DIA la agencia de defensa de inteligencia contestó Clayburn sin dudar el jefe de allí es el comandante Wes Rowland un viejo amigo mío ¿cuánto tiempo llevan el cargo? Clayburn lo pensó un momento y después contestó 10 puede que 12 años es experto y más listo que el hambre y además un hombre honrado ¿y podría usted hablar con él? sí nos hemos mantenido en contacto ¿no tiene que informar al director de la CIA? preguntó Pratt sí eso lo tiene que hacer todo el mundo o sea que Wes Rowland tomará lo que yo le dé y se lo dirá a la CIA preguntó Joe no tiene más remedio pero hay distintas maneras de hacerlo Wes Rowland es un hombre juicioso y sabe jugar a la política por eso ha sobrevivido tanto tiempo ¿puede concertarme una reunión? sí pero ¿qué ocurrirá en la reunión? le entregaré el chan y saldré corriendo del edificio ¿y a cambio? es un acuerdo muy sencillo senador no quiero dinero solo un poco de ayuda ¿qué? prefiero discutirlo con él estando usted presente en la habitación naturalmente supongo supongo que es urgente más que urgente si el comandante Rodan está disponible podría reunirme ahora mismo con él en cualquier sitio estoy seguro de que dejará cualquier cosa que esté haciendo el teléfono está por aquí Clayburn se levantó y se acercó al escritorio Pratt carraspeó diciendo bueno chicos a estas alturas del juego yo preferiría alargarme no quiero oír nada más no quiero ser un testigo o un acusado u otra víctima por consiguiente con su permiso regreso a mi despacho en un santiamén y la puerta se cerró ruidosamente a su espalda pobre Carl dijo Clayburn siempre asustado de su propia sombra levantó el auricular y puso manos a la obra prefieren reunirse en el pentágono no yo no voy allí con el software antes de que se cierre el trato no lo llevaré encima se lo entregaré más tarde pero no puedo entrar allí con él Clayburn lo comunicó a su interlocutor y después escuchó un buen rato volvió a cubrir el auricular y preguntó ¿qué es el software? cuatro discos tendrán que comprobarlo ¿comprende? ¿quiere mostrarme los discos? sí dejó la llamada en espera mientras Joe tomaba su cartera de documentos sacó el sobre y después los cuatro discos y los depositó encima de la cama para que Neil y Clayburn los vieran Clayburn regresó al teléfono y dijo estoy contemplando cuatro discos el señor Backman me asegura que es lo que es quieren que vayamos ahora mismo al pentágono dijo vamos me reuniré con usted en el vestíbulo dentro de cinco minutos dijo Joe cuando la puerta se cerró detrás de Capron Joe recogió rápidamente los discos y se guardó dos de ellos en el bolsillo de la chaqueta los otros dos los números tres y cuatro los guardó de nuevo en la cartera de documentos que entregó a Neil diciendo cuando salgamos acércate al mostrador de recepción y pide otra habitación insiste en registrarlo ahora mismo llama a esta habitación déjame un mensaje y dime dónde estás quédate aquí hasta que yo te llame de acuerdo papá espero que sepas lo que haces simplemente cerrar un trato hijo como los viejos tiempos el taxi los dejó en la cara sur del pentágono cerca de la boca del metro dos miembros uniformados del equipo de colaboradores del comandante roland estaban esperando con credenciales e instrucciones subieron por la escalera al tercer piso a la c donde los funcionarios los acompañaron a través de varias puertas a una suite de despachos en la que evidentemente los esperaban el comandante roland en persona aguardaba su llegada ¿le importa que grabemos la reunión en video? ¿con qué objeto? pregunto yo para tenerla filmada en caso de que alguien de más arriba quiera verla ¿como quién? tal vez el presidente Joe miró a Claiborne su único amigo en la habitación aunque tampoco lo era demasiado ¿y qué me dice de la CIA? pregunto Joe tal vez dejemos el video por lo menos inicialmente puede que en determinado momento de la reunión accedamos a encender la cámara me parece muy bien vamos a empezar y terminar una conversación sobre la CIA empezó diciendo Batman dispuesto a llevar la voz cantante según mis conocimientos legales o por lo menos tal como estaban las cosas cuando yo trabajaba por aquí el director de la CIA está al frente de todas las actividades de espionaje exacto dijo Roland quiera usted con la información que yo estoy a punto de facilitarle tal como usted ha dicho señor el director tiene derecho a conocer y a tenerlo todo mi comandante la CIA ha tratado de liquidarme ¿comprende? y que yo sepa todavía me busca no me interesan demasiado los tipos de Langley el señor Maynard se ha ido señor Beckman y otro ha ocupado su lugar no quiero dinero mi comandante quiero protección primero quiero que mi propio gobierno me deje en paz eso se puede arreglar dijo Roland con autoridad y necesitaré un poco de ayuda con otras personas ¿por qué no nos lo dice todo señor Beckman? cuanto más sepamos más lo podremos ayudar con la excepción de Neil Joe Beckman no se fiaba de nadie en la faz de la tierra pero había llegado el momento de ponerlo todo sobre el tapete y confiar en que saliera lo mejor posible la persecución había terminado ya no había ningún otro lugar a donde huir empezó con el propio Neptuno que explicó que lo había construido la China comunista tras robar la tecnología a dos contratistas distintos del departamento de defensa de Estados Unidos que lo había lanzado usando una estratagema y conseguido engañar no solo a Estados Unidos sino también a los rusos los británicos y los israelíes contó la larga historia de los tres pakistaníes de su desafortunado descubrimiento de su temor a lo que habían encontrado de su curiosidad ante el hecho de poder establecer comunicación con Neptuno y de su inteligencia al haber conseguido crear un programa capaz de manipular y neutralizar el sistema habló sin tapujos de su propia e insensata codicia al haber tratado de vender Jam a distintos gobiernos en la esperanza de ganar más dinero del que jamás nadie hubiera podido soñar no trató de defenderse al recordar la temeridad de J.C. Homer y los descabellados planes que ambos forjaron para ofrecer su producto a distintos compradores reconoció sin vacilar sus errores y asumió toda la responsabilidad del caos que había provocado no los rusos no tuvieron interés por lo que él les ofrecía con los israelíes jamás se llegó a ningún acuerdo se quedaron al margen pero lo bastante cerca para saber que era inminente un acuerdo con los saudíes los saudíes estaban desesperadamente ansiosos de comprar de Jam tenían sus propios satélites pero nada comparable a Neptuno nada se podía comparar con Neptuno ni siquiera la última generación de satélites estadounidenses de hecho los saudíes habían llegado a ver los cuatro discos en el transcurso de un experimento muy controlado los tres pakistaníes ofrecieron una demostración del software a dos agentes de su policía secreta los saudíes ofrecieron 100 millones de dólares por Jam se pagaron unos honorarios de transacción de un millón de dólares y el dinero se transfirió a una cuenta de Zurich Howard y Beckman replicaron exigiendo 500 millones de dólares de repente se desencadenó un infierno los federales atacaron con órdenes de detención acusaciones e investigaciones y los saudíes se asustaron Howard fue asesinado Joe se refugió en la seguridad de la cárcel dejando a su espalda un ancho camino de destrucción y a toda una serie de enfurecidas personas agraviadas el resumen de 45 minutos de duración terminó sin una sola interrupción estoy seguro de que podemos hablar con los israelíes dijo el comandante Roland si estos se convencen de que los saudíes jamás pondrán las manos en Cham respirarán mucho más tranquilos y los saudíes ellos también se han interesado a los más altos niveles tenemos muchos intereses comunes últimamente estoy seguro de que suspirarán de alivio si saben que lo tenemos nosotros y jamás nadie lo tendrá muy bien creo que ahora nos quedan los chinos alguna sugerencia Claiborne aún no había abierto la boca inclinándose hacia adelante sobre los codos dijo en mi opinión jamás lo olvidarán sus clientes prácticamente los atracaron les robaron un sistema valorado en muchos billones de dólares y con su software de fabricación casera lo inutilizaron los chinos tienen nueve de los mejores satélites que jamás se han construido dando vueltas por aquí arriba y no los pueden utilizar el comandante Roland asentía con la cabeza haremos lo que podamos con los chinos pero puede que no sea mucho este es el trato caballeros ustedes me dan su palabra de que me quitarán de encima la CIA y que actuarán rápidamente para apaciguar a los israelíes y los saudíes hagan todo lo posible con los chinos aunque comprendo que a lo mejor será muy poco y me facilitan ustedes dos pasaportes uno australiano y otro canadiense en cuanto los tengan listos y esta misma tarde no sería demasiado pronto me los entregan y yo les entrego a cambio los otros dos riscos trato hecho dijo Roland pero como es natural tenemos que echar un vistazo al software Joe se metió la mano en el bolsillo y sacó los discos uno y dos un agente del Mossad llamado Albert en clave creyó ver a Neil Bagman entrar en el vestíbulo del Marriott de la calle 22 llamó a su supervisor y en cuestión de 30 minutos otros dos agentes se situaron en el interior del hotel Albert volvió a ver a Neil Bagman una hora después saliendo del ascensor con una cartera de documentos que no llevaba al entrar en el hotel acercándose al mostrador de recepción y cumplimentando al parecer un impreso de registro el hecho de que Joe Bagman pudiera alojarse en el Marriott de la calle 22 era extremadamente importante pero planteaba también enormes problemas primero el asesinato de un estadounidense en territorio norteamericano era una operación tan delicada que habría sido necesario consultar con el primer ministro segundo el asesinato propiamente dicho era una pesadilla logística miles de testigos en potencia pese a ello inmediatamente se forjó un plan almorzaron con el senador al fondo de un restaurante vietnamita de comidas para llevar situado cerca de Dupont Circle un lugar que ellos consideraban a salvo de los miembros de los Luavis y de los antiguos conocidos que pudieran verlos juntos y empezar a divulgar uno de los muchos y escandalosos rumores que mantenían viva y paralizaban la ciudad por espacio de una hora mientras bregaban con unos picantes fideos tan fuertes que casi no se podían comer Joe y Neal escucharon los interminables relatos del pescador de Ocracope acerca de sus días de gloria en Washington este repitió más de una vez que no echaba de menos la política pero sus recuerdos de aquellos días estaban llenos de intriga humor y muchas amistades Claiborne había empezado el día pensando que una bala en la cabeza de Joe Buckman habría sido muy poco en comparación con lo que éste se merecía pero cuando ambos se despidieron en la acera delante del establecimiento le pidió por favor que fuera a visitar su barco y que llevara consigo a Neal Joe llevaba sin pescar desde su infancia y sabía que jamás conseguiría ir a los Outer Banks pero por gratitud prometió intentarlo Joe estuvo más cerca de un aval en la cabeza de lo que jamás podría imaginar cuando él y Neil barcaron por la avenida Connecticut después del almuerzo los vigilaba muy de cerca el Mossad un tirador de precisión estaba apostado detrás de una camioneta de reparto alquilada pero aún no se había recibido el visto bueno de Tel Aviv y la acera estaba abarrotada de gente utilizando las páginas amarillas de su habitación de hotel Neil había encontrado un establecimiento de artículos masculinos que anunciaba retoques inmediatos que estaba deseando ayudar su padre necesitaba desesperadamente un nuevo vestuario Joe se compró un traje de tres piezas azul marino una camisa blanca de vestir dos corbatas alguna que otra prenda informal y gracias a Dios dos pares de zapatos negros de vestir pagó el total de 3100 dólares en efectivo los zapatos de jugar a los bolos fueron a parar a la papelera a pesar de los tibios elogios que les había dedicado el dependiente a las 4 en punto de la tarde mientras ambos se encontraban en una cafetería Starbucks de la avenida Massachusetts Neil sacó el móvil y marcó el número que le había facilitado el comandante Roland después le pasó el teléfono a su padre contestó Roland en persona estamos en camino dijo este habitación 520 dijo Joe mientras sus ojos vigilaban a los demás bebedores de café ¿cuántos son? un buen grupo contestó Roland no me importa cuántas personas lo acompañe pero usted déjelas a todas en el vestíbulo así lo haré se olvidaron del café y recorrieron 10 manzanas a pie de regreso al Marriott vigilados de cerca en todo momento por agentes del Mossad armados todavía sin respuesta de Tel Aviv los Backman llevaban unos cuantos minutos en la habitación cuando llamaron a la puerta Joe le dirigió una nerviosa mirada a su hijo que se quedó helado y con la cara tan preocupada como la de su padre ahí podía acabar todo pensó Joe el épico viaje que se había iniciado en las calles de Bolonia a pie en taxi a Módena en taxi hasta Milán más otros pequeños recorridos a pie y más taxis y después en tren con destino a Stuttgart pero con un inesperado rodeo pasando por Zug donde otro taxista aceptó el dinero y lo llevó a Zurich dos tranvías y después Franz y el BMW verde que recorrió 150 kilómetros hasta Múnich donde los cálidos y acogedores brazos de la Lufthansa lo devolvieron a casa aquello podía ser el final del camino ¿Quién es? preguntó Joe acercándose a la puerta Wes Roland Joe miró por la virilla y no vio a nadie aspiró hondo y abrió la puerta el comandante vestía chaqueta deportiva y corbata y estaba solo y con las manos vacías por lo menos lo parecía Joe miró hacia el fondo del pasillo y vio a dos personas tratando de esconderse cerró rápidamente la puerta y presentó a Roland a Neil aquí están los pasaportes dijo Roland metiendo la mano en el bolsillo y sacando dos pasaportes de aspecto usado el primero tenía las tapas de color azul oscuro con la palabra Australia en letras doradas Joe lo abrió y estudió la fotografía los técnicos habían utilizado la de seguridad del pentágono le habían aclarado considerablemente el cabello le habían quitado las gafas y unas cuantas arrugas y habían obtenido una imagen bastante buena su nombre era Simon Wilson McAvoy no está mal dijo Joe el segundo estaba encuadernado en azul marino con el rótulo de Canadá en letras doradas la misma fotografía y el nombre de Ian Rex Hattieboro Joe asintió con la cabeza en señal de aprobación y entregó ambos pasaportes a Neil para que los inspeccionara hay cierta preocupación por la investigación del gran jurado acerca del escándalo del indulto dijo Roland antes no hablamos de eso mi comandante usted y yo sabemos que yo no estoy implicado en ese asunto espero que la CIA convenza a los chicos del edificio Hoover de que no tengo nada que ver no tenía ni idea de que se estaba preparando un indulto el escándalo no es mío puede que lo llamen a declarar ante el gran jurado muy bien me ofreceré voluntariamente será una comparecencia muy breve Roland pareció darse por satisfecho era un simple mensajero empezó a mirar a su alrededor buscando la otra parte del trato y ahora hablemos del software no está aquí dijo Joe con innecesario dramatismo asintió con la cabeza mirando a Neil y este abandonó la habitación solo un minuto añadió mirando a Roland el cual ya estaba enarcando las cejas con los ojos entornados ¿hay algún problema? preguntó Roland ninguno en absoluto el paquete está en otra habitación perdone pero llevo demasiado tiempo actuando como un espía no es mala costumbre para un hombre en su situación creo que ahora ya se ha convertido en un estilo de vida nuestros técnicos aún están trabajando con los dos primeros discos es un trabajo realmente impresionante mis clientes eran unos chicos muy listos y unos buenos chicos pero la codicia pudo con ellos supongo como les ocurre a algunos llamaron a la puerta y eran Neil este le entregó el sobre a Joe el cual sacó los dos discos y se los dio a Roland gracias dijo el comandante ha hecho falta mucho valor algunas personas tienen más valor que cerebro supongo el intercambio había terminado ya no quedaba nada más que decir Roland se encaminó hacia la puerta cuando ya tenía la mano en el tirador se le ocurrió otra cosa simplemente para que lo sepa dijo con la cara muy seria la CIA está razonablemente segura de que Sammy Tien ha aterrizado esta tarde en Nueva York el vuelo procedía de Milán gracias supongo dijo Joe en cuanto Roland abandonó la habitación con el sobre Joe se tumbó en la cama y cerró los ojos Neil sacó dos cervezas del minibar y se sentó en un sillón cercano se pasó unos cuantos minutos bebiendo cerveza y finalmente preguntó papá ¿quién es Sammy Tien? mejor que no lo sepas pero quiero saberlo todo y me lo vas a contar a las seis de la tarde el automóvil de la madre de Elisa se detuvo delante de una peluquería en la avenida Wisconsin en Georgetown Joe bajó y dijo adiós y gracias Neil salió disparado deseoso de regresar a casa cuanto antes Joe había concertado la cita unas horas antes sobornando a la recepcionista con la promesa de 500 dólares en efectivo una corpulenta señora llamada Maureen lo estaba esperando no demasiado contenta por el hecho de tener que trabajar tan tarde pero intrigada al mismo tiempo por ver quién era capaz de soltar semejante cantidad de dinero a cambio de un tinte rápido Joe pagó primero dio las gracias tanto a la recepcionista como a Maureen por su buena disposición y se sentó delante de un espejo ¿quiere que se lo lavemos? preguntó Maureen no tengo prisa la mujer introdujo los dedos entre su cabello y dijo ¿quién se lo hizo? una señora de Italia ¿qué color tenía usted pensado? gris un gris uniforme ¿natural? no más que natural casi blanco Maureen puso los ojos en blanco mirando a la recepcionista ¿aquí nos viene cada uno? Maureen puso manos a la obra la recepcionista se fue a casa cerrando la puerta a su espalda cuando ya llevaban unos cuantos minutos Joe preguntó ¿trabaja usted mañana? no es mi día libre ¿por qué? porque tendré que venir al mediodía para otra sesión mañana me apetecerá algo un poco más oscuro que cubra el gris que usted está haciendo ahora las manos de la mujer se detuvieron en seco ¿pero qué le pasa? reúnase aquí conmigo al mediodía y le pagaré mil dólares en efectivo muy bien ¿y qué va a ser pasado mañana? estaré muy bien cuando parte del gris haya desaparecido Dan Sandberg llevaba un buen rato holgazaneando en su escritorio del Post a última hora de la tarde cuando se recibió la llamada el caballero del otro extremo de la línea se identificó como Joe Backman y dijo que quería hablar el comunicante de Sandberg tenía un número desconocido ¿el verdadero Joe Backman? preguntó Sandberg apresurándose a tomar su ordenador portátil el único que yo conozco es un placer la última vez que le vi estaba en presencia de un tribunal declarándose culpable de toda suerte de maldades todo lo cual quedó anulado gracias a un indulto presidencial ¿le creía escondido en la otra punta del mundo? sí me he cansado de Europa echaba de menos mi vieja tierra ahora he regresado y estoy dispuesto a volver a mis negocios ¿qué clase de negocios? mi especialidad naturalmente de eso quería hablar estaré encantado pero le tendré que hacer preguntas acerca del indulto corren muchos rumores descabellados al respecto eso es de lo primero de lo que vamos a hablar señor Sandberg ¿qué tal mañana por la mañana a las nueve? no me lo perdería por nada del mundo ¿dónde nos reunimos? ocupo la suite presidencial del High Adams traiga un fotógrafo si quiere el intermediario ha vuelto a la ciudad Sandberg colgó y llamó a Rusty Lowell su mejor fuente en la CIA Lowell había salido y como de costumbre nadie tenía idea de dónde estaba probó con otra fuente en Langley pero no encontró a nadie Whittaker permanecía sentado en su asiento de primera clase del vuelo de Alitalia desde Milán a Doles allí delante la bebida era gratis y corría profusamente por lo que Whittaker hizo todo lo que pudo por pillar una tajada la llamada de Julia Javier lo había sobresaltado esta empezó haciéndole amablemente una pregunta ¿alguien ha visto por ahí a Marco Whittaker? no pero lo estamos buscando ¿cree que lo van a encontrar? si estoy seguro de que aparecerá la directora está bastante nerviosa en estos momentos Whittaker dígale que sí que lo encontraremos ¿y por dónde lo buscan Whittaker? entre aquí Milán y Zurich pues están perdiendo el tiempo Whittaker porque el viejo Marco ha aparecido aquí en Washington se ha reunido con el Pentágono esta tarde se les ha escapado de los dedos Whittaker nos han hecho quedar en ridículo ¿qué? vuelva a casa Whittaker y cuanto antes 25 filas más atrás Luigi hundido en su asiento rozaba las rodillas de una niña de 12 años que escuchaba el rap más espantoso que él jamás hubiera oído ya iba también por el cuarto trago no era gratis y no le importaba lo que costara sabía que Whittaker estaba allí delante haciendo anotaciones acerca de la mejor manera de echarle toda la culpa a él él habría tenido que estar haciendo lo mismo pero de momento sólo le apetecía beber la siguiente semana en Washington sería muy desagradable a las 6 de la tarde hora oficial del este se recibió la llamada de Tel Aviv ordenando interrumpir la operación de asesinato de Batman abortar hacer las maletas y retirarse esta vez no habría ningún cadáver para los agentes fue una noticia agradable estaban adiestrados para moverse con sigilo hacer su trabajo y desaparecer sin dejar pistas ni pruebas ni huellas Bolonia era un lugar mucho más agradable que las abarrotadas calles de Washington una hora más tarde Joe pagó la cuenta del Marriott y salió a disfrutar de un largo paseo al aire libre pero no se alejó de las calles más transitadas ni perdió el tiempo aquello aquello no era Bolonia aquella ciudad cambiaba mucho de noche en cuanto la gente regresaba a casa de su trabajo y el tráfico disminuía resultaba peligrosa el recepcionista del Hay Adams prefería una tarjeta de crédito algo de plástico algo que no exigiera el uso del libro de contabilidad raras veces un cliente insistía en pagar en efectivo pero aquel no aceptaba un no por respuesta la reserva se había confirmado y con la obligada sonrisa el hombre entregó la llave y dio al señor Ferro la bienvenida a su hotel ¿Lleva equipaje señor? no y este fue el final de su breve conversación el señor Ferro se encaminó hacia los ascensores con solo una barata cartera de documentos de cuero negro la suite presidencial del Hay Adams estaba en el octavo piso con tres ventanales que daban a la calle H y más allá al parque La Fagiet y la Casa Blanca tenía un dormitorio inmenso un cuarto de baño muy bien equipado de mármol y latón y un salón amueblado con piezas antiguas televisor y teléfonos ligeramente anticuados y un fax que raras veces se utilizaba costaba tres mil dólares por noche pero ¿qué más le daban estas cosas al intermediario? cuando Sandberg llamó a la puerta a las nueve solo tuvo que esperar un minuto para que esta se abriera de par en par y un cordial buenos días Dan lo saludara Bagman alargó el brazo y mientras le estrechaba fuertemente la mano derecha con la suya tiró enérgicamente de él para atraerlo a su territorio me alegro de que haya podido venir le dijo ¿le apetece un café? sí, claro un café solo Sandberg dejó su cartera en una silla y observó y observó a Bagman mientras llenaba las tazas desde una cafetera de plata mucho más delgado con el cabello más corto y casi blanco el rostro demacrado se parecía un poco al acusado Bagman pero no mucho póngase cómodo lo estaba diciendo Bagman he pedido el desayuno los lo subirán enseguida depositó las tazas en la mesita auxiliar delante del sofá y dijo vamos a trabajar aquí ¿utilizará una grabadora? si no le importa lo prefiero así se evitan malentendidos ambos ocuparon sus posiciones Sandberg colocó una pequeña grabadora sobre la mesa y después sacó el cuaderno y el bolígrafo Bagman era todo sonrisa si permanecía sentado en un sillón con las piernas cruzadas tranquilamente y el aire de un hombre que no teme ninguna pregunta Sandberg se fijó en los zapatos con duras suelas de goma casi sin estrenar no había ni una sola mota de suciedad en el cuero negro como era de esperar el abogado iba muy bien arreglado traje azul marino impecable camisa blanca con puños y gemelos de oro y una aguja por encima de una vistosa corbata rojo y oro que llamaba mucho la atención bueno la primera pregunta es ¿dónde ha estado? por Europa yendo de acá para allá viendo el continente ¿durante dos meses? sí es suficiente ¿algún lugar en concreto? pues en realidad no he pasado mucho tiempo a bordo de trenes una maravillosa manera de viajar se ven muchas cosas ¿por qué ha regresado? esta es mi casa ¿a qué otro sitio podría ir? ¿qué otra cosa podría hacer? recorrer Europa es estupendo lo ha sido pero no puedes convertirlo en una profesión tengo trabajo que hacer ¿qué clase de trabajo? el de siempre relaciones con el gobierno asesoría eso significa volver a los lobbies ¿no? mi bufete tendrá una rama especializada en lobbies en efecto será una parte significativa de nuestro negocio pero en modo alguno la más importante ¿y qué bufete será ese? ¿el nuevo? écheme una mano que no le entiendo señor Backman voy a abrir un nuevo despacho el Backman Group con sede aquí en Nueva York y en San Francisco tendremos seis socios inicialmente y en cuestión de un año llegaremos aproximadamente a unos 20 ¿quiénes son estas personas? bueno no puedo revelar sus nombres ahora estamos ultimando detalles negociando los puntos más complejos es algo muy delicado pensamos cortar la cinta inaugural el primero de mayo causará sensación no lo dudo pero ¿no será un bufete jurídico? no pero tenemos previsto añadir más adelante una sección jurídica pensé que le habían retirado la licencia cuando en efecto pero con el indulto pero con el indulto puedo volver a presentar el examen del colegio de abogados si me apetece empezar a presentar demandas volveré a echar un vistazo a los libros y conseguiré la licencia pero no en un futuro próximo ahora tengo demasiado trabajo que hacer ¿qué clase de trabajo? poner en marcha la empresa conseguir el capital y sobre todo reunirme con posibles clientes ¿podría facilitarme los nombres de algunos de esos clientes? por supuesto que no pero espere una semana si la información ya estará disponible solo el teléfono del escritorio y Bachman frunció el entrecejo un segundo es una llamada que estaba esperando se acercó y levantó el auricular Sandberg le oyó decir ¿Bachman sí? hola Bob sí mañana estaré en Nueva York mira te llamo dentro de una hora ¿de acuerdo? ahora mismo estoy ocupado colgó diciendo perdón era Neil llamándole según lo acordado exactamente a las 9.15 cosa que seguiría siendo cada 10 minutos a lo largo de una hora no se preocupe dijo Sandberg hablemos de su indulto ¿ha leído los reportajes acerca de la presunta compra de indultos presidenciales? que si los he leído ya tengo preparado un equipo de defensa Dan mis chicos ya están en ello cuando los federales consigan reunir un gran jurado si es que lo consiguen les he comunicado que quiero ser el primer testigo no tengo absolutamente nada que ocultar y la insinuación de que pagué dinero a cambio de un indulto es perseguible legalmente ¿se propone presentar una demanda? por supuesto que si mis abogados están preparando ahora mismo una demanda por difamación contra el New York Times y su lacayo Heath Freak será muy desagradable será un juicio tremendo y me van a pagar un montón de dinero ¿está seguro de que quiere que yo lo publique? pues claro que si y ya que estamos permítame dedicar un elogio a usted y a su periódico por la discreción de que han hecho gala hasta ahora es muy insólito pero admirable sin duda el reportaje de aquella visita de Sandberg a la suite presidencial ya habría sido más que suficiente para empezar pero ahora el reportaje acababa de ser lanzado a la portada de la mañana siguiente simplemente para que conste ¿niega usted haber pagado a cambio del indulto? lo niego rotunda y categóricamente y presentaré una demanda contra cualquiera que afirme lo contrario pues entonces ¿por qué lo indultaron? Backman cambió de posición en su asiento y estaba a punto de lanzarse a una larga explicación cuando sonó el timbre de la puerta ¡oh! el desayuno dijo levantándose de un salto abrió la puerta y un camarero con chaquita blanca entró empujando un carrito con caviar y toda clase de exquisiteces huevos revueltos con trufas y una botella de champán Kruger en un cubo de hielo mientras Backman firmaba la cuenta el camarero descorchó la botella una copa o dos preguntó el camarero una copa de champán Dan Sandberg no pudo por menos que consultar su reloj parecía un poco temprano para empezar a beber alcohol pero ¿por qué no? ¿cuántas veces podría estar sentado en la suite presidencial contemplando la casa blanca mientras se bebía un champán que costaba 300 dólares la botella sí pero solo un poquito el camarero llenó dos copas volvió a dejar la botella de Kruger en el cubo de hielo y se marchó de la habitación mientras volvía a sonar el teléfono esta vez era Randall desde Boston el cual tendría que pasarse una hora más sentado junto al teléfono mientras Backman terminaba el asunto que tenía entre manos colgó ruidosamente el teléfono diciendo coma algo Dan he pedido suficiente para los dos no gracias antes ya me he tomado un bollo Sandberg tomó la copa de champán y dio un sorbo Backman mojó un barquillo en un montón de caviar de 500 dólares y se lo metió en la boca como habría podido hacer un adolescente con maíz frito y salsa masticó mientras paseaba con la copa en la mano mi indulto dijo le pedí al presidente Morgan que revisara mi caso y la verdad es que no pensé que tuviera el menor interés pero es una persona muy astuta Arthur Morgan si muy infravalorado como presidente Dan no se merecía la aplastante derrota que sufrió se le echará de menos sea como fuere cuanto más estudiaba el caso Morgan tanto más se preocupaba supo ver a través de la pantalla de humo del gobierno tapó sus mentiras como antiguo abogado defensor que era conocí el poder de los federales cuando estos quieren atrapar a un inocente ¿está diciendo que era usted inocente? por supuesto que si no hice nada malo pero se declaró culpable no tuve más remedio que hacerlo primero nos acusaron a J.C. Howard y a mí con pruebas falsas nosotros nos cedimos que se celebre el juicio dijimos que nombren un jurado les pegamos tal susto a los federales que hicieron lo que suelen hacer siempre fueron por nuestros amigos y nuestras familias estos idiotas dignos de la gestapo acusaron a mi hijo Dan un chaval recién salido de la facultad de derecho que no sabía nada de mis asuntos ¿por qué no escribió usted nada acerca de eso? si si escribí sea como fuere no tuve más remedio que asumir la culpa para mí se convirtió en un honor me declaré culpable para que se retiraran las acusaciones contra mi hijo y mis socios el presidente Morgan lo comprendió por eso me indultaron me lo merecía otro barquillo otro bocado de oro otro trago de Kruger para regarlo paseaba arriba y abajo ahora sin chaqueta como un hombre que necesitara librarse de muchos pesos de pronto se detuvo y dijo ya basta de hablar del pasado Dan hablemos de mañana mire la casa blanca allá al fondo ¿ha asistido alguna vez a una cena de estado smoking guardia de honor de la marina a la bandera elegantes damas con preciosos vestidos no Batman se acercó a la ventana y contempló la casa blanca yo he estado un par de veces dijo con cierta nostalgia y volveré deme dos o puede que tres años y un día me entregarán en mano una invitación de cartulina con letras doradas en relieve el presidente y la primera dama solicitan el honor de su presencia se volvió y miró con una relamida sonrisa a Sandberg esto es el poder Dan para eso digo sería un buen reportaje pero no exactamente lo que Sandberg quería devolvió bruscamente al intermediario a la realidad con un repentino quien mató a J.C. Hover Batman encorvó los hombros mientras se acercaba al cubo de hielo para otra ronda fue un suicidio Dan pura y llanamente un suicidio J.C. se sintió humillado hasta el límite de lo increíble los federales lo destruyeron y no supo soportarlo bueno pues es usted la única persona de la ciudad que cree que fue un suicidio y yo soy la única persona que conoce la verdad publíquelo haga el favor lo haré hablemos de otra cosa francamente señor Batman su pasado es mucho más interesante que su futuro tengo una buena fuente que dice que usted fue indultado porque la CIA lo quería poner en libertad que Morgan se vino abajo ante las presiones de Teddy Maynard y que lo escondieron en algún lugar para ver quien lo atrapaba primero necesita otras fuentes o sea que niega que no se puede estoy aquí Bagman extendió los brazos para que Sandberg lo pudiera ver todo estoy vivo si la CIA me quisiera muerto ya estaría muerto tomó un sorbo de champán y añadió búsquese otra fuente mejor ¿le apetecen unos huevos? se están enfriando no gracias Bagman echó una buena ración de huevos revueltos en un platito y se la comió mientras paseaba por la estancia de ventana en ventana sin jamás alejarse demasiado de la vista de la Casa Blanca están muy ricos llevan trufa no gracias ¿cuántas veces los toma como desayuno? no muchas ¿conocía usted a Bob Kreitz? pues claro todo el mundo conocía a Bob Kreitz ¿llevaba por aquí tanto tiempo como yo? ¿dónde estaba usted cuando murió? en San Francisco en casa de un amigo lo vi en los telediarios francamente lamentable ¿qué tiene Kreitz que ver conmigo? simple curiosidad ¿significa eso que se le han acabado las preguntas? Sandberg estaba repasando sus notas cuando volvió a sonar el teléfono esta vez era Olly y Batman le dijo que le llamaría más tarde tengo un fotógrafo abajo dijo Sandberg a mi jefe de redacción le gustarían unas cuantas fotografías naturalmente Joe se puso la chaqueta se arregló la corbata se alisó el cabello y se estudió los dientes en un espejo después tomó otra cucharada de caviar mientras se presentaba al fotógrafo y descargaba su equipo este ajustó la iluminación mientras Sandberg mantenía la grabadora en marcha y lanzaba otras preguntas la mejor instantánea según el fotógrafo pero también la que a Sandberg le parecía muy bonita era una imagen de Joe sentado en el sofá de cuero color rojo oscuro debajo de un retrato que colgaba en la pared a su espalda posó para otras fotografías junto a la ventana procurando que la casa blanca siempre apareciera en la distancia el teléfono seguía sonando pero al final Joe no le prestó atención Neil tenía que ir llamando cada cinco minutos en caso de que Joe no contestara una llamada y cada diez en caso de que contestara después de una sesión fotográfica de veinte minutos el teléfono los estaba volviendo locos el intermediario era un hombre ocupado el fotógrafo terminó recogió su equipo y se marchó Sandberg se quedó unos cuantos minutos y al final se encaminó hacia la puerta al salir dijo mire señor Beckman mañana esto será un gran reportaje no le quepa la menor duda pero para que lo sepa no me creo la mitad de todas las trolas que hoy me ha dicho ¿qué mitad? usted era totalmente culpable y Howard también él no se suicidó y usted huyó a la cárcel para salvar el pellejo Maynard le consiguió el indulto Arthur Morgan no tenía ni idea de nada muy bien esta mitad no es importante ¿cuál es la importante? el intermediario ha regresado encárguese de que eso figure con toda claridad en primera plana Maureen estaba de mucho mejor humor su día libre jamás había valido mil dólares acompañó al señor Beckman a un salón privado de la parte de atrás lejos del parloteo de las señoras a las que estaban peinando en el salón de la parte delantera juntos estudiaron los colores y los tonos y al final eligieron uno que resultara fácil de mantener para ella mantener significaba la esperanza de mil dólares cada cinco semanas a Joe le daba igual jamás volvería a verla la peluquera transformó el blanco en gris y añadió el castallo suficiente para borrarle cinco años de la cara allí no estaba en juego la malidad la juventud no importaba sólo quería esconderse la última invitada que lo visitó en la suite lo hizo llorar Neil el hijo al que apenas conocía y Lisa la nuera a la que jamás había visto le entregaron a Carrie la nieta de dos años con la que sólo había podido soñar al principio la niña también lloró pero después se calmó cuando su abuelo empezó a pasear con ella en brazos por la habitación y le mostró la casa blanca allí al fondo la llevó de ventana en ventana y de habitación en habitación haciéndola saltar entre sus brazos y charlando con ella como si tuviera experiencia con una docena de nietos Neil sacó más fotografías pero de un hombre distinto que ya no llevaba un elegante traje sino unos chinos y una tamiza a cuadros escoceses con los extremos del cuello abrochados con botones lejos quedaban las bravatas y la arrogancia era un simple abuelo disfrutando con una chiquilla preciosa el servicio de habitaciones le subió un tardío almuerzo a base de sopas y ensaladas y todos disfrutaron de una sencilla comida familiar la primera de Joe en muchos muchos años comió con una sola mano pues la otra la tenía ocupada sosteniendo a Carrie sobre una rodilla no dejó ni un solo momento de brincar les advirtió acerca del reportaje que al día siguiente se publicaría en el post y les explicó los motivos que se ocultaban detrás del mismo era importante que lo vieran en Washington y de la manera más visible posible le permitiría ganar un poco de tiempo y confundiría a todos los que tal vez todavía seguían buscándolo causaría sensación y se hablaría de él durante varios días mucho después de que él se hubiera ido Lisa quería saber hasta qué punto corría peligro y Joe le confesó que no estaba seguro desaparecería algún tiempo cambiaría de sitio y procuraría tener siempre mucho cuidado en los últimos dos meses había aprendido muchas cosas regresaré dentro de unas cuantas semanas dijo y vendré de vez en cuando espero que dentro de unos cuantos años la situación sea más segura ¿a dónde vas ahora? preguntó Neil tomaré el tren con destino a Filadelfia y después volaré a Oakland me gustaría visitar a mi madre sería bonito que le enviara a Isuna Postal yo me lo tomaré con calma y al final acabaré en un lugar de Europa ¿qué pasaporte utilizarás? no los que ayer me facilitaron ¿cómo? no pienso consentir que la CIA controle todos mis movimientos excepto en caso de emergencia jamás los utilizaré ¿y cómo viajarás? tengo otro pasaporte una amiga me lo prestó Neil le miró con recelo como si ya supiera lo que significaba la palabra amiga pero Lisa no lo entendió y la pequeña Carrie aprovechó el momento para ensuciarse Joe se apresuró a devolvérsela a su madre mientras Lisa estaba en el cuarto de baño cambiándole el pañal Joe bajó la voz diciendo tres cosas primero busca una empresa de seguridad para que examine tu casa tu despacho y tus automóviles puede que te lleves una sorpresa costará diez billetes de los grandes pero hay que hacerlo segundo me gustaría que buscaras una residencia asistida cerca de aquí mi madre tu abuela está abandonada allí en Okan sin que nadie se ocupe de su situación una buena residencia costará de tres a cuatro mil dólares mensuales supongo que tienes el dinero tercero si tengo el dinero está en una cuenta de aquí en el Maryland Trust tu figuras como uno de los titulares retira veinticinco mil para cubrir los gastos que has hecho hasta ahora y guarda el resto a mano no necesito tanto bueno pues gasta un poco más hombre suéltate un poco lleva la niña Disney World como nos mantendremos en contacto de momento por correo electrónico el sistema de Grinch soy un auténtico mago de la informática sabes hasta que extremo estás a salvo papá lo peor ya ha pasado Lisa ya estaba de vuelta con Carrie la cual quería regresar a la rodilla saltarina Joe la retuvo en sus brazos todo lo que pudo padre e hijo entraron juntos en Union Station mientras Lisa y Carrie esperaban en el automóvil el bullicio y el ajetreo volvieron a poner nervioso a Joe le sería muy difícil librarse de las viejas costumbres tomó un carrito y lo llenó con todas sus pertenencias compró un billete para Filadelfia y mientras ambos se encaminaban lentamente hacia la zona de los andenes Mill dijo quiero saber de verdad a dónde vas Joe se detuvo y lo miró regreso a Bolonia aquí tienes una amistad no es cierto si de sexo femenino pues si por qué será que no me sorprende no lo puedo evitar hijo siempre ha sido mi debilidad es italiana mucho es auténticamente especial todas eran especiales esta me salvó la vida sabe que regresas creo que si por favor ten cuidado papá te veré dentro de un mes aproximadamente ambos se abrazaron y se dijeron adiós fin sí Gracias por ver el video